Un momento Dios, esto es para mi completamente first time, eh Y para muchos Nos tiramos los buffos antes de los primeros, pues, antes del boss, mejor, ¿no? Si, 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 tiralo Promote toro, si quiero probar una cosa, a ver si me funciona la... ¿Puedo marcar? ¡30 minutos dura la comida! ¡Que bien, loco! ¡Que bien, loco! Eh, yo hago el battle shout para hacer el commanding, ¿ok? Ok, ok Focos caballos aquí, ¿no? Ya sé Pulemo derecha Pulemo derecha Tira en mi potis y voy Puleo este que es... eso, con dos Venga Me preocupes... ¿Vale tu calavera? El Ciro Yo no tengo pata Si, pata todo el mundo, Ciro Si, si, dos segundos Si, si... Mirad lo del pvp y todos los rollos, por como está yendo estos bellos Estaba arreglado, tío, antes Cuando estaba yo en una mazmorra Me había pasado y... Y bien, eh Cuidado con esas cargas que... Juntadlos, juntadlos Que cargan a un tío rano Que cargan a un tío rano Que cargan a un tío rano Por ejemplo Por ejemplo Espera, espera, patrón Patrón Eh... Marca... Calavera Tira hasta aquí Caballo, ¿no? Si A calavera, a calavera A ver Osea, empezamos en un establo, ¿no? Ok Parece SFK esto Suelta montura este Si Midnight Eh, perdón Que música tan... Eh... De... De... infierno, eh Que infernal, tío Madre mía, tío Con los órganos ahí A tope Mamá Que miedo ¿Cuánta vida tenéis los tanques? A ver 12Ks Y 12Ks también 13Ks 13, 14 Joder, pa' estar empezando... Eh... Alguien tiene mucho hueco en el inventario Y pueda darle Nid Eh... Tolus, ¿me has leído el Wisp? Pfff... Yo... Tengo cierto hueco Eh, Sirius, Sirius Sirius Te... Te... Te tienes que poner de healer, hermano Lo... Lo puse ahí en el post Perdón Salte... Salte pa' fuera y te invocamos Vale, vale, voy a cambiarme Luego te damos... Mételo en un portal, Fucius Si Un portal A... O creo que donde sea Bien curado ya, caro Buah, lo que pasa es que el... Eh... Se acababa de tirar el Supreme Power Que mala suerte Si, si Pilla, pilla la pasta para el retalenteo Bueno, luego te lo damos Eh... Hazle un portal, Fucius Fucius Un portal, porfa De piedras ¿Cuál es la montura que cae aquí? Eh... Un caballo Ah... Ogri, Ogri Ogri El Fieri Warhouse, este Está chulo, la verdad, eh Está bastante chulo Me mola No cliquéis Pasillo Hago ya afuera Bueno, pues ya estaría, ¿no? Raid off Raid off, nos vamos, hijos de la gran puta Podemos seguir, ¿no? Hostias ¿Qué pasa? Igual hay que salir todos, eh Hostias Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Han pasado cosas Han pasado cosas y hemos vuelto a entrar Yo tengo zapper, eh Tengo... Tenéis zapper Tenéis zapper Go, 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 go Vamos Ir pensando en rebufaros ahora otra vez Que calpala, eh ¿Para este ticket? Palaprins, palaprins Sí, sí Por la puerta cerrada vas a entrar ahora Hola, putita Otro, otro Hay no meter gente, eh, gilipollas Vaniseo para meter leche ¡Hostias! Me la bloqueo, eh Me la bloqueo Gran maso Grande loquete Vale, eh Le dejamos el summon hecho Y goes Porque el... El del PRIES está al lado, ¿no? Creo recordar Del TP El de mago, creo que sí Creo que sí Que me tiro yo el summon Que tengo que ir a pillar una cosa Vaya Vale Se ha puleado, creo Mira, se ha quedado dentro El notas ese Nice Annabelle Hola Toma Toma Te has traído el trinket contra un death, Xokas ¿Cómo? El trinket contra un death El de 80 de AP Si no es el gordo Yo no lo tengo, amigo Si no es el gordo Yo no lo tengo Y que otro trinket tienes Ah, bueno El bueno El Arkelos El verde, o sea, es un pe... pepazo, vamos ¿Estáis todos fuera o me ha metido en otra idea? No, estamos todos fuera Estamos todos fuera Ah, ¿ya te llegó el summon y has entrado? Joder, que rapidez No, si me lo tiré yo a mí mismo ¿Qué haces? ¿Me tiras otro, cabrón? A ver, ¿pero le habéis metido en summon al PRI o no, hijos de la gran puta? Coño, pues está cambiándose los talentos, hijos Está cambiándose... Vale, un par de minutos Acuérdate de aprender luego No me digas que no me... Truc Yo me he traído la filantería, muchacho Pues tira ya No, no, la tengo, vale Sí, sí, la tengo, la tengo Voy con pollo para el grupo 1, eh Me voy a tirar de open ahora Great ¿Pues está Sirius ya? No ¿Por qué cuando entras en la dungeon te pone literalmente para... Hacia afuera, mirando hacia afuera, tío? Sí, casi salgo el 3 veces ahí, es Mete Strap en este, Bruce Si quiera ese Espera, no estoy, eh Lo sé, lo sé, lo sé No, ni... No estamos pooleando Vale Pero podríamos, joder Estamos aquí todos dentro, ¿no? No, no, falta gente Este es el pool de 4, ya Ya hay daño Sirius, ¿te da con el sumo o te tiramos otro? Es suficiente, tienes Vale Pues no lo de explicar Sí Imagina que cae la montura el primer run Me parto la polla Sería la polla la verdad Con que cae el enchan Ya pues como caiga el mungu me va a doler los 15 dajes que le he puesto a la lata Hostia cae la esquemática No velas ¿no? No pero que QW Bueno la guin te paga el subio enchanting Entra, entra, entra No, si sale recibe que se la lleve Yo voy a tropear enchanting Ya lo sabes Si Que se la pille de carta De carta ¿Cuál estamos? ¿Cuando ponéis calaveras focus o...? Trampa Claro coño Trampa No, trampas cuadrado Solo se polea derecho Ah Poleando ya eh Entra el calavera, trampa Da igual Matamos a otra tía Ya la otra Juntad 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 ¿Qué es eso? Dale, Fucius, Big Rats. El único que usa fuego, venga, dale. Yo uso los Flameshocks. Sí, ¿no? Tírame a otros Kings cuando pueda, Cacto. Sí. Se me ha quitado cuando no sale. Estoy haciendo los. Me he rayado el buoy, perdón. Vale, en este es una trampilla. Deja de poliar el... Puedes shaklear también, son un death. Vale. Porque shakle... En vez de trampa, shaklea directamente al cuadrado, Sirius. Polea con shakle. Polea con shakle. Venga. Cojo yo la Stable Hunt y el otro caballo. Eh, no. Perfecto, perfecto. Vale, da igual. Vale. 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 Venga todo el mundo, todo el mundo, venga Shackle a... eso es Cojo yo la otra tía, no hay problema Si, si no me llevan el agro de opens ¿Se ha rompido una trap? No voy Shackle si quieres no voy Una cosa importante, Fucius, en este boss tío Eh, prioriza siempre decursar, ¿vale? O sea, porque mete una cruz a la melee que le hace fallar y tal Siempre te da igual tu de pesa aquí, básicamente Pero tu decursa todo lo que veas Me llevo yo el caballo novi y tu te llevas al tío cuando spawneas Ok, mejor Se juntan, o sea, se separan a 75 así y se juntan después Te lo pillas y ya está Mmm... suave con el agro, eh Empiezas tu, ¿no? Si Vale ¿Quieres el...? Métele el MD a novi cuando el tío sale Novi, ok No, no, primero tienes que matar a uno y luego a otro Tienes que alejarlos, eh O sea, yo cuando lo tanqueo te lo haces ahí a la izquierda y ya está ¿Vale? ¿Estamos? Si, si Venga, go Ahí está, ahí está, ahí está, no... Sepáralo No van a estar juntos nunca, ¿verdad? No... No, 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 no Ponte... Todo es encima de Sirius Todo es encima de Sirius Te marco un cuadrado O sea, los Rangel, los Rangel Y básicamente va a ser novi... Tú y yo... Intentamos pillarlo, eh Cuando se junta Se juntará ya mismo, eh ¿Es BL? Eh... yo cuando me diga ahí lo tiro ¿Cuándo se...? Eh... esperate un segundo, ahí, ahora Esperad al agro, esperad al agro, esperad al agro Lo tengo yo Lo tengo yo Tira BL, tira BL Guau, se me olvida el BL siempre ¿Curse, porfa? Gracias La carta, ¿puedes juzgar un wystar? Juzgar Buena de curso este Muy bien Gracias a tu chat, no falta estamina porque Sirius salió de la parte, pero... Tírala ahora, que no te importa Eh, venga Mierdón, algo decente ¿Quieres limpiarlo de la izquierda o...? Eh, no, no, no Está la cuesta, Luz Es verdad Es verdad Si lo necesitáis, tiradle Eh Los dos, ¿no? ¿Te hacen un hijo o qué? Y ha pasado de los dos, seguro Claro, sí ¿Has pasado de los dos? Sí, pero va, eh ¿Por qué? Entra de A Entra de A, eh Entra de A Chocas, tradearle soyacarta, lo de Mayan Y tiradle pass a las cosas Tiradle pass, no me tiré aquí Pass o nid, pero no tiréis gris, tío Eh, vale Vale Pongo una trampa, Bruce, por si acaso No sé si pulle a todos los cinco o... Toda la party necesita el Fortitude Green Tenemos un PL, ¿no? ¿Solo? Sí Ah, el chaval solo, ¿no? Cada 30, ¿no? Cada 30, ¿no? Cada 30 lo tienes, ¿no, Machava? Eh... Cada 10 Relajar, relajar, eh Con las áreas aquí No, pues ya No, claro Un cubo No, pues ya No, pues ya No le tienes No, pues ya No, pues ya No, pues ya Tira la cueste Pues ni yo ya, ni de coño, ¿no? Pues voy a tirarle yo a los verdes, tío Yo no tengo mucho espacio Yo es que no sé cuántos verdes caerán A ver, si quieres los cojo yo, pero... A ver, tengo espacio, tengo cierto espacio Pues tírales tú a los verdes Vale Mira, yo si quieres todo lo encanto, ¿eh? Venga, vale Claro, si son pa' desencantar, ¿no? Ya que vaya desencantando él y ya está Sí, sí Venga, subid aquí Esto va a ser divertido ¿Queréis... ¿Queréis frost trap para que te hagan? Sí, creo que sí, creo que sí Me pillo yo el gordo en el tanto Primer paco, ¿eh? Niña pulea fácil, ¿eh? Si subimos las escaleras Sí, sí Sí, sí, quedarse aquí Hay que hacerlo Hostia, son unos... Los de Blackwingler Pero estos no son élites, por lo menos Se viene siguiendo de por la web Nada, caen como moscas, tío Sí Sí Hay que hacerlo son élites Sí, sí, bien, bien, bien ¿El boss es en esta sala? No A la izquierda, a la izquierda Vale ¿Yo este lado? Sí A lo mejor se vienen... Nada, bien, bien Hay que limpiar toda la sala o... Te va otro no bien Bien puleado, bien puleado, bien puleado Se pueden ccear estos también ¿Viene otro? Me ha doceado el stun Ese es el valet, ese es más chungo Este mete bastante El valet no se le puede tontear Le entra el stun No, no, no A él, a este no Vale, no, lo probo No, no, no No, no, no Vale Ya es que pegamos Quedaros aquí Quedaros aquí en esta escalera No hay, no hay bien Vente conmigo No veas si lo ves Si ves lo que hay que poner Ojo, que bien los nameplates, eh, tío Es la hostia, eh Buah, esto es otra calidad de vida, esto Otra puta calidad de vida, loco Quedaros ahí Quedaros ahí Viene un waiter, sí, sí, sí Cuidado cuando mete el de buff O... Ya que ya Healers cuando mete el de buff al tanque Le pego mucho Se quita toda la armadura, eh, no Toda Sí, sí, todo, todo ¿Te ha puesto de buffo? No No Joder, no Pero ahora ya o algo, tío Eh... A ver Espera, espera ¿Estamos ya? Eh, no, no, no Quedaros ahí, quedará ahí abajo Ahí abajo, ahí abajo Como todos se irán a mirar A ver qué hay aquí, tío Espera, espera, Bruce Espera, espera, espera ¿Puedes pillar al waiter? Sí Lo pillo yo, lo pillo yo Este... este waiter se tomó un trago nublo o qué pasó? Está malito este Está lobo No meten el de buffo, tío Ufff, qué debuffo No meten el de buffo La mesilla ya, ¿no? Sí, baja la mesa Venga Para Uh, podéis entrar ya, eh Venga Pero pegadito, eh Pegadito al muro Entramos Eh, hacemos esto primero, ¿no? ¡Qué guapa está esta sala! Mira Moro, es que hijo de la gran puta No me lo he imaginado así ¿Qué marca sois? Queda uno Aquí en medio O sea, quedará aquí en medio La primera y todos los ex Hostia, me han borrachado, hija de ti Nice Sí, pega, sí Sí, sí, sí Está pegadito atrás Hostia, que me caga Eh, 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 eh Curadme, curadme Curadme Hostia Vaya trompas Vaya trompas Y eso que vais con el puto T3, ¿sabes? Que está de puta madre, ¿sabes? Aún ahora, vamos Y estoy campeado de defensa O sea, no... Pero me han metido 5k, así Nice Boom, boom, boom Eso, te la quita, ¿no? Joder Me llega el BL, eh, Pablo ¿Se puede pillar el esqueleto ese solo? Sí Le meto, le meto demo directo, eh No, pero en verdad vamos a cogerla Tarde, tarde, el Shuriken El Shuriken va a despegar Es que no... Va muy rápido, eh Sí, sí Con el Shuriken no hay bromas Hostia, se ha venido Oh Tiró tanto B Tiró tanto B Curadme No veo nada y estoy ceceado Nada, bien, nada, bien Sí, sí, remontamos, remontamos ¿Lo matáis? ¿Lo matáis? Está bien, está bien, está bien ¡Vamos, vamos! Hazlo hasta que muertos By the way Pero podéis, podéis rematar A ver si tú haces Es que... Yo me largo, yo me largo No, no, hay que... Hay que... Pular la mesa primero Ha sido culpa mía, habéis dicho Pero la novilla esa nos mató a 3 mele ¿Volvemos andando o queréis que tiran? No, no, no estamos al lado No metas nodos hoy Que si no... Yo creo que el problema ha sido los que estaban casteando al fondo, eh No, no, ha sido porque han folleado a esos dos para juntos Ya, pero que había trao 4 en el fondo casteando Y a Sirion han deleteado y a mí me he tirado pompa y cuando he salido igual, ¿sabes? A los de atrás, meterle choque, counter spell Kick Yo sin problema, sí Es que al no poder losear a estos es más problemático, pero sí A ver con las granadas también ¿Se les puede losear? Sí A ver si lo sacamos de la sala, supongo No, 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 ahora os enseño ¿Con alguna silla a lo mejor o...? Ahí detrás del pila O en las columnas, ¿no? En... Sí En estas mierdas, ¿no? Lo hacemos como... Como hacíamos... En Netherwinds Pegadito, eh Esto se le va a hacer donde estoy yo Aquí, aquí Ah, también aquí, claro De puta madre El enraje ese no se lo puede quitar, a ver, pavo No Hostia De ninguna manera, ¿no? Está un poquito Le cae en 27 Está un poco más, ¿eh? Ahora mismo el tío ¿Sabes lo que se puede comprar, tío? No la tengo... ¿Por qué no me sabe, tío? Hostia, la música es la hostia Es la polla Yo la tengo puesta y es la polla Los scrolls, tío ¿Tenéis algunos scrolls de sobra? A mí se me fue la olla Encima no, tío Pero no te rayas ¿Tienes scrolls aquí, frío? Hostia, yo me olvidado de los scrolls también Buah, es que vengo sin la potea tapo Y sin los scrolls Patético, la verdad Guardarlo, guardarlo Pero nos van a hacer falta para mañana No más Que para hoy Que hoy es un poco más chill No estamos ya, eh Venga, go Pido el guardete, tolf ¿Qué pasa? Pido la mesa primero, tío O pilla esto Esqueleto Waiter, waiter Bien Vamos a echar de menos el set del tier 3, eh, novi Cuando lo cambiemos, tío Cuando falles todas las hostias Sí, tío Es que ya no Ahora no falles nada Esperar atrás Que lo hago los second door Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Sin money al town Este bicho Tienes que aprender una cosa Y la vais a aprender a base de hostias Sí, sí, sí O respetáis el agro y no pegáis de open Os vais a morir mucho Lo voy a permitir solo una vez Pero ser conscientes No es classic Sí, es que te sorprende que... Es que en classic íbamos los tanques Con un 45% crítico Yo llevo ahora mismo un 12, ¿sabes? Uff, hurts Leo, eh, Leo Por fin el mundo sin wall buffs, tío El mundo real Porque el otro era irreal, macho No pegáis, no pegáis, no pegáis Está bien Que vengan, ahí Ahora Bien hecho, bien hecho A ver, ¿qué tenemos? ¿Has visto el moro? Es que nos ha tocado, chingón El Arms Warrior La Paladin La Priest La Priest dispelé al FC O sea que hay que... Hay que... La Priest Sí Shackle ¿Y te llevas tú al Arms Warrior Y le metes Trap, Bruce? O lo nukeamos directo Sí, sí Le meto Trap Se le me deletea Como me pillo Como me resista ¿Cómo lo vamos a hacer? Full nuke Calavera, ¿vale? Shackle Cuadrado Y te llevas este Y lo metes en Trap Bueno Amorói, sí, tú pilla vos, tío Eh, by the way El Pala también El Retreat también No hace... Esperen Sí, creo que sí Eh... Bueno, espera, tengo que comer Me da tiempo Sí, sí El Focus es el Boss O son los adds No, 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 no El... Focus Calavera La Calavera Y X Calavera y luego X Y estarán dos juntos, ¿verdad? Sí, estarán juntos Están juntos Eh... Tienes que mantener el Quadrant Shackle Prácticamente todo el combate Si es estatal loro Y rompemos el Trap Después No paséis del segundo tanque en agro en este boss, ¿eh? Porque mete Gauch al... Al Main Target y... Y pasa al segundo Puleadlo hacia la derecha Deja la Trap a este lado Vale Que pule a Sirius Con el Shackle Mejor al otro... Mejor a este lado, ¿eh, Bruce? Mejor tanquearlo todo aquí Vaya que pase la cosa Sí, sí, sí Eh, pillo yo Calavera Y pillo yo X también, ¿vale? Bueno Tened cuidado, por favor No habráis con Fulao, ¿eh? Que vais a morir Dios Pulse Focus... La... La Calavera ya tiene que morir Puleas tú, Bruce, ¿entonces? Le entra en el... No, pulea con Shackle Debería pulear Sirius con Shackle ¿Al puleo cuadrado? Sí, en 10 segundos Mira el pull Espérate Entra en tú y tú, ¿no? Eh, sí, sí Cuartillo, Calavera del Tiron y todo, ¿no? Decirme cuando tiro BL Cuando venga En cuanto esté... Venga, venga Tira el Shackle Tira el Shackle al azul Al azul Dejad que pillo agro Dejad que pillo agro Dejad que pillo agro Dejad que pillo agro Le meto otro stun Chocas te va a morir, como el meca gozándolo y te moz. No, yo estoy bien porque tengo todo bajo, claro, claro, yo tengo Vanish, yo puedo pegar como un loco. Matamos el trap, matamos el trap, no traigo el boss, no Vanish. ¿Me metes más boba al primer sangrado? Eh, así que sí, bueno, yo que sé, como digan los healers, a ver a quién se lo mete. Se lo metió al Novelas, tío, perfecto, perfecto. No le bopeis, no le bopeis. Dejar que suba a tolus en agro, chicos. No tardo, no tardo, tira BL, tira BL. Chaca? Ahí. Voy a zurrarle. ¡Hijoputa! ¿Eh? Se lo metió a Rube, tío. Eh, le puedes meter la box si quieres ahí a carta, ya está, sí. Quítatelo. No, no está descanso. No, no está descanso. No, no está descanso. Ha clic derecho, tío, clic derecho. Ya, ya, ya. Ha estado una mano. Reza por un bongo, chavales. No está pegando ni sello, en verdad, Novelas. No está pegando ni sello, en verdad, Novelas. Fua, llevo la stone y llevo todo bopeado. 15k de arma. Falta el shaggy. No resetea agro aquí, ¿verdad? No. Vale. No está mal, no está mal para que la quiera. Si juegas dagas, llevar esta es muy tocha. Bien jugado. Bien jugado, eh. Ese boss se te puede liar en un momento. Healing touch. Pídatelo a los cines. Sí, sí, sí. Pídatelo. Pégalo a la derecha, eh. Pégalo a la derecha. ¿Quién quiere la daga? A ver, yo pa' pvp, pero no. O sea, si tú la necesitas para todo, pídatela. No, 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 no. No es mi bis, pero la puede usar. Pues píllala. Yo lo único que quiero de esta raid es la espada. O sea, todos los mames. Le meto un grid y ya está. ¿Estáis aquí todos? Ah, no. Fucios. Espera, espera, espera. Fucios, hijo. Espera, ¿a qué? Espabila, loco. Se ha ido al baño allá. No, no, no. No, no, no. O sea, tú la llevarías perma puesta, ¿no? No, no es mi bis, pero lo puedo usar ahora. Vale. Vale. Eh... A ver. Sí, nada, lleva. Es que a mí me la suda. O sea, a mí me la suda. La putada. Solo se la lleva el mago. Se la lleva el mago. Vale, vale. ¡Oh! Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Os digo una cosa. Os digo una cosa. Esto... Esto va a caer a casco porros, tío. Tierra un puto roll entre... Te lo rogues. Es que son los cuatro, eh. Es que son... No, machaca. Ah, machaca también le hace falta. Claro, es verdad. Que machaca solo lleva leather. El hijo de la gran puta. Venga. Le pegamos un nif... De roll. Simplemente. Los dos rogues. Tú y... Tú y machaca también. Venga. Vale. Como hombres. Venga. Con todo, eh. Sí, sí. Con todo, venga. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Fucking go! ¡No lo quiero para nada! ¡Pero me suave la polla! ¡Me lo pongo! ¡Vamos! Mi primer enemigo. Pues me lo voy a poner ya, eh. Caen mucho. Caen mucho. Eh, chicos. ¿Te haces de fumar porros? Yo siempre lo voy a poner de calle. Eh... Venid. ¿Dónde estamos nosotros pegaditos? 89. O sea, hemos roleado lo mismo y lo has ganado tú. Lo he ganado yo porque, bueno. Soy... Una persona especial. Entonces, con 89 gano. Que... Vaya roles, chaval. Eh... Meternos... Cortales a los de atrás, chicos. TC a los de atrás. Ahí, ahí. No sé. ¿Uno más? Ahí contra... Bueno. Tiro grounding ahora. No, no. Eh... Pegale. Tira... Tira. El ballet... Ya sabes. Te lo ha explicado ya una vez. Pero qué es la habilidad que pega tanto de este tío? He pegado mucho, tío ¿Es simplemente una hostia normal o es una habilidad? Te mete un botellazo, tío Por si acaso, espera, espera Qué guapo Un botellazo Un botellazo, te mete un botellazo, literal Qué grande Cuidado, cuidado Venga, pegaditos aquí Nos quedamos dentro, ¿no? Subimos Subimos Estamos poleando, venga No hay nada, no hay nada, que venga ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Y si se puede entrar de a los ítems, no? En Rage Bueno, te ha podido pasar los brazales Antes chocan, ¿no? Sí, se los pasé antes Se puede, se puede, sí, tiene un mítico de dos horas La mítica, mítica Me cago en la puta madre que me parió Holy Me ha metido demo ya Que tío No le entran en stun ni nada, tío Están hechos a mala leche, hijo de puta Quedarán aquí, voy a hacer los cons ¿Y cómo se llama el buffo de la física? ¿Qué buffo? Blessing of Protection Cancela la blessing Sí Vale, detrás Cuidado, un salva en contra. Lo tienes novi. Ay, perdón, yo le estoy dando a Gris. Perdón. Le está dando a Nid. Vale, gracias. Mejor, mejor. Porque yo es que es una inercia que... Pegadito, no puleéis. A la derecha, a la izquierda. Y quedaros ahí, quedaros ahí. Está muy guapo Karazhan por dentro, me encanta. Ah, podéis entrar, entrad. Entrad que os acabéis la... Estos se monean dos perros. Ahí, perdón. Te he tanteado el tuyo, ¿no? La succubus, ¿no? Esperad, ¿dónde está la pata? Nah, pulemos esto. La concubina era la hija de puta, ¿no? Sí. Pillo el primero, va. Tienen que demostrar sus habilidades de robe, tío. That's right, baby. Tenéis que meterle un... El casteo... Aquí no sé cómo será, pero era de 0,5 segundos, eh. Tenéis que meterle un Kidney en ese casteo. Vale. Great. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Eh, eh... Lo casta el 50%, la concubina. Vale. Concubina. Concubine, ok. Intuyo que la traducción es concubine, ¿verdad? Sí. Sí. Eh... Un Shackle, también, aquí. A ver... Es un pool de 4. Shackle a este... Y la otra, Nightmistress, metele calavera. Aquí. Ah, es primero la... Sí. Opus a la calavera, eh. Corta. Interrumpirle, que venga. He cortado una, pero la segunda no. Tenerlos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ese totem, quítalo. Venga. Pegaros aquí. Venid conmigo. Venid conmigo, venid. Aquí. Al pasillo. Se fueron ya, se fueron ya. Se fueron ya, se fueron ya. Se fueron ya, se fueron ya. Que giran a la derecha, no vienen hasta el fondo. La X a concubina, mira. Cuando llegue al 50%, le metéis un stun cuando empieza a castear. No, no, no. Tiene que empezar a castear. Ay. ¿Quién lo ha hecho? He hecho la machaca con el choque. Ah, ¿se puede interrumpir sin más? No hace falta stunear. Sí, yo creo que le cortó, ¿no? Fue corte de hecho. Sí, sí, sí. Me he cortado, lo he cortado ya. Pero vamos, que lo he hecho una vez, ¿no? Ha sido calculado, pero... Haciendo mi rotación normal y corriente, y bueno... Sí, bueno, simplemente soy un jugador que juega muy bien, pero... Culeo, Culeo. 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 Concubina es segundo. Cojo yo... ¿Dónde está? Nighthost es primero. Nighthost es primero. Joder, putas. Este igual, eh. Castea el 50. Ahí. Silencia todo el mundo. ¿Le tengo que meter otro o ya con uno llega? Mira, ahora. No, no, no tengo, no tengo. Uy... Bueno, no lo podemos quitar, que eso no es un DEAD. No, pero somos un DEAD. No lo podemos quitar. Bueno, pues lo he resistido, eh. No lo he tirado mal. Sí, el... Tú sí. Venga, pa'lante. Ok, ok. Next boss. Fua, esto con Veles va a ser un jaja, eh. No sé, tío. Tampoco está siendo... Que se stackean dos, ¿no? Igual. Sí. Se comen los dos y ya está. Hay una... La Patrol fue la que matamos ya, ¿verdad? Sí. Fue en Miss, eh. Ah, qué marcado ese. Justo, justo. Los perrillos, eh. Pegaos a la derecha, que hay una sala aquí. Y no os acerquéis mucho al botón. ¿Quieres limpiarlo o qué? No, no. No... Para una cuesta que hacerlo, pero se puede... Volvemos, chicos. Así es, así es. A ver... Esto con mucho melee es drama, eh. Maiden o Piuchu. A ver, contad un poco qué es lo que hay que hacer. Eh... Este boss... Mete... Mete un Holy Light, tío. Mete un Holy Shock. Que... Cheynea. Básicamente. Entonces, lo que vais a tener que hacer... Eh... Machaca a Rube y... Y chocas es... Esparciros. En plan... Machaca a la derecha. A Rube justo detrás y chocas a la izquierda. ¿Vale? Yo creo que me voy a quedar fuera, eh, Nubi. Porque... Lo más... En plan, lo más que podáis. Exactamente. Alrededor del boss, tú a la derecha... Machaca en medio y... Y choca a la izquierda. Y no veo, obviamente, delante. De cómo lo vemos, ¿verdad? Vale. Los casters... Repartiros también. Entre estas dos columnas tenéis que estar. Venid. A ver posición ya, ven. Venid. Mira, aquí que se ponga ya carta. Y justo enfrente allí que se ponga Sirius. Eh, chicos, no paséis los pilares. Y no se pulea el boss, ¿vale? Ir por el anillo de fuera. Estoy yendo. A ver, ¿qué crees que es el druida? Tú... ¿Tú qué crees que es el druida? ¿Qué talentos crees que lleva este druida? Al chaval que preguntó, digo. Y... Yo qué sé. Fucios que se ponga aquí. O sea, es como Zetum, básicamente, ¿no? Mmm... Sí. Sí. En el sentido de que puedes chainar y liarla, sí. Ciro, ponte aquí. Eh, una cosa. Eh, los que tengáis melees. Por ejemplo, tú, Ciro, tienes aquí un melee, ¿vale? Si el melee tiene que dar un paso para atrás para la chain, date un paso para atrás, ¿vale? Ok. Pero tiene mucho área la chain, ¿o qué? Y una cosa, y una cosa importante. Los healers, cuando vais a hacer... Porque hace un... Un repentance que te stunea. Y solo te lo puedes quitar recibiendo daño. Cuando... No sé cómo están los timers. Espero que estén bien. Vale, estamos todos. Pero... Justo antes... Dáis un pasito pa'lante y... Y os quedáis en el área para que os rompa el stun, ¿sabes? Voy yo aquí. Tú lo has hecho, ¿no? Ya carta esto, ¿puede ser? No. Vale. Pero entiendo lo que te quiero decir, ¿no? Cuando va a venir el repentance... Yo tengo mi... Mi pompa y tal. También. Si necesitáis que mueva el boss, yo también lo puedo mover para romper uno, ¿vale? Sí. Yo iré fijando quien tenga el repentance y lo muevo para que os meta uno. Vale, vale. Pero vamos, que... Que no tiene nada de vida este boss. Que yo creo que... BL... Si no lo movemos por chain, está fácil esto. Cuando le metan los Ender, ¿no, Tolo? Sí. Voy ya. Venga. ¡Vamos! Dejadme a colocarlo en el medio. Te ayudo a meter los Ender si me voy, eh. Dispela eso... Machaca. 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 En serio, estáis que despelear el totem. No tenemos totem, eh. Eh... Esparciros, tío. Estáis stackeados los rogues, tío. Y máximo rango. Máximo, máximo, máximo. El totem está, pero no tenéis puesto el PvP. ¿Desperflucios? Jodeme. No tengo timer de repentance. Ahí. Ahí está. Me he metido ahora. Teate, pompa. Teate, pompa. No. No. No velas. Esto tiene pasión, ¿vale? Estoy. Repentance. Ahora lo taunté. Ahora lo taunté. Tengo yo. No se puede taunté. No se puede taunté. No se puede taunté. Podemos hacer vanish los rogues. Sí, sí. Hacemos vanish. Traseteo. Vale. No, es que se va a ir a... Me lo voy a llevar yo. A ver si lo pilla a Tolus, venga. No peguéis, no peguéis, no peguéis. Ten cuidado los que tengáis agro a medio alto. Intentar morir en el anillo de fuera para resear. A ver si se puede resear, sacadlo. Sácalo, sácalo. El repetance se podrá bloquear, supongo. No, era mágico. Es mágico. Creo que sí. Yo creo que sí. Tiene que ser mágico. Hay que venir andando. Y el Holy Shock probablemente también. Pasa que sí. O sea que es muy rápido. Chicos, habéis comido el repetance de un healer o dos. Porque en diez segundos... No, todo el mundo es... Pero no pasa nada. Si no lo han visto, yo qué sé, tío. Es que... Si no lo vean... Lo que voy a hacer es... Pero necesito... Necesito que me lo digan para acercarles el boss y que se le rompa. Si... No... La cosa es que no tenemos que acercar nosotros, creo yo. Más que tú lo mueves... Oiga, tenéis que dar un salto alante. Vamos andando. Pero ya lo he visto, ya sé cómo es. Ya está, ya está. Vamos andando. Vamos andando. Vamos andando. Que es mejor guarda-clank para luego. Que es menos pate. Y puleaba si me lo tiró. O sea, me ha pegado dos hostias gordas. Pero no meten mucho, tío. No. O sea, me ha pegado una de 4 con 3 y una de 4 con 7, pero... Lo que hay mucho daño en área, pero... ¿Quieren meter a Sirius en la parte de melee por mí y que tire ese claw healing? Y ya está, tío. Mejor. Son los que más. Comen, en verdad. ¿De carta? Mmm... Como caray. Yo creo que se puede curar, porque aparte de... Hay da... Es daño en AOE, pero... Después solo recibe daño el tank, entonces se puede curar. Da igual, ¿sabes? Mmm. Pero... Como... Como veáis, mejor. Que vaya, que vaya. Sirius, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es por aquí, por la derecha. Vente, vente. ¿Vas? ¿Dónde has ido? Si os perdáis ahora, vais a flipar. Eh, ¿dónde está? En el primer boss. Yo me he fumado un porro. Joder. Creo que se sube por aquí, arriba por las escaleras. Is that right? No, 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 no. ¿No? Date la vuelta, date la vuelta. No tengo ni el cinturón de seguridad puesto. No, no. O sea, ¿aquí no es donde hicimos el primer boss? Sí. Claro, pero luego volvimos a la entrada. ¡Ah, luego volvimos a la entrada! ¡Hostias! Me olvidé ya. Me olvidé ya. El sistema de orientación está un poco cascado. No, no, pero es que yo estoy fumándome un peta. O sea... Vean, vean. ¡Ah, es verdad! Es verdad, es verdad. Vale, no me acordaba de esto. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Que yo aquí no he estado en mi puta vida. Yo estuve en la de LK, pero... No era exactamente igual, así, ¿no? O sí que era así. La de Legion, ¿no? La de Legion, perdón. La de Legion, sí, sí. Era... Era... Era diferente. Y además fui unas pocas veces, o sea... No sé, iría dos veces o tres. O sea, no tengo ni puta idea, vamos. Ni putísima idea. Pero es muy bonito. Me gusta venir a raids que no he visto nunca. Está guay. Es más divertido. Pero vaya... Ha... Ha bajado al 30%. Yo creo que... Si le tiráis todo... No tiramos de L, ¿no? Sí, claro. Me lo has tirado a mí, ¿eh, Novi? Tu puta madre. Te fumaste un porrito. F***. F***. No quiero entrar ahí. No vi... Por si chaineo, pero creo que... Luego lo va a hacer, ¿eh? Pfff... 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 No sé qué pasa. No. No, no, no. No, no. No, no. Ha bajado bien, es el rollo. Si no me muero... Está... Está hecho. Sí, 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 si no te mueres 100% Oye, por cierto, ¿habéis puesto la mesa de mago, tío? Yo no la he visto La tenía Cerber solo Ah, solo la tiene Cerber, me cago en mis muertos O sea, yo creo ya, Carta, que Puedes hasta apurar, ¿sabes? Y ponerte entre Entre los dos pilares prácticamente No, no, tengo comida, tengo comida Y Sirius también No he rebotado a nadie, ni de coña, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, pues Ciro, pa' tu sitio Venga Viene siendo en el bordecito del centro, ¿sabes? Pero claro, claro, o sea, tú te puedes poner No me voy a acercar más La melee tenéis claro dónde vais, cada uno A Rube, a Rube atrás Y tú según entramos, salvos a la derecha, ¿sabes? Eh, claro, es que yo me estaba poniendo hacia la izquierda Pero se puso Bruce Bueno, la P de Bruce Y... Ah, no chenea, vale, coño Vale, 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 perfecto, entonces vale Me pongo yo a la derecha de cómo estamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Buah Me ha jodido eso bastante, pero bueno Venga, ahora colocares ya Máximo rango Tirear eso ¿Hay niveles? No hay niveles, cobro ¿Te crees que se resetea? ¿Cómo en retail? ¿Pregunto? Repetarse el 5 5, ya me sale, ya me sale Repetarse el 5 Meteros todos dentro Meteros Sirius y... Ahí Eh, no estamos a 10 yardas, eh Tenéis que pegar más lejos Ya, 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 ya Eh, pero ¿dónde te metes? Ahí, está bien, está bien Está bien, está bien Crank, lo saca Tienes que echar más para atrás de la Rube Me echa inés No hace falta que esté tan, tan a melee, tío Oh ¿No tienes alz? Sí, sí, ahora te voy a gastar y morirme, tío Cambiamos las posiciones, me quedo aquí Cámbio Sí, simplemente separaos Matadlo, ya está Matadlo Está Sirius, me voy a morir otra vez Porque Sirius se ha comido el repentaz Sirius, tienes que estar más cerca, eh Está ahí acá, está ahí ¡Está dando en cloac, tío! Repetanse en 8, ¿vale? Os tenéis que entregar un saltito para adelante Dispera eso Repetanse en 4 Tiene evasión Whatever Son 10 yardas, eh Tío, si lo marca el DBM, tío Sí, pero el Stamper más... No sé... ¿Cómo se hace para que lo marque? DBM no sé qué 10, ¿cómo era? DBM... Range 10 Range 10 Mierda, yo ya no tengo el DBM Oh, me lo he debido quitar No, pero a mí no me va el Range 10 ahora No sé por qué Addons... Ah, es que yo tengo quitado el DBM, me cago en Dios Me fumé un porro El DBM del Repetanse va bien, eh ¿Seguro? Sí, sí, sí A mí me lo marcó y lo tiró 2 segundos después Lo que hizo fue tirar 2 en 10 segundos Eso no sé por qué lo hizo Pero... Que lo haga después da igual Ya debería de estar puesto en el sitio, ¿sabes? Sí Lo malo es que te lo haga antes Pero mientras lo haga un segundo o dos después da igual Yo lo tengo out of date y no me deja poner el DBM range 10 Así que me cago Sirius, aquí intenta curar con el Circle of... Full Circle, tío Está roto, tío Está rotísimo Rango 1 Y si necesitas innervate, te lo tira Zilo, ¿vale? Te lo guarde para ti solo Y me tiras alguna cura, pero... Es que le curas un K No sé cuánto pega por tí Que esto, la verdad Un K con un Rango... ¡Una mierda! 300 336 me estaba pegando a mi de área Excepto el Holy El Holy pega más Cuando te choinea, pero... Es que yo me he muerto por eso, tío 316 Holy Ground hit Joder, me he vuelto a perder, tío ¿Cuál de la izquierda? ¿Cuál de la izquierda? ¿Cuál de la izquierda, no? No No, por aquí hemos venido No, yo creo que no No, no, no No estoy prestando atención a esto, tío No, chocas ahí, no, ahí, no No, no, ahí, no No, no, es para el otro Es para atrás, ¿no? Claro, tío O sea, la sala principal Vale, es para la derecha de la sala principal Es por allá, ¿no? Sí, sí Vale, 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 vale ¿Se comerá el Ground hit la mierda esa, no, verdad? ¿El Holy? Uff Puede que sí, pero... Pero el Ground hit es de party, ¿no? O sea, le tendrían que tirar a tu party ¿No? Creo Sí No me entró el bufo del druida Gracias Y los casters, cuida... Sobre todo Fucios, cuidado con el blink, ¿vale? No te metas muy a melee No te metas muy a melee O sea, intentar... Pillar el consagration justo en el... En el... En el... En el borde más exterior, ¿vale? No os metáis mucho a melee, porque si no... Pero... Ni... Mira, los DPS ni os molestéis, tío Si no sabéis exactamente, quedaros fuera Comeros al repentance, no hace daño Solo... Lo importante son los dos healers Que no... Venga, ponedse en vuestra posición, va Hacer esto rápido Ahora hay BL, ¿no? Venga, chicos, lo hacemos Sí Va Focus Voy Quiero un full No, venga, venga Va Va No he hecho mucho par, le de cuidado Sí En 20 Venga, ya está Chocas ahí, ahí estás a me... Ya estoy moviéndome Tío, dejad de moveros O sea, cogeros Sí, sí, me quedo, me quedo con la pez Me quedo con la pez No, estás en mi rango Estoy en tu rango, ¿sí? Sí, sí Pues me muero Pues ya... Ir dando pasos atrás hasta que estéis al máximo Muévete más hacia tu izquierda, Rubén, porfa Y tú más hacia atrás, Chocas Te puedes mover más hacia atrás Más, sí, ¿tú crees? Un poquito No, no, me quedo de rango, eh Fuera de rango Bien, bien, bien Está mucho casi en rango, pero bueno Vale, yo voy a cloackear, eh En cuanto lo haga estoy atento a la cloacke Me muero, chicos Me muero otra vez, tío No, 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 es... Los dos healers Es... Es que se los comen los dos JL, esos ¿Pero hay alguna forma de evitarlo? Eso Claro, que se coman los dos Ahora tenemos Es que ahí no te veo... El DBM va bien, creo Podemos seguir, podemos seguir, podemos seguir Salto para adentro, Sirius Se pasa para adentro 10 chocas Estoy en evasión Me curo Vale A ver, esto es muy sencillo, ¿vale? O sea, cuando os pegue el... Cuando vaya a pegar el Repentance Pegáis un pasito para adelante Cuando os de el tic de Consagration Ya sabéis que estáis dentro Os quita el Repentance Os dais un pasito para atrás Un pasito para adelante Un pasito para atrás María Como decía la canción Pues esto es lo mismo Escucha, escucha Vamos a hacer un cambio, tío Vamos a hacer un cambio Es dentro Es dentro del dibujo, Sirius A ver, yo os puedo decir algo Con lo que los solucionáis también Pero no lo puedo decir en stream Pero yo puedo daros una cosa con la que lo podéis solucionar No, poner los dos en el mismo sitio, tío Ya está No sé si funciona con eso, eh Chocas Que Sirius se ponga en la entrada Y habría funcionado el Rubio O sea, para eso estás entrando en el Consagration, ¿no? Que no, que no, que no podemos hacer esas cosas Es toda una mecánica A mí el otro día Con una poli no me funcionaba En una Dungeon ¿Ah, no? No Hostia Ya, pero era la típica poli Que se rompe o la típica que no se rompe Porque hay polis que no se rompen Supongo que será de las que no se rompen, claro Claro Sí, o sea, pero eso es por... O sea, esta se rompe Si se están metiendo en el Consagrata Es porque se rompe Me imagino, vamos Que a lo mejor... A lo mejor no, vamos Sí, ahora, ahora Va a curar el tiro también aquí Sí, sí, sí Porque... Lo he dicho, lo he dicho Bueno Pues yo ya me quedo sin potis, ¿eh? ¿Cómo están? No, vale Casi, casi mejor Le dais en el bate aún Os está haciendo falta a Sirius a Jakarta. Para ahora, para este boss. Te lo digo porque en Heal me voy a chupar el mana entero. Si, si, si. Yo pongo una poti y me da para algo. Pues guarda el truco para ti, para el druida, jotea la melee. Ok. Y que no me muera yo y ya está. Tío, ahora vamos a hacer una cosa. Sirius, cura desde aquí, ¿vale? Ya está. Joder, tío, ya no me ha acercado, tío. Menos mal que no me ha tirado la pota. Dale, dale, dale. Estamos muy unfados y tenemos en manada. Nada, no. Sentadlo. Nos tiramos... algo. No, no, no. Bueno, repentance, venga. Haced la mecánica, al menos, chicos. Estando en un muro no lo hacéis. Yo he tirado repentance, tenéis que estar fuera de lado. Estáis comiendo daño free. Y os silencia el área, os recuerdo. No sé si os habéis dado cuenta. Repentance en tres, va. Pasito pa'lante, venga. Cántalos, cántalos, cántalos. No, queda, queda, queda todavía. Queda quince. Pues si a mí me marcaba... A mí me ha salido ahora mismo, eh. Mira, pum, chineadísima, loco. Ya carta, tú tenías que estar aquí. Ahí no me da, no vi. Aquí había consagrado incluso. Súbete los efectos. No vi, antes estaba en el dibujo y no me dio. Pues este juego es una mierda porque... Te lo juro, estaba en el de fuera y digo aquí, y no me estaba tickeando. Pero... Yo el boss no lo voy a mover. Cuando lo pille de primeras, lo coloco, no lo voy a mover jamás. No me voy a mover. Nos tenemos que meter nosotros pa' quedarlo en el dibujo, tío, de dentro. Canta, que lo cante alguien, por favor, que tenga, ya está. O sea, el que le vaya... Que lo cante Tolos porque a mí me lo canta distinto, tío. Vale, pues que lo cante Tolos, Tolos. Canta eso y ya está. Cuando diga arrepentance, los... Los... Los healers entráis, os coméis daño, os rompéis el CC y os salís. Porque os silencia, tenéis que saliros. Y porque coméis daño, ya está. Es como un Shadow World Death. No. Ahora lo pongo. Bueno, eso es algo bueno, así os acordáis del camino, chicos. Claro, es pa' aprender. El camino está bien, coño. Eh... Ninjable, eh. No sabía que había polla de cenar, la verdad. Vale, no cometamos el mismo error otra vez. Vale. Vale, no cometamos el mismo error otra vez. Y eso. Ahora es BL. No. No, porque lo tiraste. Cuatro minutos. Así que como whippeamos en uno, pues no da tiempo. Vamos al BL. O... No hace falta ver este boss, hombre. Sí. Yo lo haría sin BL porque... Si vamos a hacer mal la mecánica, da igual. Este boss... Este boss ponnos... Ponnos vida. Este boss ponnos vida a los roques. Mejor. Porque... No, no. Si lo tiro yo también. Ah, bueno. No, pues nada. No, no. Decía... El 10% stats. Yo creo que mejor, ¿no? Uff. No es que no sé. Igual este boss cunde más tener vida que... ¿Cuánta vida os da el Kings? A ver. Un 10%. Nos dará... Pues no sé. A lo mejor 500 de vida o... O más. 700. Está de puta madre, yo creo. Mejor. Este boss yo creo que mejor. Luego los demás vamos ya con la otra. A ver si vamos con casi 10k de vida, ¿sabes? Está guay. De las stats base, yo creo, ¿no? Porque da... 200 o así. Sí. No sé si tirarme las últimas potis, este boss, ¿eh? No lo veo claro. Guárdala, guárdala. Sí, la voy a guardar, yo creo. Venga, estamos todos full. Ahora voy a restar ya carta. Ya. La insignia también... Funciona, pero... Tú tienes la insignia encima, Sirius. Sí. Póntelo. No, pero es que a ver, tiene que hacer la mecánica, tío. O sea, tiene que hacerla. Sí, pero coño, te alivia... Un stun. Te alivia uno. Ya, pero vamos. Si pasan cosas. Sí, vale, vale. Tres, dos, uno. Joder. El rango, el rango. 20 repentances. Estoy con más. Ahora voy a echaros el bot de shaw cuando me tiro el volipay. Bueno. Cuando tira... Ahora. Repentance en 5. Oh, Sirius, esta es muy pegada, eh. Esta es un pegado un poquito para atrás. Ahí, ahí, ahí. Se lo va a quitar. Por otra vez, chicos. Pero ¿por qué no me entran curas, tío? No, no. Ha sido una chain de 5 personas. Hemos chaneado 5 personas. No me he muerto por eso. Fíjate, el DBM te dice el repentance... Sí. ¿Más de cuánto? Más de 10 segundos. No va a sentirte bien. Estamos 10 segundos que no podemos curar. Están en el bordillo y justo en el casteo te echas pa'lante. Oh, Novi te mueve el boss, básicamente. Ya está. Que Novi te mueva el boss. Ahí no se come eso el grounding. Yo es que creo que me... No sé, tío. No sé. No sé. Que estemos Sirium y yo a 10 yardas. Y que cuando pase eso, que Novi lo mueva pa' nosotros. Otra cosa... Sí. Porque es que no es exacto. Que yo me puedo tirar pompas a uno. Pero... El combate es... Son por lo menos 3 o 4, ¿no? Mucho melee, tío. Este puto boss, tío. Es... Es que... Nosotros no podemos ni acercarnos. Tío, que yo... Yo... Llevo diciéndolo 6 meses. Y... Obviamente, pues no se iba a ver hasta... Que lo merece la puta mierda. Pero... ¿Por qué no hacen una cosa? Cuando sea el repentance, ¿por qué no se van fuera 5 segundos antes ellos? O por lo menos... X melee. Y que se queden en dos pegando. Aseguramos de que no chaine también, así. Continúa la chain si el rogue cloakea. Es que no lo sé, la verdad. Es instantáneo el chaineo. Veo que sí, pero no tendrás daño. Entonces no vale de nada. O sea... A ver, te salvas, pero... Servant, servant. No, no, no. Se da la vuelta. Yo si queréis me quedo fuera tirando rayitos. No, pero... Todo el rato no. Cuando pongas... Lo mismo que nosotros... Lo que hacemos nosotros para entrar, hazlo tú para salir. Por ejemplo. Pero... Por ejemplo... Es que claro... Si coincide que tiran un holy fire y él se está saliendo... Bueno... Busca un hueco que no vayas a... A cruzarte con nadie, Machaca. Ya está. Habrá algún hueco donde no hay un caster, tío. Claro, nosotros estamos en frente uno de otro. Mira, Machaca. El que tengo justo delante... ¿Aquí dónde? ¿Aquí quién estaba? En tu sitio. ¿Qué caster hay aquí? No sé. Creo que aquí no hay nadie. Aquí no hay ningún caster, ¿verdad, chicos? Aquí. Estoy saltando. Ahí... Ahí está Sirius, ¿no? No, Sirius estaba detrás mía. Se lo dijo todos antes. Sí. Sirius está ahora aquí y tú estás aquí a la derecha. No, pues aquí tú estás solo, Machaca. Que Bruce se pone aquí, así que... Te das un paso para atrás ahí y ya está. Y no hay nadie. ¿Ok? Venid pa' bufar. Me tengo que salir del círculo, ¿no? Sí, sí. Venid a bufar. Y ir por el anillo de fuera, por favor. No puléis el boss. Otra vez, no. Me cago en vuestro. Venga, 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 venga. Separaros, 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 separaros. Chicos. ¿Lo puedes pillar, Tolux? No, no. Corre, corre. No se resetea ni de coña. Luego que salís a la otra sala, no cabe por la puerta, tío. Jugodol. Va hasta la entrada, el cabrón, eh. No, no, no. Se la suda, eh. Pues moriros, moriros. Cuanto antes moráis, antes empezamos. Venga. Es que no tenía el puto money, macho. El private no se pulleaba desde tan lejos, tío. Ni de puta coña. Guau. Eh, chicos, andad por el borde, simplemente. O sea, andad por el borde y ya está. Borde, borde. Ya, ya lo sé. ¿Lo habéis muerto ya? Estoy llegando. Eh, salte yendra. Poneos el trinket PvP y ya está. Los del otro red también tienen el... el dbm bugueado y lo está usando así y ya está. Con la dungeon no iban nada bien los timer. Ya, el dbm no va muy bien. Si no va bien, pues poneos el trinket y ya está. La cosa es que no tendréis el de dos minutos, ¿no? Bueno, solo os dará tiempo a usar uno. En un repentance damos limao, ¿creéis? No lo creo, eh. Tirará varios. O sea, no va a dar tiempo si no. A mí no me mete esto en la raida. Bueno, quédate fuera, machaca. Vamos a hacerlo con los dos rojos dentro y a tomar por culo, tío. Quédate fuera. Ya está. Tiene 420k de vida. Esto es una puta mierda. Tirar esto y seguir. Si no os podéis meter todos, no os metéis. Habréis hecho un loco. Tío bugueado que iba en la beta, eh. ¿Os acordáis de cuando lo hicimos? O no estaba ahí en ninguno u otro? No, no. Yo en la beta no lo hice. Lo hice en el otro. Guau, era... Un saco de piñatas y ya estábamos. Es un saco de piñata. Es un saco de mierda. Tiene 400k de vida. Bueno, no ha cambiado, tío. Creo que no hacía tanto respetando. Sois mucho melee y tenemos... No hay tanto heal para levantaros a todos. Y es un cristo con las chains. Así que se quede machaca fuera y ya está. Y vosotros haced un triángulo conmigo. Un triángulo perfecto. Y no os mováis. No quiero veros moviendo. O sea, ninguno de los dos. Ni AD de esta mierda, eh. Ni AD, ni para adelante y para atrás, ni hostios. Quedáis quietos todo el combate. Yo el boss no lo voy a mover. Voy para allá, para que me bufféis. No lo había pensado, perdón. Sí, y por el anillo de fuera del todo. ¿Quién no está aquí? ¿Machaca? Yo no estoy, a favor. Mejor entrar. Va, va, venga. Vamos a por él. Me cago en la puta. Va, va. Voy con stone y con el trinket de open tirado. O sea, si me mata, poco más puedo hacer, eh. Voy a entrar y te voy a tirar demo en el pool. Te pones tu chocas hacia el lado derecho desde donde están mirando. Sí, venga. Vale. Falta machaca, pero... Estoy llegando ahí. Fuck. Vale. A bufar al machaca, rastear y vamos. Y los casters en su posición. Eh... Arrube, ven. Voy. Quiero probar una cosa Vale Pero más que tal sé yo, eh, con eso Chicos, chicos, a vuestros sitios Venga, estamos todos full mana, full vida Pon la mierda esta Esa Tío, coño, claro ¿Lo qué? En serio, es que se lo quite con el tren que ya está Sí, sí, sí Ah, bueno, vas a tirar eso, imagino Te lo voy a poner al principio, pero luego te lo quitaré Vale, vale ¿Ha llegado? Sí, sí, a ver si Va, va, va Estáis posicionados Sitios, 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 sitios Con cuidado, con cuidado Venga, voy Tres Dos, uno, ya Déjalo de colocarlo ¿Hay B.L. para este? Sí Tira No han metido a mí el S Arrobe, te tengo a rango Muévete un poco Arrobe Sirius, ahora te tengo a rango Cuidado Viene Repentancia ya mismo Quédatelo con Trinket, Sirius Tengo todo tirado Bien, bien, bien No, ya he captado, ya está, escucha Ya está, escucha Repentancia se supone que en 7 Ya mismo, o sea, ir entrando No, eso es, eso es, ha tirado el Holyfire Ya está, bien, 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 perfecto, perfecto Pero está dentro, míralo Sí que está dentro y no le está Bien, 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 bien Sí, sí, sí Va a salir Holyfire ya mismo Ahí, Repentance en 5 Tengo a rango Tengo a rango a 7 personas Cuidado, cuidado Que a lo mejor chaine Venga, venga Viene Boom Choca, este tengo a rango Muévete un poco Echa, echa el boss un poco para atrás No, no, no No, no, se lo ha comido Matad el boss Venga, matad el otro boss Holyfire Cuidado, doctor Sí, esta es Yo se lo meto, yo se lo meto Ha hecho 4 parries al Mira, el Soy gilipollas Lo del paladín Buenas, chicos, bueno Venga Nice Literal, mira los guantes Los guantes Píllatelos Píllatelos, no, vi Píllatelos Literalmente Venga, buenas, chicos Tres melés Es un movidón, eh Sí, sí, es un movidón Es un movidón Es que el rango es muy grande Es un movidón Es un movidón, tío Pero hasta que no lo veis, tío No Parece que nadie me cree, tío Estabas en el AOE Pero estabas en el pixel En el que no te daba Porque el conflagrate No es el área del suelo Es un pelín menos No es el dibujo No es el dibujo Es un pelín menos Claro, claro, sí El borde no te da No sé por qué es, pero bueno Es porque juego fuma porros Shaclea A la izquierda, vale Este era free, ¿no? No, no, no Creo que ya no se podía shaclear, eh Me suena que lo había ¿En serio? Me suena que lo había infirseado Pues si no, grounding Grounding totem Más shaka cd Venga, intentalo, a ver Ah, intenta No Me lo pillo Me lo pillo, me lo pillo Intentamos hacer agro en los dos Me lo han metido a mí Me lo han metido a mí No tiene novela Novelas tiene dos, eh Como un señor Atrás, quedaros aquí, quedaros aquí ¿Dónde está la pato? Patron Ah, pillamos esto No, eh, no hay pato Cuidamos estos dos Mismo sitio, mismo sitio Sí, se lo ha comido el Grounding, ¿eh? Arrube bans Eso te pasa por pegar de auto Pues yo no pegué de auto, tío No, no, es que va para el segundo negro, tío No pegué de open, tampoco Joder, pues me cago en mis muertos Y me gasté el ban y se ajusta en el anterior full Porque pasó lo mismo Me like el QW Tío, quiero jugar roguen TV Sí Venga, y el spowl es donde está, ¿eh? Venga, bruce, acta Un segundo para el FC Vale Sí que va a ser free action aquí, ¿no? En el futuro Sí, sí, sí No, pues yo tengo encima, o sea, me sube la pata Yo tengo padanos Yo tengo padanos, también Tengo 20 encima, ya hace falta Hemos escogido mala expansión para seguir jugándomele, la verdad Sí, claro Avisados esta vez, ¿eh? Ya, ya Yo estaba avisado, pero... Me toca los cojones Del Betiman que pierda Parece que no hay patrol, ¿o qué? ¿No hay uno que patruya? No Venid Venid derecha, full pegados Full pegados Me hay que polearlo, ¿sabes? Mira Viene la patria No, 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 no ¿Dónde? ¿Por detrás? Pero estamos ya todos, ¿no? Nos falta fusil Tira invis y vente con nosotros, fusil Venga Tira invis Tira invis y tiro para la derecha Nice Yo tengo que reparar casi ya Tengo bots Sí, sí, yo tengo Hostia, este es el ajedrez No, no Eso falta Venga, vamos Falta patilla Falco muerto cuando podáis Inmunes a tauntes Sí, sí, por eso Que aquí tenéis que... Cuando sale el círculo, novi Los mueves de allí, ¿vale? Es para que lo pille la melee, ¿no? Sí Si os metéis ahí Si os metéis ahí, es más daño, mira Bruce Chapuréat ¿Hola? No, no Al morir, ¿no? Al explotar Mueren, mueren Mueren, explotan Se pueden ccear No, pero no todos mueren y explotan ¿Cuáles eran los que morían y explotaban? Los performers Joder, Lely, he cogido la quest de fuera y he cogido el anillo que no era ¿La quest de fuera? ¿Cuál es la quest de fuera? La que te da un anillo No, no seas, no seas, no seas, no seas, no seas Venga Tres cartas y maná, Tuls No subo a friendly ahora ni de coña Y ya, Ciro, cuando tengas un momento Me estoy meando No se puede cortar eso No Petan, ¿eh? Nos voy a alejar antes de que peten, la melee no me sigáis Salir, 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 salir No comáis daño Mira dónde me ha dado, mira dónde me ha dado a mí Sí, sí, va a tomar por culo, espera, hay una pato Igual la cosa es no matarlo si no estamos topeados Está viniendo la pato, lo pillo ese y vamos a ir Otro Otro GZ, otra vez. Fucios. Los desencantos, Tulu. Si, si, si. Perdonad, ya se. Otra de estas. No matais dos seguidos si no estáis capaces. Esperad, esperad, esperad. Tengo una cadena. Tengo un poquillo. A ver si llega aquí, tío. Mira, aquí donde estoy yo no llega. Si estáis, tú subiendo. Tengo un arma tocada ya. Ahora tiro bot. Después del boss este, cuando mueras, te lo tiro bot. Nice. Very good. No habláis todavía. Hostia, yo estaba hablando ya. Ya, vamos. A ver que nos sale, tío. Si sale, yo creo que va a salir luego. Mago de Oz me tanqueo en el Warrior, ¿no? ¿O cuál me tanqueo? El Tigre. No, no, el Tigre. Si sale Mago de Oz, Tigre. Tienes que meterle Hechizo de Fuego Fusil. Tres Corterna. Si le metes fuego al Tigre, al León, perdón. Al Tigre, no. Se mete fea. Al nombre de Jalata era, ¿no? Al nombre de Jalata. Al nombre de mi santa verga. Dolus, ¿estás borracho? Si, un poquillo. El Fire es al Espantapajaros. Si. Va a ser, bueno, igual. Bueno, básicamente. Me tanqueo yo al Warrior. Bueno, va a salir el Lomo. Va a salir el Lomo. Y de ahí todo. Si salen Romeo y Julieta, yo me pillo Romeo, ¿vale? Son un D.A.S. Los Meles no le peguen a ese Romeo. Venga, para adentro. Son un D.A.S. o no, esta gente. Creo que sí. Ya veremos. Yo no lo sé, no lo sé. Hostia, esta fight es en un teatro. Qué chulo, tío. Oh, ese Barnes. Qué mítico Barnes. Ah, te lo dije. O sea, no, no. Es mago de off. Es mago de off. Es mago de off. Pillo al del hacha, ¿no? Al Warrior. Sí. Sabes que lo tienes que quitar, lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Lento el Hamstring y todo. No, no, no. Él anda lento. Qué guapo. Si tú le metes Under Armour, le baja la velocidad de movimiento. Ah. Te lo quitarás atrás, en plan, de izquierda, de ahí. A la derecha, al fondo de la sala. Ok. Focus a la tía, en principio no tiene A a la tía. Fucios full spam de Scorch y Fireball al Spantapag Rosilla. ¿Vale, pull? ¿Con los Under? Espera, espera. Sí, vele, vele cuando... Ah, y cuando salga la bruja nos comáis el... El tornado. El tornado, corre. Si no, voló. A ver... Ahí está. Este, el... Strauman... Es full fuego. ¿Vale? Tú te llevas Team Head y yo me llevo el Tigre y... Y doblefí, ¿ok? Juntalas dos, para pegarles. ¿O no? Le puedo meter Fear al Tigre. ¿Sí? Puedo metérselo. Metérselo, metérselo. Nice. Full Scorch al Strauman, eh. Cuando se active... VL, VL. VL, VL, VL. VL, VL, VL. Eh, Fremor. No sale el mío, tío. ¿Qué cojones? Tengo CD de... ¿Se viste? ¿Roar está suelto? ¿Monta Roar? No puede meter más FED, eh. No puede meter más FED. Tengo ROAR, tengo ROAR, tengo ROAR. El siguiente es ROAR, ¿no? Vale. No vi, no vi. De izquierda a derecha al fondo de la sala, ahí ya está. Falta pasarlo por todo. Mételes Sunders, eh. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Cuidado que mete clip eso, eh. Nueva Galata. Zul sigue metiéndole fuego a full, a full. Me mató. Me man you, caí ah. Aló, tío, está oxidadísimo Está en la meseta Completamente done Queda esta, ¿no? Sí ¿Qué hace? Hay que hacer algo en especial Matarla Todo para arriba, cuidado Tío, es que cojo, que cojo Le he metido un auto solo Es que da igual, no tienes que pegar un puto auto Acostumbrados rápido a eso ¿Cómo para esto de bajar? Alejándose ¿Está comiendo eso, no? No se lo puedo reflejar Tenéis que jugar smart Con la cabeza, no con los dedos Tío, yo llevo sin... Ah, vale Se ha polmado machaca, vale, nevermind Vale, claro Winfury de open Mira, cada vez Mira, te ha salto ¡Gigante, Winfury gigante, machaca! ¡Dios! Es el suelo, ¿no? En el suelo En el cementerio Ahí estás bien Me acuerdo de machaca hace unos meses Buah, es que los warrios en clase son unos... ¡Hunga, hunga! ¡Hunga, hunga! ¡Hostias! Le tiro a la lence Sí, porque nadie más la quiere aquí Creo yo No, Novi, tú no quieres eso, ¿no? ¿O sí? Era bastante Ah, bueno Si vas a llevar esa... ¿Esa la vas a llevar en PvE? Dale, seguro Si, si, si Pues, pues Dropea la daga O para Rube O para mí O para uno que lo vayamos a usar en PvP O sea, yo A mí me cunde para PvP Pero yo que sé Tira un roll, tira un roll Si, tiramos un roll Yo no la quiero tampoco Yo tengo la cloud de... Yo tengo la cloud de Saphirón para PvP Ni te raves Ah, bueno A ver Tampoco me da igual Pero es para no tirarla, coño O sea, yo que sé Pídatela, pídatela Ok Está bien, es que esta vaga está bien Va PvP está bien Ojo tú el trinque, si, te viene bien Qué guapa, cómo mola la hacha, ¿no? Súper futurística, chaval Hacer dinero es aquí, ¿no? No vi por arriba Sí, no vi el bot, por favor Sí, yo tengo la arma Sí, sí, pero venir arriba, venga Dejar de hacerlo Y va Sí, eso Venga Entonces ahí mirando el loot El anterior boss es que literal Con tres melees O sea, el tanque y dos melees Da justo para no chinear, ¿eh? Ah, nada El primer boss El segundo boss es un Con melees es una mierda Y el último también O sea, si hay cuatro melees O es que uno tiene que salir O sea, es que no hay tu tío Venga, repaire Fúcil Reparar, ¿eh? Como me pedí de repaire en... Aquí, estrella Chicos, todo reparar Villagarta No te he visto acercarte Venga, venga Reparar No se os ocurra vender Soules Que lo tiran atrás Esto, esto no lo vendáis Sí, sí, sí No lo vendáis Pillo yo cuadrado Y... Si lo habéis vendido, recuperadlo Sí, sí Me cayó a muchos Yo solo tengo uno A ver, los Philanthropies son la elite Te voy a coger que está sin marcar A todos No, no, aquí Calavera es a los Philanthropies ¿Qué es? Os Están ¿Qué es eso? Tengo ahí el nombre en azul, poneos el PvP, tío, que se va quitando solo Hay que tenerle puesto Repara, repara, repara Yo lo tengo puesto On, PvP on Yo lo llevaba, pues, ya antes Tenéis que tener el nombre en verde, tío Si os lo veis azul, poneos el barra PvP La daga está muy bien, chicos Para PvP es la polla esta daga O sea, es de las mejores offhand que puedes llevar Pero, ¿cuál es el problema? Que yo prefería llevar dos espadas, ¿sabes? Pero, pero bueno La daga está de puta madre para PvP Es muy buena, es muy buena Pero lo que pasa es que lo importante es la espada Lo importante es esto Lo importante es con lo que pego habilidades Yo con la offhand no pego habilidades ¿Sabes? Entonces, esta arma, pues bueno, está bien Pero yo no la quiero, ¿sabes? O sea Es el rollo, a ver si hay suerte A ver si hay suerte Y cae el otro Y a ver si caen más ítems de rogue y tal Porque claro Si no, sería muy injusto Tendríamos que hablarlo Tendríamos que hablarlo a ver quién Quién se la tiene que llevar Pero sería injusto que él me la lleve yo Porque soy yo, ¿sabes? Tendría que caer más ítems de rogue Y que a él le interese más también Pillar, pues, dos piezas de rogue Buenas, gordas Antes que la mainhand A ver, ahora lo hablaremos Que bueno, tiene que caer primero De todas formas, si no cae Yo me voy a intentar sacar la de aldor épica La buena A ver, tardaré Pero bueno, lo que tarde Lo que hay Pero la arma es mi primera prioridad Y el helicóptero Y el helicóptero también lo quiero tener pronto Pero bueno Hay una parte del helicóptero que no puedo hacer, ¿sabes? Porque es diarias Entonces Hay una parte del helicóptero que simplemente diariamente Voy a tener que hacer una horita O una horita y media Y luego lo demás A farmearlo del aldor Sin más A ver Esto todo es hablarlo ¿En qué server juega? En golemag ¿Me cayó algo? Sí, me cayeron Unos guantes Que tiramos roll Porque dan igual Porque van a caer muchos Es típico Típico ítem que cae mucho Y... Y me tocaron a mí de roll Y esto que no lo quiere nadie Y que entonces lo voy a pillar yo Pero que me da igual Que se lo... Que lo tiro a las putas papeleras Que me da igual Una puta offhand Me suda la polla No tiene impacto ninguno En PvP O sea Lo único que cunde son los stats Pero... Me da igual Es que una daga ¿Cuánto daño haces en PvP Con una offhand? Pues una mierda La verdad Y además Mi arma offhand Ya es más rápida Que esta daga ¿Sabes? O sea Esta daga ni siquiera es buena Para PvP del todo O sea Es buena Pero no tanto ¿Sabes? Porque es de 1,8 Cunde mucho más llevar una daga Una arma de 1,3 De 1,4 ¿Sabes lo que os quiero decir? De 1,5 Tal Sí, está bien O sea Es una daga que está bien Sin más Antes que llevar una mierda Pues mejor llevar eso Sin más Vale, vuelvo a la otra Perdón por no prestaros atención Pero tengo que estar con esto Entonces te toca peón, tío Que eres imprescindible Venga Eh, toca el tablero ya Tengo mucha ilusión Por jugar tablero Ojo que hay uno a la izquierda, ¿vale? Estos pegan Cuidado con el agro Cuidado con el agro Cuando lo hice en el private O en la venta O en la soltera Todo inmune Y me hacía Todo dodge, tío Que pasada Wow Increíble Se, se skipea Cagadito derecha Eso, eh Vamos a ir a por ti Y ya está ¿Cómo le has puesto al novi de dos, hostias? Claro, que dos novedas Claro, tío Vamos Los mobs que más pegan prácticamente Menos los de al final Venga Otros 5k es para un ¿Cómo viene otro? Chepulea Píllalo, píllalo Píllalo Te lo quito ya ¿Qué? ¿Cómo te baja el chaval? No nos acercáis a la puerta Que si mal no recuerdo Había pulse Hay uno ahí Cuidado, soca, 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 soca Otros Eso es que te hago Ya aprende Ya aprenderéis, tío Ya aprenderéis Yo estoy aprendiendo Si tengo que dejar de pegarle ¿Por qué aún no han hecho heroicas estos? No, no, es que no son taunteables, chicos El abuelo, me llevo al agro y te tengo el taunt No, no No funciona así esto No tauntean No, no son taunteables los bichos aquí Así que Yo recuerdo que son fatal, siempre tienen más dodge y más mierda, tío Siempre Sí, sí, ahí va Ahí va Ahí va Si no, ve que lo salvatien, tío Ahí vais más tranquilos Sí, también, también ¿Y veréis? Eh, no, yo no quiero Yo prefiero morir Eh, ya, pero yo no Perdemos el tiempo Que hay que dar rest, tío Y jugáis más tranquilos, tío Bueno, a ver, como queráis Tú ponla, ponla A seguir Es que lo digo porque no son taunteables Si os lleváis el agro, que no me pega, no genero raja Lo digo por vosotros, como queráis También me debo Si veo que es insostenible, pues se lo pido Bueno, yo es que tampoco llevo mucho equipo Tampoco, pero mucho, o sea, tampoco O sea, yo no me voy a llevar el agro con facilidad, vamos Tanto, tantos, no debería, vamos Si le dollean mucho miedo A ver, si le dollean, yo creo que da igual a que tenga salvación Sí, sí, sí Hombre, pues si nos pegamos Cuando me veo no es el 80% Oh, esos me los pillo pa'l Vale Esos no los desencantes, vale Si los ganas los doy Vale Hay otro, venga Vean abajo, pero esto es el 80% Eh, va tío, vamos, vamos así, vale ¿Eh? No era tela, solo ¿Es tela? No era tela? Ah, vale, pensaba que era tela, perdón Perdón ¿Han salido abierto? Nah No, solo full stamina Solo full stamina Está guapa esta zona No hay rage Muy guapa tío, es la polla la verdad Me meto una hostia que ya me la dan Pote de vida No, cabrón O mueres ¿Tira la macro o que? Ponte una macro en alguna habilidad El rollo overpower No una que pulses todo el rato Pero una que tengas a mano Que tu overpower te quite Eso Cojo derecha Un segundo, estoy haciendo cancelador Si, hace el cancelador, hazlo Que viene bien Una cosa, una cosa Esto es como la bomba Te ponen una bomba arcana Y te tienes que alejar de los demás ¿Como que no? Vale, uno en cada esquina Si, si ¿Dónde están? Juegad a la escalera Si os pone el arcana que petáis Os venís aquí donde estamos, ¿vale? Venga Fucios, aléjate de otra parte Un poquito más Un poquito más Un poquito más Está bien No meter tanto como metí allí en el... Estos no Acabo de ver Le ha quitado un K Al Sirius, creo Solo ha metido uno, tío Ok La... Este boss deberíamos reventarlo En verdad Si Anomalía Lo polea, ¿vale? Viene... El grande El grande primero, por favor Aunque... Estéis pegando escudos Tenéis que matarlo Y no le... No interrumpa ahí a la Fermi Si no... Van... Y one-shot a la gente Hostia, yo he tirado una granada No sé si se interrumpen No pasa nada, eso no lo interrumpen No pasa nada Eso no lo interrumpen Mejor que se queden kasteando, tal Aunque perdáis un poco de mana Si, pero luego... Te puede ir Te puede ir Te puede ir Te puede ir Ya estaría Bien hecho Rastead Igual al estar John Me van a pegar todas a mí El Drayman Siguiente Ajá Oye, pero tú que arma Llevas la puta Gressy El cabronazo La puta que te parigo Joder, ¿por qué? ¿Por qué han venido a pegarle un melee, tío? En vez de kastear Focus, focus, focus ¿Habéis tirado un... 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 Un interrump en área o algo? No, no No he tirado nada Igual tiraste la... La... En silencio en área, tú ya cartado No, no, no Pego bomba, pego bomba No he hecho nada He chocado y no he hecho nada He chocado y no he hecho nada No, no pasa nada He chocado No eres grande tampoco, si eres corta No eres grande tampoco, si eres corta El grande debería morir No voy a verle, tío Métete atrás, siempre Ah si Fue culpabilidad Yo tenia raje Tampoco, para meter el thunder cap Buah, Estebos es una basura, tío ¿Por qué dices? Estebos Yo, yo no se cual es ¿Cuál es? Lo... lo pompeas tío Curator ¡Ah es Curator! ¡Go! Venga, viene siguiente, quedaron en la sala. Atrás, atrás, todos en la sala. Se pullean muy de lejos, eh, todos esos. Absorb. Sí, quitarme maná, como tengo tanto. Silencio ahora en área, eh. Lo tengo. Va, minade. Vale, eso solo me quedan cinco, eh. Un poco fuck off. No le puedo quitar eso al putio, ahí. Se puede disparar el canalizado también. Mira. Es aquí, entrad ya, entrad ya. Dios de curator. ¿Hay maná? Dame cinco segundos. Mientras viene el ultimo. Vale. Sí. Escoño. Me nota a ser. Sí. Tampoc. Vierta a ser. Tampocada. Tampocada. undergoing el otro.' Tampocada. Tampocada. Compocada. ¿Tampocada? Te tampocada. Há, híjjjjja. A ver, espera Tengo a los totems por si acaso, pero no creo que se pueda No, 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 no llega, no llega Tiro una patilla... Tiro una patilla a Ciro ¿Ojo? Porpa Cuidao Salendo eres buen staff, eh Está guapo el chaval Cuanta estadística No se tonta vai, no se tonta vai Metenme Meta vai, meta vai Viene curator, eh, cuidao Potatoes and tomatoes Todas las botas de maná, eh Yes Hundiendo el mercado aquí Jajaja Quédate atrás, novi, quédate atrás Vente, vente No intervino, amigo Pero curator no se está dando cuenta de que se le están yendo los subditos Dios, dios Dios, dios, bludo empanado Si quieres no vi tira tú un tauntenao, eh Tío, tío No, 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 no Puedes No te lo hagas Tío, no te lo estáis Tío, ahí se que estábamos Doce Tío No te lo hagas No funcionaron, no ? centro y van a ser unas chispas hay que matar las chispas básicamente y cada ocho creo que son cada ocho chispas se vuelve invulnerable recibe un montón más de daño y hay que no quedarle tiraremos pl allí como se vuelve vulnerable o hay que o no se vuelve vulnerable porque no no le vais a hacer daño no no si se hace no no tiene el escudo tío no tiene el escudo ese los los casters están en un semicírculo separados pero o sea nunca nunca de preferencia a hostia muévelo muévelo para atrás ahí está y ponte ahí que nos dé el el culo del bosque toma cuidado rué chispa tiene que ser instantáneo en la chispa insta vamos vale otro va de castaña bruce venga tienes el misdirect bruce para el sí vale guay guay ahora deberé tirarle la chispa me lo he tirado cuando vengas otra vez tirame la batel está a mitad de mana ya el bicho eh batel tolos cuando puedas sí sí guay chispas 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 ¿funciona la habilidad de quitarle mana? no creo que no creo que no aunque este vulnerable el boss no troleis y matad la última plana si me lo voy a intentar mantenerlo al lado del boss pero no se puede tío es que se pira a tomar por pulso es inmune a manabu si no faltan dos chispas chispas dos chispas y guardando recursos que hay que bustear a este boss eh joder full tienes BL eh no si 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 ve tirándolo ve tirándolo ve tirándolo tíralo una chispa venga venga dale lo chispa lo chispa chocas la chispa tío matad 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 es que me cago en dios tío esto no es esto no está bien tío esto no está bien vale eh a repetir están los healers secos mata al boss mata al boss 5-5% están secos y no tengo nada está muerto ya oh novi has triunfao compadre has triunfao triunfao has triunfao eso que plus tú no quieres los guantes no 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 tío el 4 no si ole venido aqui al final culeo el grande bueno nuestra ventaja de tener tanto melee es esta sala solamente que c*** ¡Genial! Después de esto, os vais a tomar mucho por culo Se puede saltar por el otro lado de todo Pero eso es un poco más... Hacemos full derecho, ¿no, Toros? Yo siempre he hecho esto full izquierda, tío No, 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 full derecho No, 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 tarde, tarde, tarde Vamos a hacerlo a mi manera ¡Uff! Vale, eh, cuidado aquí ¿Qué ha dicho? Vale, está... El bicho tenéis que fijaros qué frase dice Y dependiendo de la letra que diga al final Devuelve daño a un tipo de atacante Sí, ahora es Fear Devuelve ca... ¿Ahora? Ahora es Fear otra vez Spells, spells, spells No, le pone return Fear, ¿no? Es solo Fear, solo Fear, eh Espera, pero dice la frase Spark, Spark, Spark Ese es Spell Te diré cuenta Vámonos Tía, da 30 de arriba A ver si se WIPEa, chavales Hay que volver por aquí Mejor dejarlo... Y vuelve tu... Otro opción, eh RIP IT BABY RIP IT Me pone fuego tío que cojo Vale vale No pero yo lo estoy pegando y no me esta haciendo nada Te pega daño Joder pues yo no estoy recibiendo nada de daño Pasarlo bien Te pega 750 de arcane por cada hostia que devuelve Pero no estaba devolviendo ahora eh Por lo menos a mi no me devolvió Fíjate en un combat log No pero que no me esta bajando la vida Llegamos Arriba arriba El fusil no le hace daño Pégale a bastonazos tío Los castes literalmente Pegarle bastonazos si Si hubiera skill de arma venga Poder el pollo pegando bastonazos Apenas He pillado el grandote cuando vuelvo Tío esto esta raro no Tío esto esta raro no Es que Habia mas patros no por la derecha Espera espera darle la vuelta No lo voy a dar la vuelta No lo voy a dar la vuelta Chmele Uff La novela Yo es que no lo estoy parando de pegar porque no hace nada Osea literal No 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 A poquisimo eh Pégale pégale Pues a mi no me ha devolto nada Osea yo estoy fluido Si por algun motivo Pero se veía como lanzaba barrancos Pero igual No se el lanza todos No se I don't know man He coger otro board No La permita allí Pues esto esta petao eh Si Arriba No se No se No se No se No se Lo voy a polear Vale ahora cuando se ponen esto todo lo voy a polear Tiro distra Si No te habrá el bicho que queda antes de darle al gordo Smart Chispa chispa siempre Chicos Tengo un hambre Me cago en jesucristo hijo de la gran puta Dios Y eso que nos hemos comido de una polla hace un rato Por cierto me quedan dos potis no se donde gastarlas Igual me las tiro ya moriré Espero que no Eh Para pasar cosas Si 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 No el puto QW Volvemos 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 No que puleais atras No 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 eh Tira de Anka aquí Muérete en un sitio seguro No se yo si me ha llegado el C de ella eh Lo quería pulear porque sabía que iban a pasar cosas Siempre pasan cosas QW Las patros no son las mismas Ahora vengo No Moriros Si no se porque corrais a tomar por culo en vez de morir Chicos Dejar de escapar por favor si hay whip no quiero ver a gente corriendo por ahí a tomar por culo A ver yo lo he hecho pero porque yo estoy bien A no se que os fuméis porros ¿Tienes el Anka o no me ha achacado? ¿Cómo me ha pillado este hombre? ¿Cómo me ha pillado este hombre? Jajaja Fucking jealous joder Si estas bien si ¿Tienes Anka o me ha achacado o no? Si si Vale vale Yo estoy volviendo andando yo que si Pero ahora saber cuando me lo puedo tirar si hay 50 siguiendo a la gente Eh no 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 ya han vuelto todos Mira ya han vuelto Tira tira de Anka Levanta haters primero La carta se ha muerto el primero que raro No le gusta estar a melee ¿Has resucitado Choca? Yo si Es que yo mori un poco lejos y Pfff yo que se Si y ahora hasta que vengas aquí En la primera final Pero voy a tardar mucho si ¿Tu crees? Habia que enseñarle la otra entrada ahora Bueno Osea yo estoy yendo por el camino Y no estoy seguro de si voy a saber llegar la verdad Estoy arriba en la cuesta Creo que era por allá ¿No? No creo que vayáis a llegar mucho más rápido vosotros que yo eh Osea estar preparados Porque yo creo que ya es aquí al lado O me he fumado un porrazo Ostias hay un pool Si hay un pool no es por ahí No no hay un pool pero si que es por aquí yo creo Osea simplemente este tío se esta fumando un porro Porque esto es el teatro ¿No? Osea O estoy fumado Si le he pillado la patroa pero nada puede pasar Vale este es el teatro que fuimos antes Es esto ¿No? Osea Es que es grandota esta dungeon eh Osea esta raid es grandota la verdad Hay muchas movidas Por ahí Vale por aquí era por aquí abajo Fua Fua habéis entrado Os dábamos res chicos porque No no habéis no 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 habéis no he entrado solo yo Pero si ya estoy aquí creo ¿No? ¿No es aquí? ¿Dónde estábamos? Fua Vamos igual no, no lo sé Se va a perder ¿Puedo ir uno por él por fa? No no creo que no, creo que no me ha perdido eh Creo que está bien, va bien, va bien, va bien Tengo sprint además Tengo sprint además Buah es gigantesco esto, que locura Holy fuck Aquí te hace pensar dos veces cuando huipeaste No, 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 sí, sí, pero me está viniendo bien para recordarlo ¿Sabes? Buah es muy largo el trayecto, sí que es gigantesco la verdad, eh Osea es un trayectazo de cojones Buah es... Ahora desbloqueamos un TP creo ¿No, Torus? Cuando matemos al siguiente boss, por biblioteca Sí, normal Es más largo de lo que pensaba, la verdad Ya sé Vale que matarlo primero ¿No? pero... Bueno, yo creo que melee... Yo creo que lo vamos a fundir La melee también nos da ventaja en ese boss, pero... ¿Cuál es el siguiente? Teresian Ilhoof Eres un mago tío, está en medio, no... Full piñata porque no tiene agro ni nada, lo único que hay que hacer es cortar, esquivar las blizzards Y cuando vaya a petar, pónese la pared Vale Y no moverse Y no moverse Y no moverse, correcto Buah, eso yo creo que va a ser complicado para ti, eh Eso... Ese es mi mayor... Mi mayor reto en un boss No moverme, bueno... No lo llevo bien, la verdad Ahí tenemos kicks de sobra, aparte Buah, qué largo, loco, es una pasada, tío Qué pateada Qué locos ¿Tú tienes Divine Intervation, Jakarta? Sí Vale, vale, cuando el próximo sigue eso Para no comernos esta pateada Tirarle siempre un... Al Sirius o a Machaca, cualquiera de los dos que veas que esté más lejos Vale Uff, aquí no sé si me voy a perder Vale, no, esto es tu curator Vale, ya estoy en curator, eh, ya estoy aquí Hostias Estoy cansado, eh, de las escaleras y de todo, joder He llegado casi a mi Por eso viniste con los pantalones cortos, ¿no? Claro, vine con los cortos y llega la... Exacto, that's right, baby Me voy a ir limpiando, en verdad Sí, yo llego ya, sí, sí, dale, dale Ya estoy aquí arriba Qué guapo, tío, está guapísima la puta daño, eh Muy, muy guapo Me parece que lo vamos a polear, ¿no? Sí, 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 y todos atrás, venid aquí Vamos a hacerlo aquí, todos Pupar, eh, lo habéis pupao ¿Finteras? Eh, no sé qué le pasa a la macro del... ¿Chispa? Voy mucho por la izquierda, eh Tres para atrás Ahora es the time, ahora es the time, correr, venga, 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 para la rampa Hay que polear ese, exactamente Para la rampa, no poleáis los de la derecha, por favor Se ha poleado Se ha... Se puede hacer, se puede hacer No pasa nada, se hace, se hace Morre que viene el otro Quiero eso Esmeres, manacides primero Me ha dado miedo y me he echado atrás No me escondo No sé cómo tengo al agro del grande, no vi, tío No, 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 es que le estoy pegando a los pequeños, cabrón Ah, vale, vale, vale No pasa lo mismo Ya... Bájate un poco, bro El otro no baja hasta aquí, ¿no? Es que lo estoy viendo ahí a la escencia Esta sala es una puta mierda ¡MIMUNES! Me cago en su puta madre, que acabo de gastar una granada para nada ¡Ay, Dios! Hostia, bonita espada, eh, la ruby como luce ahí, ¿no? Ensaltada ahí, eh Es que está guapa, es que la grey shield con esa queda guapa, eh Buen combo Sí, tío, son largas además, tío La puta espada de classic, la única larga es la que tengo yo, la puta chromatic Y la maladad, cabrón Ya, pero la maladad, yo no... yo no tuve esa clase de mandanga Maladad, maladores Sí, la maladad mola Este lo pillo aquí Y había otro, ¿no? Puede ser el único que hay, es el único De hecho, de hecho, maladad en nuestra raid solo cayó una Y se la di a yo Solo cayó una Y fue en un speedrun Que no fue ni de la raid Sí, tío Qué locura, tío Una puta maladad en todo classic De locos Se está reflejando, Pussy Pussy, viejo Quédale un poco más de fuego Joder, qué hostias mete esto, tío Qué pasada Buen larguísima, pero está súper guapa, eh Sí, sí, está Buen, estos... Hay que pegarle ese stun cuando mueran, ¿no? Este no, el mana raid no Estos mana warp, esos sí A ver, que se vea la 4 un poquillo Ha desaparecido uno Sí, están... Modo stealth Ah, están inbis, hijos de la gran puta Lo pillo, eh Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo No, no, no ¿Nos pillamos esto? No, 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 no A ver si se va, tío, es que no se mueve Aquí los rogues tenéis que ccear, eh Avisados si estáis, sí A los pequeñitos, ok Pero solo cuando están bajo de vida Cuando vayan a morir, tienen que morir en el stun Vaya mierda, se pueden mover, tío Por favor ¿Lo pillo? ¿La de la derecha? Derecha no, derecha no, derecha Izquierda, izquierda Tanqueo yo Mira tú lo grande, lo pillo yo lo grande Pillo yo lo grande, va Calavera Chicos, dejar siempre... Vale, le meto Kidney, ya A poco porcentaje No, 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 no Cuando empieza... Ah, hostia, se hace diferente O sea, bueno, lo he metido para que muriese en Kidney, ¿no? Sí, sí, está, está, está Perfecto Oye, ¿qué es esta mierda? Oye, ¿qué es esta puta mierda? Oye, ¿qué es esta puta mierda? Si no mueren en el 2, ¿qué pasa? ¿Tolu? Explota Ah, explota Spellability cost are increased by 100% Me cago en el 2, muerto, perro Vaya Starfight crítico Otro más Venga Pillo gordo Vale, va Kidney y ya Muy contento eso Ha ido muy justo Me cago en mis muertos ¿Qué? Lo tengo que tirar un poquito más low Es que me emiten una mierda que cuesta 100 de energía más Ahora, ahora Joder, me cago en mis muertos O sea, no podemos pegar los rogers, literal Vamos a esa mierda Vaya En JTBC Vamos Joder Pegaditos Pegaditos a la izquierda A ver si hay uno no hay más Y encima un dibujo de a Penny, hostia, los rogues de mierda Nada, no hacen nada, tío Solo robar Ni siquiera un trusho taura nos ponen, macho Abrir cajitas, joder, y cofres Claro, no Jajajaja A ver si viene No lo ponéis todavía No, no, no Hijo de puta Mételo en flare No se le puede sacar en flare No se le puede sacar Lo pillo Pilla lo, a ver Si, si, lo pilla Lo pilla, lo pilla Uff, que es caster Es caster de toda la escuela Este bicho Hostia, que grande Toma silencio, caste ahora, perro Que si, caste ahora en Kidney, perro, venga Vale, voy a smatirlo Este lo hacemos en la rampa de la izquierda Yes Lo podemos pasar, yo creo, ¿no? Eh... Ahora mismo estoy Corran Gois, 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 gois Quita totens, gois, quitad totens Gois, gois, gois A la mierda, perros Vale Nice Está puleao Espera, 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 cuidado, cuidado No vayas Hostia La biblioteca, joder Dios El aspecto, Bruce Vendrán todos, o que? Si, si Full jajas A ver, son de 40k Si, esto es full de 4 Esto es full de 4 No, no, pero se polea, si Se polea con... Con los Vale Podéis coger el otro, que no está marcado Lo tengo yo No hay e đ dates No hay e... Tx... ¡Roobe ¡Uff! ¡Damn! Pues no hay libros aquí, papi ¡Hostia! ¡Unos pequeñajos! ¡Hijo de la caputa! Ahí sí hay ¡Dios! ¡Qué guapo! ¿Veo yo el gordo? ¡Uff! ¡Casi me he quedado por ahí! Bien todos, ¿eh? ¡Meterle full... full mierda, tío! Bueno, ya no me quedan chocas, así que no nadas ¿Alguien va con dinamita de sobra o granadas de sobra? ¡Uff! Pues a la mierda Me fumo un porrazo Te he quedado el gordo ¿Hm? 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 ¿Ojo? Meh... Valiente puta mierda ¡Machaca! ¿Machaca? ¿Machaca? ¿Vaya puta paso? ¿Que lo tire o lo desencanto? ¡Oh! Pero! ¡Han vierto una puerta entre las estanterías! ¡Dios! Lo desencanto, lo desencanto, ¿no, Tolu? Dios... Hostia, este es el de tanque, ¿no, encima? Es el de Celestrian primero Este boss... bueno Para los que preguntáis la espada, aún no llegamos Aún va Celestian Luego va Shave Y luego Nether Spite, quedan tres bosses Para la mejor... perros Hacemos... Focusing por el principio Si, yo creo que se puede ignorar después de eso, la verdad Los bichos No, 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 mira ese Si, si, si Nuke y... cuando se muere Los sims que salen, ¿qué? No, no, eso, eso Vamos, eso los pillo yo, si quieres Vale, vale, y también Encarcelan a uno, ¿no? Si, hay que matarle las cadenas Insta Antes, eh Se puede quitar las cadenas con Impo Y eso Seguramente con tu pompa, si Con Impo, perdón, con la Bob, si Con la Bob, no creo No, eh, voy, venga Solo con tu pompa Voy sin raje, chicos No, no sé Te tiro MD Venga No los juntáis, para OE En cuanto se mu... eh, ya está, ya está O sea, guardad CDs, guardad CDs Que ahora el boss se debilita, eh Venga Pull al boss, pull al boss Pegadle un nuke ahí Y cleave a los adds, eh Cleave a los adds también Venga Cadenas Cadenas, cadenas, cadenas Cadenas No se puede, no se puede Demon Chains, Demon Chains Rompad las cadenas Cadenas, chicos, me estoy bajando yo las cadenas Venga, tío Rompad Pues ahí full al boss, tío Un poquito más de que le iban los adds, eh Kill Rek, me lo llevo Se puede matar otra vez Hay que matarlo, hay que matarlo, eh ¿Verdad, Bruce? Yo creo que sí Sí, sí, sí Mata Kill Rek Sacrificio en uno Sacrificio Chicos, tenéis una calavera y no le está bajando la vida Venga, venga, venga Sacrificio 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 Change, 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 change Tío No pueden tardar tanto, tío Chicos, estáis full dormidos Espabilar de una puta vez, eh, por favor, eh No sé, que se canta un fogo, lo quiero insta ya Tiro, está un tower, venga Si le mueves el boss, podríamos clipear ahí Sí, sí Lo tengo ahí para que le deis a la... Un poquito de equilibrio aquí Un poquito de agua, por favor Un poquito de agua, aquí Eh, tenemos mago, venga Yo en 10 segundos tengo cedes de agua Tío, ¿dónde hay algo, bro? Tien, ten en medio, ten en medio, ten en medio Más rápido, va, 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 va No, no, esto no está cayendo, tío Rilek Júntale al boss, júntale al boss Que estoy con AOE Júntale al boss, por favor Al, al AOE Se muere todo Un poquito de cliff Si tenéis algo, tío AOE Tiro Edificio Cadenas 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 Full boss, full boss, full boss Full boss Cuanto le queda al boss Cuanto le queda al boss Esto sin Warlock Es como dirían cagar ladrillos Por la capa ¿La quieres o qué? Yo tengo la de Esta tío No veo yo que sea mucho mejor Un lot bastante flojete En general eh, joder Oye cosas bastante Me lo voy a pinchar tío ¿O qué te vendrá mejor? El cinto Tanto Sí, sí, o sea Tiro Píllatelo Tiro Porque seguro que Le hace un hijo Vaya botas No role Eh, eh, fuccios Que eso va para main para Para Ciro Eh, por cierto ¿La cuel de Karazhan la habéis hecho? ¿La de Keanaslog? ¿Hay algo que hacer o lo podemos hacer al final? No lo hagas No lo hagas ahora No, no, es por saber Tener cuidado al entregarla porque Te pone como para cogerla pero la entregas al mismo tiempo Y... Y yo la he entregado y me he cogido el anillo con la vez Ostias Va a ser igual que en el PUT En el ODAQ 40 con el PUT anillo tío Chicos ¿Por qué? Una pregunta ¿Por qué tardáis tanto tío? O sea, el LUT os llega a la bolsa insta, eh? No tenéis que estar pegados al boss Venga Dale Dale Abajo chaval, abajo Abajo Hay que esquiparse de momento entonces, ¿no Bruce? No ¿No? ¿Cuál es el... El orden entonces? Yo le daría ya a Shade No, quiero decir para la quest Para no liarnos Ah, para la quest Si, hay que esquipar entonces Si no somos... Realmente si hiciéramos la quest de Keanaslog Tendríamos repu ¿Tendríamos repu de hacerlo ya? No repu, si Podemos hacer hasta... Podemos hacer hasta el final realmente Y si wepeamos hacemos lo de Keanaslog Vale Oye, perdonad por no agradecer los subs, eh chicos Que estoy fumando porros Que se están suscribiendo un montón de peña Perdonad, eh... Siento no estarlos agradeciendo Pero es que estoy... Con el array Y tengo que estar focus Porque si no la voy a liar Y no quiero, ¿vale? Lo siento Luego os prometo que los agradezco todos, eh, perdonad Unos cortes a veces ayudan, eh... Es que se supone que la mayor parte de ellos no se pueden cortar, sabes... Pero estos se cortan, ¿o no? Vale, vale Ir probando, tío Ya, pero... 25 de energía, sabes... Me toca los cojones ir probando Eh... Estos son casteres que era hacer los chicos, and the vice Aquí había invisibles, creo, ¿no? Sí, sí, estaba ahí adelante. Al sol solo Shade debería ser el Focus, ¿no? Bueno. Aquí te... Bueno, es que te lo menos me lo pillo. Esto que apoyes que el Reflex no funcione. Yo lo he probado, pero no. No. Un cierto. Bueno, qué favored, pero no. ¡Los te v Unsumbores! ¡Cállate, menos! No, no, no. La Sorcerus esa no se le puede cortar con magia. No. Eh, si, las nadias las estás usando o no? No sé si me oyes, me oyes. Si estás contestando no sé qué. Tío, tenéis que cortar eso, tío, la volei, tío. Me suda la polla. No se puede, que no se puede. No se puede. En físico sí se puede, seguro. ¿Seguro? Claro, aquí sí me voy a dar ayuda, tío. Pues, probadlo, por favor. Hombre, si le entra en el turn, yo le estoy metiendo en un martillo. Ya se puede, tío, porque es más importante el DPS. Te paso la granada, te la mando. Vale. Vale, gracias, tío. Es que lleve yo, overall, 27 cortes, después el 9 de las 8, ¿sabes? Y no cortéis nadie. Coño, pero no es lo mismo tu corte que el mío, cabrón. Claro. O sea, tu corte va en rotación, el mío, ¿no? Es que por eso traemos melee, tío, para que corten, tío. Si es lo bueno de traer a rogas. Melee porque cortan. Estos no eran tonteores, tío. Tengo que estar segunda negra. O primero. O primero. Desarman, ¿eh? ¿Qué? Sí, 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 muy guapo. Es más teta a 30G. Esa es a la izquierda. Ok. Una pregunta. ¿Cuál es el problema que está habiendo en el chat? ¿Está habiendo algún puto imbécil o algo así? Es que tiene que cortar. Prefiero no gastar 25 de energía, efectivamente. O sea, cuando tengo que cortar, pues me jodo y corto. Pero prefiero que corte un warrior o que corte un chamán que no les cuesta cortar. No es comparable a 25 de energía de rock en rotación que 10 de raje. ¿Sabes? Simplemente. Pero que no hay problema. Si tengo que cortar, corto y ya está. O sea, pero vamos a ver. Llevamos dos años y pico raideando esta gente juntas. Somos amigos. De hecho, varios de ellos son amigos míos en real life. O sea que dejados de inventar tonterías y tal. Si queréis ser tóxicos y tal con lo que veis, iros a ver GTA Roleplay. Que ahí ya estáis en vuestro ambiente, los tontos. Os vais a ver GTA Roleplay y le decís a la gente cómo tiene que jugar. Y con quién tiene que jugar y cómo tienen que actuar. O sabréis vuestro propio stream, pedazo de putos retrasados de mierda. ¿Vale? A mí no me vengáis a tocar los guavos que yo soy muy mayorcito y apago estas tonterías. ¿Vale? Somos un grupo que lleva reidando dos años. Si tenéis ganas de tomar por culo, iros a otro lado. ¿Vale? Putos tontos de mierda. Iros a tomar por el culo de mi stream. ¿Qué hacen aquí 15.000 personas? Largaos de mi puta vista, tontos. ¿Qué hay en vista? Ah, no. ¿Y yo izquierda? ¿O viene derecha? Eh, derecha. Creo que no se polean juntos. Creo que no. Vale. Sabremos ahora. Paro, paro de pegar. Perdón. Están muy guapas las skins de los bichos, eh. Mola un montón, macho. Le pego piedra. Se ha poleado. Se ha poleado, se ha poleado, se ha poleado, se ha poleado. Tía, hay que cuidarla que ha alcanzado hoy. Pues la tengo muy cascada, eh. Arrepo. Estás loco. Buah, esto sí que es fumar porros, chaval. ¡Hostia, Dios! ¡El Spy, chaval! ¡El Spy, ¿dónde la tienes? ¡Hijo de la gran puta! Es el único boss con mecánicas reales. ¡Esto es muy jugoso! Buah, tiene muchísima vida. ¡Hostia, es fácil, lo de los portalillos, tío. Lo hacemos bien es fácil, joder. La cosa es, estamos haciendo algo bien. Ya. Como siempre. Bueno, hombre, es la primera raid, hombre. Tampoco os vengáis abajo, porque... Y hay gente que no lo habéis hecho, tío. Yo en mi puta vida, es la primera. Yo lo estoy viendo todo por primera vez, joder. Vamos a disfrutar un poco también. Mi primerito día. Mi primerito día. Es mi primerito día. Bueno, como ha tomado lo de... Perdona, ya estoy, perdón. Bueno, tú y chocas, os turnáis al verde. Ya está. Claro, claro, claro. ¿De qué estáis hablando? Sí, te lo explico. Mira. ¿Ves dónde está el telescopio ahí? Ya, ya, ya. ¿El telescopio a la derecha o a la izquierda? Al fondo. Al fondo. Al fondo. Sale un portal del telescopio. Ah, vale. Un portal de aquí, de esta mesa. Vale. Y un portal también por aquí, ¿vale? De color azul, verde y rojo. Vale. Hay que interrumpir esos rayos siempre. O sea, siempre tiene que haber alguien ahí. O sea, ponéis en el medio del rayo. Sí. ¿Qué pasa? Que te van subiendo unas cargas. Bueno, no vi... ¿Tú has visto cómo se hace esto, no? Sí, sí, sí. Lo había visto, pero no lo pago. Lo pago y las... Hacen en plan... Entro y salgo, ¿no? Yo lo que hacía era, por el cooldown del shield block, lo timeaba para salir con shield block, ¿sabes? Y volvía a entrar. Cogía dos hostias, te vuelves a entrar. Shield block, te sales dos hostias y te vuelves a entrar. A ver si lo estoy entendiendo correctamente. Entonces, el boss se le pegará en el medio, supongo. Sí. ¿O no? Vale, se le pega en el medio. No, no. Te... Te... El rojo, dices. El rojo te sube un montón la vida. Pero claro, al salirte del rayo, se te baja. Entonces, el boss puede llegar un momento que te welshote, tío. Si no... Creo que va a venir para aquí, by the way. Bloqueas, bloqueas, bloqueas. Creo que va a venir para aquí, by the way. No, no, no. No viene. No viene para acá. No? Vale, vale. Al principio siempre sale el rojo aquí, a la derecha. Y a la izquierda sale el verde. ¿Vale? El verde lo tenéis que tanquear... Tú y al rugue. Creo que así. Pero el verde... ¿Lo rogues? No, que no, no. El verde... Si los healers se ven mal de maná, pueden dipear un segundo en el rayo para rellenarse. ¿Vale? Eso es lo que hace. Pero... Vale, a ver si lo estoy entendiendo correctamente. Entonces, aquí a la izquierda sale un... Una... Un haz verde. Es un haz. Hay tres portales. Portal, vale. Uno en cada esquina. Uno arriba, otro a la izquierda, otro a la derecha. Vale, sí, sí. Cambia el color de los portales cada vez que salen. Vale. Puede ver a la baja, a la derecha el rojo, la siguiente vez el azul. Vale. Y tenéis que colocaros, dependiendo de las clases que seáis, en cada portal. Normalmente los DPS se colocan en el azul, rojo el tanque. Vale, pero hay que interactuar de alguna forma con el portal, aparte de cortarlo. No, no. Vale. No, no, no. Te pone en medio del rayo. Vale, perfecto. Muy bien. Vale. Yo, bueno, a ver, quiero verlo, pero en principio, vale. O sea, el rogui y yo, los dos rogui estamos en verde. Vale. Cuando te pones una vez en el rayo, creo que te pone un debufo, si no recuerdo mal. Si no lo puedes coger. Exactamente. Lo que hace este bot es, va por fases. Como que se queda, creo que es un minuto más o menos así, en esta fase. Luego, como se vuelve oscuro y hay que irse a las paredes, ¿vale? Iremos todos juntos aquí a la puerta. Básicamente en mantener el máximo rango. Luego cuando vuelve a entrar, vuelven a salir los portales, no necesariamente en el mismo sitio. Y tiene que entrar otro grupo a hacer el mismo trabajo, por lo que ha dicho Arrube antes. Porque tú, si tanqueas el primero, vas a tener debufo para segunda fase de rayos, ¿sabes? Lo vas a ver ahora, choco. Pero vamos. O sea, que solamente uno de los roguis tiene que tanquear por ronda. Exacto. Vale, vale, perfecto. Sí, sí, quiero verlo, pero lo entiendo. Entiendo la mecánica, ok. Que lo haga primero Arrube. Arrube primero y luego yo. Perfecto. Y luego, ya está. Perfecto, perfecto. Cuando vuelva a salir, te pones tú. Vale. Los rayos, para que lo entendáis mejor, creo que el rojo coge hasta el agro, ¿no? Sí, el que esté en el rojo tiene el agro. El verde te da mana y el azul te da DPS, ¿no? Vale. A ver, o sea, si el block me dijiste que lo haga menos. Cuando me salga, ¿no? Antes de salir del rayo. Cuando me salga, exactamente. Te lo tira y te sale del rayo, dos golpes y te vuelve a meter. Vale, ok. Pues venga, voy. No, espera, espera, espera. La rotación del azul. La rotación del azul. La rotación del azul y la interfase. Debería ser, yo creo, Bruce. Machaca al principio. Machaca y tú, por ejemplo. Machaca se queda en el rayo azul hasta que tenga 25... Entre 20 y 25 marcas. A las 20 ya deberías estar coleando para que el otro tío se meta. Y va a estar Bruce preparado para cuando tú te salgas del rayo estar justo detrás tuyo para meterse. O delante, en caso. Para que nunca se corte, ¿sabes? Para tenerlo siempre cortado. Vale, eh... Pero eso, cada fase tienen que hacerlo dos personas, ¿vale? El verde se puede tanquear toda la fase entera, no pasa nada. Pero el azul tienen que ponerse dos personas. Porque le va haciendo daño a la persona que lo tiene. ¿Y el verde que sale primero? ¿Allí a la izquierda? A la izquierda, a la izquierda. Allí, ¿no? No tiene por qué, ¿no? Entonces será... Era así, en el private era así. El verde siempre era aquí, rojo aquí y azul aquí. Al principio del combate. Luego cambia. Cuando vuelve a fasearse. Eh... Si os tenéis que... El boss también mete unos charcos en el suelo, negros. Hacen daño. No danjas de, ¿no? Eh... Si tenéis que esquivarlos, no paséis por delante de ningún rayo. Nunca. Nunca. ¿Cuántas marcas hay que aguantar? En cuanto crucéis... En cuanto crucéis un rayo, ya os pone el CD de poder coger ese rayo otra vez. Es como For Horseman, ¿no? Es como For Horseman. Te deja una marca y no puedes... Vale. Vale, es bien. Segundo rayo, ¿quién lo hace? Primer rayo, Machaca y yo. Segundo rayo... Luego, Fucius primero y Ciro. Vale. Vale. No coja ahí... Segundo Rullo. O sea, tú tanqueas la segunda rotación del... Vale. En la segunda... En el segundo rayo, sí. Bien. Bueno. Y después, el boss, cada un minuto... ¿No? ¿Era un minuto o dos minutos? Bueno. Eh... Se queda quieto estacionado en el sitio y empieza a lanzar breads. Vamos a irnos al otro lado de la sala corriendo, simplemente. Curar y volvemos. Y ya está. Allí al fondo. Importante estar atentos, los que tenéis que colocaros en cada rayo, para colocaros rápido cuando se vuelva a cambiar a la otra fase. Nada más. Alguien no sabe lo que tiene que hacer, a qué rayo tiene que ir. Tendrán que verlo también, si no... Sí, es importante. Es un boss un poco diferente. No hay agro, por cierto. En cuanto salgan los rayos en la fase de rayos y portales, no hay agro. Podéis... Tompearlo. Venga. Pues... Un momento específico, para el BL. No, no. El verde no, Ciro. Tú el azul. No, para el BL. Vale, sí, sí, sí. Bien. Di, Arroga. Perdón, que eso, que sea algún momento específico en el que vais a tirar BL y CDS. En el primer... En cuanto salgan los portales y lo tenga el Novi, directamente. Claro, porque ya tiene agro Novi siempre, Perma, ¿no? No, no, lo voy a tener yo. O sea, Novi hace una fase, yo hago la segunda, Novi hace la tercera, yo hago la cuarta. Vale, a ver, yo quiero verlo. Es que necesito verlo. Así que... Entonces la segunda, vale, eso lo habíamos miseado. O sea, tú, toda la fase de rayos, te lo tanqueas tú la primera. Vale. Interfase, volvemos, y ya lo tanqueo yo después. Pues venga, vamos a echarle tries, que así se... Pues... Tira el cone, es directo. Vete al medio ya, Novi, a colocarlo. Es que como dijiste, salió de la derecha. Machaca, ponte por el otro lado, ¿sabes? Porque el azul sale del telescopio. Te he preparado, ¿eh? Ahí lo tienes, Machaca. Muevelo, muevelo. Ahí está, ponte entre el rayo, Machaca. ¿Vale? Bien. Bien, perfecto. Novi, mete, mete ahí. Ahí, perfecto. ¿Puedes dar un paso para atrás, Novi? ¿Vele? Sí, vale, vale, vale. Tenéis que curar bastante el rayo azul. Pero en C, Bruce. Vale. Tío, falta maná, healers, interrumpís el rayo verde. Una más. Salgo, cruz, salgo. Me meto, me tenéis que curar, ¿eh? Vuelvete a meter, Novi, vuelvete a meter. Tiene que ser un baile, en plan, pum, 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 cada 3-4 segundos, aprox. No te llegamos, Bruce, ¿eh? Joder. Si está el boss muy mal, Novi. Tienes que mover más atrás. No puedo pegar así. Yo no puedo pillar al verde ya. Ah, no, no, o sea, es un segundito, ¿eh, Sirius? Es un segundito, ¿eh? Tienes que pillar tú, Chokas, ahora. Lo tengo que pillar yo. No, es que... Neceso. Al fondo, al fondo de la sala, al fondo de la sala. Claro. Es que si, si un healer tipea, como se dice, para el maná, lo tiene que coger otro, porque yo me pone el debuffo de que no puedo coger el rayo. No lo pillas tú, ¿no? No lo he metido yo. Claro, los healers tenéis que tener mucho cuidado con eso, sí, efectivamente. O sea, porque se ha metido en el vestuario. Nadie puede pillar al verde, ¿eh? No lo pillas yo. No lo pillas yo. Metele un res. Pero pillas yo. pillalo tú. No lo pillas yo. Puede, Machaca puede. No, lo puede pillar novenas, no puede pillar novenas. Me pongo yo en tanque, detrás de Dolus. No, no, está bien, está bien, está bien. Lo pillas yo al verde, ¿verdad? Mira, mira. Así, shoot block, afuera. Dos golpes, para adentro. ¿Cuánto me tengo atacado el verde? Infinitamente. Vale, entra ya, Ziro, entra Ziro, sal fucioso. ¿Cuál ahora Ziro? ¿Puedo coger el verde? No, te queda, te queda un poco. Antes de buffo, sí. Antes de buffo, sí. Venga, bien, chicos. Cuál es un tiro, cuál es un tiro. Vamos a tener que ir hacia el telescopio ahora, chavales. No hay hueco. Venga, telescopio, telescopio. Ahora cojo yo, nada, están los roguets libres para verde, ¿no? Sí, estamos libres. que se meta el otro lado, venda, 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 al azul. Cuanto me dé el tick, me meto a la venda, ahí está. He esperado el tick, esperado el tick. Machaca y un rojo. Yo, 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 el azul. Machaca, machaca va. Y tirados poti, y tirados poti, todo el mundo, si tenéis de vida. Los que podáis. Tengo tuve. Siete segundos. Nueve segundos. Pillo yo el primer portal. ¿Voy? Go, go. Vale, dale. No peguéis, dejad de coger agro. Si le hagan chocas, entonces el... Yes. El relevo, machaca. A la rueda. Hostias. Hago un chotao. Nah, están fuera. ¿Qué pasa? Ya lo habéis visto. Sí, sí, está bien. Está bien. Echaos pa' atrás, echaos pa' atrás pa' que un resucite, machaca. Echaos pa' atrás, pa' ser más fácil. ¿Te crees que tengo alán cada tres segundos o qué? Ah, bueno, es que no sabía que le había gastado recientemente. No, y aparte, mira dónde está, está encima del bus. No puede... Ah, vale. Nah, pero realmente es fácil, tío, cuando... Si, una vez se vea la mecánica y lo entiendas. Vamos a pata, ¿no? Uff, vaya pateada, tío. No tenemos garán desbloqueado. Buah, ya Cristo. Entramos a hacerlo tras el resto. Entra por atrás. Sí. Está bien, está bien, o sea, no ha sido un mal try, o sea, lo hemos visto. Está bien, yo creo que ahora lo tiramos, tío. O sea, está bien. Pero, ¿qué estáis? ¿Estás por tu sitio? No, no entréis por ahí, entrad por la puerta principal, que hay que hacer. Sí, por la puerta principal es más fácil. Ah, y hay que hacer una cosa, además. ¿Cómo va a hacer la quest? Ajá. Se pilla afuera la quest. Se llama... ¿No es Kenaslog? Sí, pero esa es la, o sea, ya la habrás cogido de fuera, Novi. Era la de entregar en la entrada y coger la siguiente. Kenaslog, no, no he pillado el Kenaslog. Creo que se puede salir. Te la he compartido, ¿la has pillado? Sí, 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 tengo la quest, pero no la tengo completa. Ah, no, no, no la tenemos nada. Hay que ir a lotearlo, hay que ir a lotearlo. Sí, vamos. Ok, ok. ¿Le puedo meter a alguien a... ¿Te puedo meter el follow, Novi? Y... Que tengo que mear, tío. Tío, ¿Este boss es inmune a algo, a nature o algo? Pregunto. O sea, no, 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 no es. Pues yo le he metido a eso. ¿Cuál es la de la torsión? No me acuerdo. Eh, la... Cuarta. Hostia, es por la víctima, puede ser. Por aquí, por donde me den. Está en una mesa, ¿no? Aquí, aquí, aquí está. Eh, no, no puedes colocar ahí al boss, que yo no podía llegar a... Tiene que estar en... No, pero bueno, ya está ahí. No sabía dónde coño. Sí, sí, sí. No te dije que te quedas quieto ahí atrás, que te lo proponé a mayor hombre. Bueno, ¿para cuánto lo dejamos? Por... 30 y pico, creo. Realmente... Sí. Se podía matar. Ahora ya lo habéis visto. Esto será un pool de 4, tío. No lo sé. Creo que sí. Lo voy a echar una mierda de retina. Ya estoy, perdonad. ¡Ah! 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 No está machaca, pero por un segundo. Da igual, joder, dale. Oh, nice. Cojo la otra, también. Ah, que estoy pegando. Es que lo estamos pegando a la mitad, pero esto que cojones eres, tío. Pega, pega la X, tío. Hay una X ahí marcada, tío. Hostia. Trúmpele, ahora. Va, ya no me acordaba de esa mierda. Qué ojo esto. Pones otra trampa, Bruce. Pones otra semana. Pero el pool, el pool lo hacemos aquí dentro, mejor. Bueno, bueno. Bueno, y se va. Coge el cuadrado, mételo en... en trampa. No, no, no. Ah, sí, castellando. Ah, bueno, cabrisa. Pero el aura esta la teníamos antes, tío. También. Yo no me acuerdo de... Es por... La mystery es esto. No, no. No, no. No, no. No, no. Es Shadun. Es Shadun. Pero creo que no es resistible. Pongo el aura de Shadun. Pegará menos. No, no es resistible. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La entregamos luego Yo tengo que entregarla Vosotros no hace falta La robais siempre cabrones Nah, si la vas a entregar tu, la entregamos todos, no? Pero ya es porque necesito la repo para sacar Netherspite, Netherspite, Night Vale Vale, pues vamos, tiramos ¿Donde voy? ¿Donde voy? No, no, no Está investigando El naves Hay que entregar esto Si, vamos a entregar, vamos a entregar todos y luego ya Subimos repo todos Nos da una puta mierda De repo Solo Me falta 1500 aún Buf, estoy un poco nervioso la verdad, no os voy a negar Estoy un poco nervioso porque bueno, si cae la espada a lo mejor pasan cosas Me fumo un porrazo Uff Ay dios Me estoy mareando un poco Ay dios que me mareo un poco Uff 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 Te voy a hacer chest Ah, vale, vale, ya entiendo Ahora se entiendes, no? Es como el de no dormo, tío Y ahora como lo cambio yo no puedo, no? Tengo que poner un ticket Fúmate cuatro porros Uff Uff 18, eh Pasí 2 Uff Ahí te pillaste el primero, no macha Y, 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 ¿cómo se mejora? ¿Cómo se mejora? Con repo, poco a poco Con repo O sea, es como, es como ICC ¿Dónde vais? No lo sé ¿Por qué estáis yendo a fumar porros? ¿A matar nada, hijo de la gran perra? Por el otro lado se entra antes Ah, ¿se puede entrar por el otro lado? Qué guapo Ya podemos entrar por atrás, sí Me gusta muchísimo cuando se entra por atrás Bueno, salta Bueno, hasta que nos salga el clean es larguita la puta duño, eh Y eso Nos pone que Shade sea Hay que farmear 1500 de rep No hace falta matar a Shade Me ha dicho que no, que no No hace falta matar a Shade, eh Para hacer, Chess ¿Para entrada, Chess? No ¿Are you sure? Seguro ¿Seguro? Sí Uff Bien Sí ¿Cebras? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Oh! Bueno, es un buen... Es un buen... Saltito, eh Mira Discord Mira Discord Joder, que tabardo más feo Shut up Vuelven los colores de Escocia, tío Claro, coño No puede hacer esto Hostia, ya, eso es verdad Ese es el negro, ¿no? El que lleváis Os lo habéis sacado todos Que hijos de la gran puta Para eso me gasto 20 Gs en el tower Pues vamos al ajedrez, tío Está todo limpio hasta ahí ¡No, no! ¡Vamos al puto dragón, cabrón! ¿Cómo que al ajedrez? Están al lado Están al... Literalmente... Están al lado Quiero... Quiero ver si la puerta está abierta ¿Qué bosses? ¿Nos quedan los dos dragones y el ajedrez? Y Prince Y Prince Y Shader No, quedan 5 bosses aún Aún queda mandanga Oye, muchas gracias a todos por las suscripciones, eh, chicos De verdad, perdón por no agradecerlas Estoy full malito Oye, muchas gracias a Peblomena A Beyrentalmini Muchas gracias, tío Muchas gracias a Ginsuan A Spainzama A Daquim Drogo A Canito A Raúl Cristian Muchas gracias a Himura Music Es que no... No la quiero liar Me voy a poner... Voy a poner follow a este Eh, muchas gracias a Dioschurros A Peplu A PabloVM Muchas gracias a Xcibi A Encarusito A EmacDribe Muchas gracias a Kurokensei A Kabujo A Alejo Kallej Muchas gracias a Dr.Muffin A Shounz A Chris Mauricio A JDP Twitch A Jade A V3Ego A Save A DeDosFlores A MadMardikan Espera un momento que me quedo follao A ver... Eh... Muchas gracias a Miguelillo A Claudio A Robert A Lextor A Charly A... Voy a pulear Eh... A Jura A Sempau A Abadona A Moscatel... Uy... SB Invis SB Invis Te va a ver, te va a ver, te va a ver Vale... Eh... Muchas gracias a Andy Oak A Keifer A Zeuski A Tony Gesto A Not Sánchez A Jaimello A Palomo Y a Croqueta de Pollo Grandes, chicos Muchas gracias a todos por las suscripciones De verdad, os lo agradezco mucho Bienvenidos, las voy a desmutear, joder Las voy a desmutear Eh... Muchas gracias a todos, chicos Vamos a ver Full derecha, full derecha, full derecha Full derecha, full derecha Todos, todos, full derecha Hombre, dando tres Estos dan poco Eh... ¿Y cuáles son los que dan mucho? Pues estos... Pilla el gordo, pilla el gordo, si o sea Están jugando por rato, eh, bros Te forman 1500 Pero, pero, ¿hay que formar 1500 de repu o para qué? Para matar al último boss Ah, ¿es solo para matar al último boss? Y luego los bosses que vamos a hacer no nos dan repu Dan repu Ah, entonces estás calculando que hay que hacer 1500 más los bosses Para poder... No, no, estoy calculando... Estoy calculando la repu que da cada boss Un segundo Correcto, vale, vale ¿Y cuánto da cada boss? Es lo que estoy mirando Entonces no lo has calculado ¡Joder! Tomate otro porro, maricón Jejeje Voy un poco a FK mirando a esto Vale, pues... Vale Vamos Ah, voy o no? Esos son inmunos, ¿no? Estoy llorando, estoy llorando Tengo muchísimo hambre, eh, chicos De verdad Estoy pasándolo mal ahora mismo Porque me están rugiendo las tripas y aún queda un buen rato O sea... No sé qué es lo que voy a hacer para fumar barrica, pero... ¡Buah! Y no puedo pedir ahora en medio de la raid, tío Tengo que esperar a que acabe la raid y cenar Pero, joder, qué hambre tengo, tío Es de locos No puedo comer algo Tengo aquí... Es que no tengo nada en mi casa, tío Es lamentable O sea, de verdad Es completamente lamentable No sé Un burro No, no, no Un burro no Me comería un burro, pero... No puedo pedirlo ahora porque necesito estar con la raid A ver... Ninja, dice No sé qué hacerle todos No, o... No. Eso te da un buffo de mierda No le quitéis al Agor que se está tanqueando solo. Dame una voz, tío. Pero, loco, 1500 a base de matar estas mierdas, no me jodas. Que nos da algo aquí, vamos. Estos hay que limpiarlos sí o sí, que después hay que venir a hablar con cada NPC. Joder, a fumar porros. Vamos tornando Flurry Choca, para que caiga antes esto. Eh, sí. No sé si tendrá mucho impacto, pero vale. Dale algo al 100, que nos venga si quieres. Vale. ¿Cuánto te queda a ti? Lo hemos tirado juntos, ¿no? 50. 50. Vale, pues tira tú el siguiente, o tiro yo el siguiente, lo que prefieras. Tira, tira tú, si quieres. Vale. Creo que viene solo este, eh. Y eso. Cuenta. No me va a tocar. No, nada. Para dónde, no te levantaste. No han faltado los 7 menos gente. Venga, venga. Vale, lo pego, Suhr. El orden tío, el orden, porque tenemos una quest para matar a, yo se que son questlines diferentes, pero podemos matar Prince tío Si, Prince la podemos matar, claro porque no Pero gordo, ese hace falta, no? Si tambien, hay que tener NPC ahí, que jose coño pesado Esto es todo para la quest, me imagino, no? De después Vale, vale, pues a fumar porros de mierda, me cago en vuestra putisima vieja ¿Para la quest del Nightbrain o para que me estas tonta? Quest del Nightbrain Si No se puede matar Sheldvaram porque es parte de esa cadena, es el único bosque que hay que dejar vivo Prince podéis estampar en la cabeza contra el suelo, ese La kill de NetherSpy, da 250 repugno Vale Prince me imagino quitar otros 250 y la quest de matar a Prince de 250 Vale Así que con eso, nos faltaría un poquito 150 puntos más Si, nada Vale Limpiamos algo detrás de aquí arriba y ya esta Otras de camino a chest también A ver, yo creo que es mejor que primero batemos todos los bosses en vez de hacer predicciones, es que no se para que las hacemos Si también Osea, matemos los bosses, cuanto queda? 150, pues hacemos 150 tío, osea es que no se, no se porque estamos perdiendo el tempo El tema es, el tema es, el tema es, si matamos a, si tenemos la quest de matar a Shade, tenemos un TP por si wipeamos Bueno, no se, no se si es demasiado relevante eso, osea sin mas, no se Se lo ha ligado la gente Me he tupido, no, la habéis pillao Va, vamos, a los pequeños, no? Eh, eh, si Estos eran los que había que cesear antes de morir, no? Creo, no? Si Vale, lo peto todo, vale Vale, ceseo yo calaveras, ceseo yo calaveras, ceseo yo calaveras Lo ceseo ya Vale, ya esta, ya esta, todo bien Pero vaya, joder, mierda Ya, el buffo este me cago en su puta madre, macho Y encima no se puede cloquear, sabes, que no es de ninguna escuela mágica Mierda, no se Ah, claro, queda el notas este, verdad, el de la blitz Venga, venga, venga Venga, venga Ay dios mio Ojo Los matamos, se ha tomado por culo lo que? Si, si, que más da, necesitamos repu, venga dale, tíralo a uno Dale Van, van a venir en esta paz eh, osea que... No, lo trago para atrás No No Cuidado en el agro en segundo Gracias, Shemure tío Gracias por el Prime, gracias por los cuatro meses, te lo agradezco mucho hombre Muchas gracias también a Naviduka por el Prime y a Polanski por el Prime, bienvenidos chicos, gracias, os lo agradezco mucho Si cae la espada regalo 50 subs, vale, si cae la espada regalo 50 subs, me suda los cojones, vale, me importa una mierda todo, si cae la espada regalo 50 subs, me suda los cojones Vale, 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 vale Esperamos al debuffo, esperamos, esperamos Bufo Mejor, a ver si llega al 100% Y así no pegamos, nos quedamos aquí hasta que nos mate Es solo agi fuerza Si Los casters Se irían bene, bene Muchas gracias a TheSindos Por el año por aquí tirando el Prime, grandísimo Muchas gracias a ElTruekeko Por el Prime, muchas gracias a Necal DR por el Prime, gracias a Kustorm Por el Prime, y muchas gracias a Yolus por los cuatro meses A Pauro por el Prime y a Kiritsugu por el Prime Grandes chicos, muchas gracias a todos los que apoyáis el Steam, de verdad Os agradezco mucho, gracias chicos Vale, estamos, go, go, go Entonces lo tanqueo Donde está en la fase 2 Un poco más aquí Más o menos aquí Pero ahí luego nos va a pegar Cuando nos alejemos Vamos hacia el Te alejaste ante el escopio Vale, si te hace aquí Nos vamos allí Si Vale Nos vamos siempre al fondo Esperad a que os dé el tic antes de tirar la venda ¿Me traes alguna venda? Una cosa Pedid metradi y os doy Un paro Lo tiene de las dos Los healers Id aquí Aquí En vez de estar aquí Id aquí Entre el verde y el azul Vale, vale Así llegáis a los azules y llegáis a los tanques Vale Vale Pues a ver, tío, lo he dicho Lo que pasa Acordaos de dipear los healers Es verdad, tío Es que creo que no funciona Como los privates Es que los privates El healer se metía Un segundo Y pacheaba Y no le ponía el debuff al otro ¿Sabes? Ya sé que Aquí pues Antes de la fase de portales Tío Métete En plan los últimos 10 segundos Y ya está Métan los dos Que lo comparten 5 segundos Sí, exactamente Exactamente Vale A ver Es muy poco probable que caiga, chicos Es muy poco probable Tiene que tener un drop muy bajo La espada Pero si cae Se cae el estadio Segundo, no? Joder, la puta que me parió Ah, ya está Está igual, está igual Portales ¿Os acordáis de los Del orden? Sí, sí, sí Del primero Queda con el agro al principio Ahí, bien Perfecto Uno, dos Y me ha salido No No No, pero es que ahora eso Bueno, da igual No Biff Coge el verde Vale Chaka Bruce Vale Eh, Siryu, métete ya en el de maná Métete Ahora es más full, eh Ah, Siryu, qué tal Que se espera que esté topeado Se ha dejado cogerlo otra vez, eh, Rubén ¿Has visto? Sí, sí, sí La marca, la marca Cuidado ¡Arrubén! No, 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 no O sea, se puede desconectar Dos segunditos Dos segunditos Venga, no toma El fondo, el fondo Venga, venga, venga Vale, yo tengo marca Eh, ¿Quién me sustituye? En verde Yo A mí, Arbid, no No, 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 no La pillo, no vi En verde me meto yo ahora de pull, eh Tienes que pillar tú, eh No pearme que voy a pillar el boss ahora, eh Tiraos una pote de vida Tiraos una pote de vida No tengo tiempo Y tuber Ahora os podéis tirar, venda Ahora atentos a volver Rápido a los portales Se acaba en 15 Se acaba en 15 La pillan, no, no vi el verde Me has dicho que tú Pero tienes el de buff No, no, que tengo el de buff Que se me ha salgapado Vale, azul en el mismo sitio Rojo derecha Alguien que me corta el azul, tío Cuidado, cuidado, cuidado Van Fucius y Ciro Fucius primero, Ciro Coge del verde que se cura el boss Ya, ya, ya Lo holdeo yo, lo holdeo yo Me tengo que matar yo por manada, eh Vale, metete Cierro Puedo quedarme yo, novi Puedo quedármelo yo, novi No, 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 si, da igual Da igual, no pasa nada Vale Me salgo No, no, no No te pasa nada Vale, vale ¿Y el verde? Cojones Ha pasado, gurus, perdón Te he cogido para, no Coge manaje Sí, tío, no tiene debuff Métete Ahí, ahí Sí, lo levanta Fucius A ver, vale Bueno Has quedado demasiado tiempo Te lo copio, te lo copio Puede coger Chogas coge verde ahora Cierto, sí Lo cojo yo, sí El azul lo puedo pillar Lo puedes pillar tú, todos Puede pillar machaca Alguien estaba demasiado cerca Alguien estaba demasiado cerca ¿Los totem? Le ha pegado el totem, eh ¿A un totem? Sí No, es Si hay una persona cerca Es, 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 da igual Lo vamos a tirar ahora Después ¿Cuál es el problema En el, en el rayo azul? Tío, que ha pasado Lo mismo Hay que curarlo No os trae seguido Si no se cura Se muere El funder ¿Apata o Ankh? Sí, sí Por favor, palmad Pero hay que entrar por atrás, ¿no? ¿O no? O sea, hay que dar la vuelta Cuando vamos Yo creo que sí Venga, va Ya lo tenemos casi Chicos, venga ¿Cuántos mete el azul? Le has tirado Le has tirado un throw En esa fase, chocas ¿Throw? Yo no, no, ninguno ¿No? No, no Yo me fui normal O sea Es que no sé Yo creo que lo hice normal Vamos, no hice nada raro Vamos Lo hice como el anterior Les mete 2k por hostia El azul Si usas clock Te tira el debuff ¿Me puedo quitar el debuff Con la clock El del verde? Sí Luego lo pruebo Lo mismo el debuff Es decir, cuando se meten En el azul Tienen que aguantarlo más Para que no tenga la marca Tanta gente Aguantarlo más Son dos personas Son dos personas Yo sí que fui el último Al irte Pero es que tiene que haber Uno en último En irte Siempre va a haber uno Último ¿Qué importa eso? O sea, yo me fui a tiempo ¿No? Bueno, no lo sé Es que a lo mejor Ha sido cagada mía Luego lo miro en la repe Pero no pasa nada Por irte último Tiene que haber uno último O sea Estaba al lado del priest No sé O sea, yo creo que no me he ido tarde Pero Bueno, no sé A lo mejor la he liado yo Pero yo creo que no he sido Vamos Sí, luego lo miraré en el bot Vamos Pero Si he sido yo Eh Se lo diré luego a la raid Vamos Pero Me sorprendería No sé No sé No me dio la impresión De haberme ido tan tarde Pero bueno A lo mejor sí que lo ha sido Vamos No lo sé O sea Me vi al lado de los demás Cuando me fui No sé No sé Noticias de BM Creo que no funciona el de BM Aquí Te quedaste zumbado A ver No me quedé zumbado Me quedé O sea Mientras me iba Le estaba pegando ¿Sabes? Pero Pero no lo sé No lo sé Si a lo mejor la he cagado yo No lo sé Si la he cagado yo Lo siento Pero no No me he dado cuenta No me pareció Que me estuviese quedando Tanto tiempo No lo sé Te fuiste 10 segundos después Tú te fumaste 4 porros Jesús Tú sabes lo que son 10 segundos Eh... Qué tontos sois De verdad Qué tontos sois La espada no irá para el tank O irá a por hachas Nunca una espada lenta Es para un tank Ni una espada Ni un hacha Ni nada O sea Las armas De tanques son rápidas No lentas Sí, sí No lo sé No lo sé Luego lo miro Tenéis un clip Sacad un clip Y lo miramos Sacad un clip Y lo vemos O sea Yo recuerdo Haberme parado un poco Para estacar un par de puntos de combo Por la energía Pero No me quedé mucho tiempo O sea Fue Mientras me iba Sin más O sea No creo que eso haya sido un problema Si lo ha sido Bueno Eh... Ahí va Supongo Pero No me lo ha parecido Ahora lo miro en la rep Un momento Solo A ver Déjame mirarlo A ver Puede coger Chogas coge verde Ahora Cierto Sí Me quedé algo de tiempo Además Estaba ya aquí Mi compañero Es que a lo mejor Me engañó Al ver los cadáveres Tío A lo mejor Al ver los cadáveres Y al ver los nombres No me di cuenta De que estaban muertos Y no me dio la impresión De que me estaba quedando Tanto tiempo Porque realmente No me quedé tanto O sea No me paré tanto Lo que pasa es que yo estaba En el lado opuesto ¿Verdad? Entonces Yo tendría que haber salido antes Del boss Yo creo ¿No? Porque yo estaba de este lado ¿No ves? Yo me estaba yendo para el otro lado ¿Sabes? Para colocarme en el En el En el rollo Y no Tenía que haberme ido ya Directamente con los compañeros O sea que sí He podido ser yo el problema He podido ser yo el problema Sí No lo tengo muy claro Pero he podido serlo yo Porque Me vi la vuelta Al lado en el que está el verde Todo el rato ¿Sabes? Pero No A lo mejor no Tenía que haberme ido Directamente para el otro lado Sí Creo que sí Creo que sí Creo que le he cagado yo Te caftea a ti ese spell Sí, puede ser Puede ser Puede que le haya cagado yo Sí Puede que le haya cagado yo No me dio la impresión De que hubiese tanta distancia Entre el priest y yo Pero había más de la que pensaba Había más de la que pensaba Sí Acabo de ver la repetición Y creo que la he cagado yo Lo siento ¿Por qué? Eso estaba preguntando yo Están flameando No sé por qué Es que creo que Bueno, me están flameando Porque chats son una puta panda De siempre No han tirado una puta raíz Pero son muy buenos jugando Pero creo que la he cagado yo De verdad Porque creo que me quedé yo De más de tiempo Sí, o sea No es que me quedase Simplemente tardé más En salir Simplemente Pero que no pasa nada Que el Nether Breath Lo hizo al final 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 Claro, es que eso es lo que me rayó Que lo tiró al final Y yo estaba en el grupo Y fue un poco en plan Pues no sé A lo mejor la he cagado yo Pero a mí no me dio la impresión En la anterior también tardé en salir Y no O sea, no sé No hubo ningún problema Simplemente Pues bueno, no sé Me iré más rápido La próxima vez Los totems Los totems lo ha roto Y cuando lo rompió Ha sido cuando ha hecho el área No sé si es por eso Pero no lo sé Los totems lo ha roto Al tirar el área No, no, no Estaba pegándole físico Una cosa Una cosa Mete Mete Pots Tío En la interfase Es decir Porque ahí es donde Más os cuesta ¿Verdad? De carta Sí Sí, sí Si os quedáis sin manás Es tan fácil como Dipear en el Necesito Pero estimeadlo Sabe que Y por cierto Chicos Vosotros no No os rayéis Con contestar a la gente Que insulta o que tal Ah, chocas Qué malo La cagaste Ah, pide disculpas Tal No os rayéis Yo estoy acostumbrado A lidiar con tontos Que no saben jugar al puto juego Pero que quieren Cuando venga un tío como yo Que soy cien mil veces mejor En todo que ellos Siempre se rayan con Ah, al mínimo error Que cometo Ah, pide disculpas Ah, la cagaste Ah, la mierda No os rayéis Yo estoy acostumbrado Llevo jugando RBG Soy el rank 1 de RBG de España He sido el mejor rock de España Y la gente en el chat Con cien viewers Estaban diciéndome Cómo tenía que jugar Gente a la que le saco Mil puntos de rating Me estaban diciendo Cómo tenía que jugar Cada jugada Como cada cosa No os preocupéis Estoy acostumbrado a lidiar con tontos O sea que no No os preocupéis Acá cero Ya está ¿Estás? Sí ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Coló que te no vi? Me falta un buff Falta pata Falta pata All right Vamos allá chicos Ponte un poquito más lejos Quédate aquí Novi Tráemelo Sí, sí Quédate ahí Quédate ahí Me tiro la stone Y lo me dejo Pote de vida No, no, no Stone Bueno, voy a tirar yo Todavía Hay agro Espera Hasta que no salgan los portales Arrube Vanish 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 Hombre Dale Ya lo tiro El rayo rojo No tiene agro El tanque Al principio Es la fase de portales Cuando salen los portales Ya no Ya no hay Agro Entro Machaca Salte, salte Vale, buena Muerto ¿Tienes Ankh? ¿Anth? Sí, me voy a morir Me ha revivido Tienes un tu pero algo Si Si no me espero la fase Espera, espera la fase Espera la fase Que viene ya Joder Pero mira, espera Te digo yo Te canto yo el tic, ¿vale? Te canto yo el tic Venga, vámonos Vámonos, vámonos Mira, tic ya Te canto yo los tics, ¿vale? Tres, dos Ya, tic Claro, yo te estaba cantando los tics Para que Hostia, atrás, atrás, atrás No hemos sido suficientemente rápidos Tienes No Hay que salir mucho antes Muy rápido Mucho antes, tío Instantáneamente Vale, vale, está bien A ver, para los que no entiendan Que está pasando Os voy a contar lo que está pasando Porque algunos Porque algunos Obviamente no sabéis De WoW y tal Y entiendo que queráis saber Lo que está sucediendo Vamos a ver El boss Tiene tres rayos, ¿vale? El dragón Tiene tres rayos Lo tenemos que cubrir ¿Vale? Cada uno de los rayos Cada uno de los rayos Hace una función Uno te da agro Que básicamente Lo que hace el agro Es que Ataquen a esa persona Agro significa Agresivo En general En la jerga Y agro En los MMOs Cuando tienes agro Es que Tienes La atención Digamos Del enemigo El enemigo te está pegando a ti ¿Vale? Eso es agro ¿Vale? El enemigo está Atacándote Dirigiendo sus ataques Hacia ti ¿Vale? Entonces Hay tres rayos Uno te da agro Otro te da El verde te da Maná Creo Y el amarillo te da Creo que daño ¿Vale? Uno Son esos tres Y hay que cubrirlos del boss Ninguno de los tres Le puede dar al boss O le da Beneficios al boss ¿Vale? Entonces Los estamos cubriendo Uno de cada Desde cada punto Del trípode Digamos ¿No? Los tres Y cada 30% de la vida O cada 35% de la vida Debe ser un tercio de la vida Más o menos El boss entra en una fase Que es cuando se pone en azul ¿Vale? El boss Eso es una fase ¿Vale? Lo que sucede ahí Es que nos tenemos que separar del boss Porque el boss tira un área Cerca Que te one shotea Te mete una hostia Y te mata ¿Vale? Entonces El problema que hemos tenido Esta ronda y la anterior Es que El boss Nos tenemos que ir Un poco antes De que se fasee Porque si se fasea Y hay alguno cerca Con que le de a uno Un golpe Nos mata a todos ¿Entendéis? Entonces hay que ¿Esto se puede subir por aquí? No, no se puede Entonces hay que salir Un poco antes Porque nos está matando Un área Que nos mata a todos Que nos golpea a todos Simplemente No tiene más Entonces Ahora lo tenemos que hacer Un poco más rápido Porque si no Vamos a volver a morir Ni más ni menos Con hacerlo un poco más rápido Yo creo que es suficiente Ya está No tiene más Es bastante Es bastante simple Lo que pasa es que Hay que entenderlo Desde dentro Hasta que lo juegas Y hasta que te zurras Con el boss Y ves como funciona La mecánica Pues No No la haces bien Entonces pues Hay que morir unas pocas veces Entenderla Y ejecutarla correctamente Ni más ni menos Porque yo no estoy Aún nunca aquí Esta es la primera vez que estoy Entonces pues bueno Tengo que aprenderme un poco De que va cada boss De que va cada add De que va cada pull De que va cada todo ¿No? Sin más No hay problema ¿Vais a matarlo varias veces? No se puede matar varias veces Se mata una vez a la semana Cada boss Cada raid La puedes hacer una vez a la semana Carazan la puedes hacer Una vez cada semana Y el reset es el miércoles El martes por la noche No esté En el verde Yo estoy prácticamente Out of potions Ya Solo megan Tres de las gordas Agual No nos estamos arypeando Tantantantantanti Sí, pero Arrug, el problema es que no vale de nada Es decir, si te pega a ti La interfaz nos mata a todos O sea, aunque tú sobrevives Me lo dijo Arrug, porque con los tics que te va pegando Tú te los ahorras, ¿sabes? Los seis segunditos esos de la cloac Yo me estoy quitando Yo la cloac la tiro Precisamente en ese momento Para vendarme Pasa que a veces no resistes Eh, muchísimas gracias Manu Por los cinco subs regalados, cabrón Te calentaste, güey Muchas gracias, tío, por las cinco subs, hombre, te la agradezco mucho Muchas, muchas gracias por los ánimos y muchas gracias por las subs Te la agradezco de corazón Muchas gracias a Nulaso Muchas gracias a Hadork, a Dijen A TTE, a TXX Muchas gracias a JinR Muchas gracias a Denev A Livestrong y a Mungif Muchas gracias Livestrong, 19 meses, grande 19 meses fumando petas Muchas gracias, chicos Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Bienvenidos de nuevo, gracias Muchas, muchas gracias Y bienvenidos a los nuevos El segundo Vale, vale El primero somos Machaca y yo Después Fucius Y después te metes tú Vale, detrás de Fucius Ok 23 marca por ahí Vaya pateadas, eh Al más puro estilo classic Que se note que TBC es una expansión La primera Esto es peor yo creo que classic Yo no recuerdo un pateado tan largo De las pateadas, tío Te duelen, tío Te tiene que doler Wepear en un boss Que sea fucking painful, tío Para que lo hagas bien en el siguiente Para ahorrarte la pateada No por otra cosa No por el loot Sino para ahorrarte la pateada Totalmente, eh Totalmente Es como wepear en Nefarian Pues ahora 15 minutitos Exacto El camino de la vergüenza Y sentadito 15 minutitos Toma, usa esto A ver qué hago Tengo uno ¿Es uno? El mío es de Titan Yo creo que no Venga, ya estamos aquí, chicos Go, go, go Muchas gracias también a Lizbeth Por el tier 1 Bienvenida Espero que te lo pases bien por aquí Muchas gracias a Gery Por el Prime Y muchas gracias a Pazere Pazerec Skul Skutelo Skutelo No sé cómo se pronuncia Muchas gracias, tío Por el Prime Bienvenido, hijo de la gran puta Pásate bien por aquí El problema es Muchísimo baño Para todos los que estáis preguntando El boss de la espada es este Vale Es este el boss de la espada Para mí luego ya se acaba la raíz Ya me importa toda una mierda Como si me muero en la vida real Aunque tengo que decir Que tengo curiosidad Por cómo es el último boss Porque no lo he visto nunca Nightwain Entonces tengo curiosidad La verdad Pues venga No hay BL ¿Cuánto queda? Dos minutos Vamos, chicos No, vamos Lo tiras en la segunda O en la tercera Lo tiras en la segunda ¿Tolus, estás? ¿Tolus? Espera, espera, espera Es que no estás Atrás, atrás, atrás Se me ha dado que sí En el ready check, tío ¿Se le habrá caído a lo mejor? No, está en botes Está en botes Le habrá pasado algo en segundo Sí, no pasa nada Lo siento por la astonishing Pero Es lo que hay A ver si te dura 30 segunditos, coño Tengo más Oye, muchas gracias a todos Por las suscripciones De verdad, coño Muchas gracias Muchas gracias a Rapapaya Muchas gracias a Purgank Gracias a Desgribaldo Muchas gracias a Valerius Muchas gracias a Neokta Y muchas gracias a Love the Bass Muchas gracias a Love the Bass Muchas gracias a Love the Bass A saber que le habrá pasado al Tolux Para que se haya tenido que quedar en medio de un pool Algo le ha tenido que pasar dentro de un pool Venenos Chicos Sois un poco tontos Sois los que decís venenos Sois los que decís ¡Ah, la cagaste! Porque no jugasteis nunca Pero estáis ahí para decir la cagaste No se llevan dos venenos Pedazo de tontos Porque cuando juegas con Shaman El Shaman pone Wind Fury Y el Wind Fury es un beneficio Que te dan en la arma principal Que lo que hace es que tu arma Tenga la posibilidad De pegar varios autoataques juntos Si tú le pones un veneno Ese veneno cuenta como un buff Y ese buff elimina El beneficio del Wind Fury Por lo tanto Prefieres tener Wind Fury Que es el mejor encantamiento Que puedes tener en el arma Que ponerte un puto veneno instantáneo Pedazo de hijos de la gran puta ¿Vale? Shut up ¿Qué le habrá pasado al Tolux Para haberse ido así de repentino? ¡Ja, ja, ja! Me voy a morir de hambre ¡Uy! ¡Joy! ¡Ah! Pues que vuestras Que es contagioso ¡Hostias! Para ¿A qué hora ¿Sobre qué hora queréis que terminaremos? A las 4 de la mañana Yo creo que a las 2 o así O sea Yo a la 1 ya me estoy haciendo un cubate ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Que hoy es ¿Hoy qué día es? ¿Viernes o sábado? ¿O domingo? Es que no sé ni qué día estoy Dios, estás perdido Es domingo hoy ¿Qué pasa? O sábado, no lo sé El día del señor ¡Hostias! Estoy completamente lost ¡Es domingo hoy! Madre mía Me fue un porrazo Sí, sí, sí Ay, Dios No sé ni en qué día vivo Y me da igual, la verdad No hay diferencia No hay diferencia Es que literalmente no hay diferencia Para mí todos los días son iguales ¡Va, Tolú! Dios ¿Qué le habrá pasado a la madre de José? ¡Qué bueno es el Taco Bell, socio! ¿Quieres callarte? Por favor ¿Quieres callarte? Ya de una vez ¿Te quieres callar? ¿Te quieres callar? AFK No me jodas, loco Se le ha caído internet Se le habrá caído internet No me toques los cojones Delante del boss de la espada No me jodas Dios Es que no cabe No cabe la pantalla Joder Madre mía Es que solo cae una espada En toda la raid Una espada Lenta Solo cae No, de hecho solo cae Una espada en general O sea, no cae ninguna espada más No cae ninguna espada más, tío Manda putos huevos, tío De verdad La King's Defender Ya, pero es de tanque Esa es de tanque O sea, la King's Defender Es la de tanque, ¿no? O sea, quiero decir Tanque Espada de DPS Sí, esta es de tanque, creo, ¿no? Esta es de... Sí, es la de tanque Está bien Da mucha stamina De armadura Para PvP no es mala, ¿eh? Yo para PvP me la pondría Tranquilamente ¿Está a todos los? No está a todos los aún Pero Quiero decir Espada de DPS La única que hay Es esta La de Nether Spide La única Spide Blade Es que, que, que Que bien suena, ¿eh? Dios, ¿te imaginas llevar dos? Joder Dios No es única, ¿eh? Podrías llevar dos Pero nada Llevar una tan lenta En la offhand No cunde Pruébate el hacha De Malchezar El hacha La decapitadora 27 de Critical Strike Huls Your axe In an attempt To decapitate Your target Causing 500 de daño En One hand Ostias Vaya cañonazo, ¿no? Salta mucho Es 92 de DPS Es mejor que esta Holy Fuck, man 92 de DPS 312 de daño máximo Es la mejor arma De 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 esta fase, ¿no? Es la mejor Bueno, no sé si cae alguna en Macteridon Y esto A ver, Macteridon A lo mejor cae alguna arma Polearm De Triple Socket Vaya mierda de Polearm, chaval O sea, bueno Pega una barbaridad Pero De Life Steal Vaya basura, chaval Vaya basura Esta va a ser La basura Esta va a ser la que si te cae Pues mal Mal lot Es lo que 54 de spell Y 170 de proc Brutal Macteridon Esto vamos mañana Mañana vamos Macteridon ¿Está Tolux ya? No Si estuviese Tolux Eh Estaría desmuteado Unas hands De 72 Data Power 31 Están bien Están bien Sin más Tampoco Tampoco te creas que me encantan Eh Gruul No hay ninguna arma en Gruul Uhhh Bueno, es de pala Nah Está guay Es de pala Nah, una mierda Una puta mierda Ooooooh La Geath negra Es esta 31 de Hit Rating 84 de Attack Power Y 42 de Crítico ¿Qué barbaridad de Geath, no? Holy fuck Muy tocha esta Geath Tío 31 de Hit Rating Eso deben de ser 2 de Hit 1 y medio 1 y medio o 2 de Hit Y Gruul tira 40 de Attack Power Increase de Haste Teeth of Gruul Goglands of Martial Perfection Buenísimos Buenísimos Cinturón muy tocho Bastante tocho Muy tocho Y no tira arma, ¿no? Main Hand de putota No, no, este es de Spell Power No hay ninguna Puta Arma más O sea, la única arma que hay Es la de Nether Spite De todo fase 1 O sea, en todo fase 1 No hay ninguna arma más No hay ninguna arma más, tíos Ninguna arma más Solo esta Hostias No, no, digo de Raid Digo de Raid Lander Armas hay muchas más Hay la de Reputación de los Aldor Hay la de Rería Hay la de PvP No, digo de Raid O sea, de Raid solo hay una Solo hay una Hostias De Raid solo hay una Y es esta que cae aquí La maza de Baxme No, no Quiero decir de Raid Quiero decir de Raid De 10 o de De tal, ¿sabes? O sea, solo esta Porque obviamente yo Si no me cae esta Me voy a por la de los Aldor Voy a por la de los Aldor Directo Porque la de los Aldor Es muy buena, coño Es igual de buena Prácticamente, yo creo O sea, es igual de buena Me atrevería a decir Pero eso sí ¿Cuánto me tardo en farmear La de los Aldor? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No te lo farmeas en 3 días A lo mejor semanas Me da tardo en farmear, ¿sabes? ¿O qué creéis? ¿Que me la voy a sacar De hoy para mañana? Pfff, GL, vamos La interfaz es un addon Sí, sí, yo estoy Estás pasando Raid Pero no está Tolux, ¿no? Sí, sí, que está Por eso estoy pasando Raid A ver si estáis todos Ah, no, no, no Vale, que como está mute Por eso pregunto Vale, pues venga Vamos, chicos Cuando queráis Colócalo un plan más lejos El boss, David Sí, puedo, sí ¿Te lo traes de octa? Sí Más, más, más lejos Más lejos Más lejos Más, más, más Es que cuanto más lejos Más fácil lo vamos a tener Para irnos para allá Claro, más fácil Para irnos para allá No, no ¿Dónde está Tolux ahora mismo? ¿Dónde está Tolux ahora mismo? Vente aquí a la entrada Ah, coño, boloso Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Venga Vamos a hacerlo bien La había escogido Da igual, no ha puesto marca Ojo el rojo Sí, sí No pasa 20 euros Estoy, estoy ¿Entro ya? Dice el ex Vale Irnos rápido a recordarlo El verde Ah, vale Perdón, perdón Capo Aston, cuidado Yo no estoy dentro ¿Cuánto? Venga, fuera, fuera todo el mundo Fuera todo el mundo Fuera todo el mundo Me ha metido 34 marcas Hay que hacerlo más tarde Me machacan No sé por qué No, porque Antes no nos ha dado con 23 Antes nos salimos los dos con 23, tío Y era yo de 34 Oh, me entró en cloac Me cago en el avión El avión menos de pes Tiro, cógete un tick del verde ahora Cuando volvamos a entrar Cógete un tick del verde Voy yo verde ahora, sí Voy Y yo voy después del fucio Tú vas después del fucio, sí Vale Dejamos pillar al agro Por favor, no empecéis pegando El DB me fuma, por favor Va muy mal, va muy mal Dejad pillar al agro, no Jodáis, por favor Lo he pillado yo Cuidado Se ha muerto Yo, yo, pero estoy disponiendo en el medio Solo hay que dejarle colocarlo Nos ponemos correctamente y ya está, tío No es difícil Es solo colocarlo y ya está Venga Morir rápido, morir rápido No se puede mover No puede moverte, verdad Pero espera que cuando se vaya el otro lado del boss Nos... Chicos, tenéis que intentar volveros a colocar como estabais O sea, no puede ser que alguien ya esté cubriendo el rayo verde O sea, tenéis que estar colocados y ya está O sea, es volver a la posición inicial Y ya está O sea, no es más que eso En cuanto al boss Y no le peguéis al boss cuando no hay agro Joder Esperad a que el tanque coja lo rojo Y empezáis a pegar, tío O pegad a blancos Pero no metáis Tralla, tío Quítatela, Sirio Ahora, ahora Corre, corre, corre Ahora Sirius ¿En serio? ¿Sirio? El de ahí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Pero, ¿cómo hiciste para salvarte con Sirius? O sea, ¿qué tal? De la bomba Ah, fue la del palo De la bomba, sí De puta madre, de puta madre Bien, bien, bien visto Eso si estás atento es la clave, la verdad Es la polla Creo que nadie murió muy lejos, eh Tengo que decirte Porque ya estábamos en la entrada de fase 2 Si alguien se murió lejísimos Pues se fumó 4 porros Eh, ¿qué armas llevas, bro? Llevo unas armas de mierda Por eso pego tan poco Llevo la Chromatic Lee Tempered Sword Que es una arma de Blackwilder Que es una Raid del nivel 60 Que está muy bien Hace un año y medio Era una muy buena arma Ahora es una puta basura Y luego llevo una offhand Que es la Scimitar Que es otra mierda Que pega lo mismo que esta O sea, son las dos una mierda Pero, este está bien Pero, porque es rápida Pero es una mierda O sea, pega poquísimo O sea, que llevo dos armas de mierda Llevo un equipo de mierda O sea, voy La única pieza que vale algo de aquí Es esta Que me acaba de caer Y... Tampoco es ninguna locura Pero está bien Es una buena Es una buena Son unos buenos guantes Todo lo demás que llevo Es de nivel 60 O de nivel 70 De leveo ¿No ves? Esto es de nivel 61 Esto es del nivel 60 Esto es de nivel... Esto debe ser del 68 O 66 Esto es también Del 66 O así 66 también Esto es del 60 O sea, voy en la mierda Esto es del 60 Es muy buen objeto Pero es del 60 ¿Sabes? No sé si tirar el sprint Uff, no, no, no Me la han cortado la comida Me cago en mis muertos A ver, ahora Buen momento ahora, eh Yo creo Eh, salir por si acaso Y no morís todos No chaca, vente Bueno, que no, no te hago así Ahora, ahora Ahora, pues sí Bueno, bueno, bueno Le das, le das Te da tiempo, te da tiempo Yo creo Y si no me la juego yo Y le pego una puta piedra Que no creo que me vea el dragón, eh O sea, no sé cuánta visión tiene Pero no creo que tenga demasiado ¿Vale? ¿Podéis? Resucitaros dos rápido, va Va, va, va Le das, le das, le das Le das a Rube Dale a Rube, dale a Rube Ah, ya le diste No le das, eh Te ve, eh Uf, muy buena, muy buena Muy clean La habéis limao Lo habéis limao Pero lo más grande Que yo he visto en mi vida Vamos La mayor limada Ha debido quedar a una yarda Yo creo En la siguiente yarda Ya os pillaba Puto pelo No vamos otra vez a la mierda Hostias No vamos otra vez Cuando tengáis maná le doy, ¿vale? Vamos, vamos Eh, voy Dale, euros Go Venga, focus, chicos No pegáis Dejáis coger agro Venga Los posicionamos Venga, muy bien Recordad las posiciones Y lo hacemos igual No hay, no hay Aguanto poco más Se lo quito ya Vale Eh, Ciro Métete en el verde Recupera maná Yo estoy salte ¿Arsal? Ahí está Nos vamos Nos vamos Sigue sin haber BL para la siguiente fase yo creo Para la última Para la última sí que habrá ¿No? Sí Llegamos Sí Me tanqueo yo el azul luego de tercero por si acaso ¿O no? O el verde ¿Crees que me tanquea alguno? Está tracento No, 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 el verde está bien Eh, solo quiero que os coloquéis otra vez donde estabais Por favor Es que es como un porro Va mal, va mal El entra y el salir te pone de buff igual Él no ha puesto los tres y he montrado y salido Vete llevándotelo Claro, claro, claro Dejad de recolocar No, a mí no me interesa Que no me reste más nada, coño ¿Cómo que claro? Es mejor restear intero Si aunque tenéis que hacer la rotación los rogers Pero si están los tanques Están entrando los tanques y saliendo Focus en la partida, por favor A Rube, acento, eh A los 25, entra ya, entra ya, Rube El verde, el verde, el verde Sí, sí, no hay problema Que le curan mucho al boss Es decir, yo puedo entrar, eh ¿Me echas a la entrada o en el fondo? Ah... Vamos, nos vamos En el fondo, sí En el fondo, muy bien En el fondo No me mueres, tú ver No me mueres, no me mueres No, no, no Hostia, ya está No, no lo ha castado No, no lo ha castado No lo ha castado Un BR, buena idea Tío, un BR ahora Yo me voy a tirar poti de vida, eh Voy con todo Va empezando Espera, espérate, espérate Tira Ve acercándote Ve acercándote ya Es que, tío El boss Si lo puedes reposicionar un poquillo Sí, sí, voy a ello Te toca a ti Te toca a ti A Rube, a Rube Roja aquí Roja aquí Roja al otro lado Roja al otro lado Nada, estoy cruzando por delante del azul Por donde sale la puta Puebla Tengo las almas rojas, tío Se ha curado una barbaridad Se ha curado una barbaridad No, voy pearlo Voy pearlo A macho Es que necesito un red light, eh Otro Sí, sí, ahora tengo suerte O sea, el tanque no comes tanto daño, tío O sea, cuando tienes el rayo Cuando estás en el rayo, no Por eso, tenéis que fucusear más en Que no muere dos El DBM también va como una mierda Y salimos tarde de allí Y no llegamos a tiempo Vamos, no podéis Pasar por delante del que tenga el rayo O sea, por detrás Ten en cuenta, machaca Que cuando hemos vuelto Los rayos ya estaban en el bot Sí, bueno Y yo estaba delante Pero porque hemos tardado muchísimo en volver Claro O sea, en cuanto castea la habilidad Estamos cerco de maná Tenemos que ir sí o sí Sí, sí Pero es que tenéis que ir Pero es que no tenéis que pasar Por detrás del que tiene el rayo Tenéis que pasar por delante Y si hay un melee O sea, que sea Si no, pues bueno Pues que pases y le meto a marca No, te metes por dentro del boss Te metes por dentro del boss Tiene bastante hitbox el boss De todas formas O sea, podéis pegar Lo que no puedes pasar por detrás Porque te va a meter la marca Igual Si estoy yo tanqueándolo Y tú pasas por detrás Te lo llevas tú Y hay que ser muy rápido Cubriendo el verde, tío Porque es que se cura una barbaridad No podemos permitir que se cure O sea, el verde es fundamental Que tenga start-up Lo que pasa es que los cambia, tío Entonces es que, joder Eso es un puto cristo, tío De cojones Porque cambia la puta El cristo es no saber No saber bien Cuando va a empezar la fase de portales Más o menos Es ocho segundos Antes de lo que dice el DBM Está mirando antes Arroba el cabrón Si me pones en follow, aviso No, no, no Es que aviso No pusiste el bot todavía, ¿no? ¿Eh? No De todas formas Lo tenemos cerca, ¿eh? ¿Estáis seguros de que queréis cambiar? Yo creo que es prácticamente ¿Cómo te has rotado todas las armas ya? No entiendo Pues no lo sé, tío Yo he reparado en su momento Es que voy con el equipo amarillo Y las armas rojas Ahora lo tiro Sí, sí, tranquilo Te parezco al NECA, tío Cuando iba con las Klaus Hostia Sin armas Sí, sí, tranquilo Te parezco al NECA Me estoy mordiendo las uñas Y eso es malo No las muerdas Un poco más solo ¡Para! Dios ¡Puah! Como me toca la polla no haberlo matado Tío, de verdad Cómo me toca la polla O sea, vamos a tardar bastante en acabar esto Entonces ¡Puah! Mierda, es para mi gusto Y pero para este boss, tío, tampoco influye mucho Pero para otros sitios También influye para este boss Influye para muchos Como llegamos a Prince y meta un... El área este, tío, y no podáis pegar los mares ¡Hell! ¿Cuál es? ¿El de la biblioteca? El del infernal, tío, que es un infernal que hace un daño, gao, eh Ah, pero ese es fácil, joder Sí, sí, es fácil Sí, es fácil cuando hay daño para matarlo, ¿sabes? Sí, es que te tienes que esconder ahí en el huequillo, ¿no? Claro, claro, y sois Q... Tres mares, cuatro mares, todos esos tenéis que esconder Cinco en total Pero, coño, no dura mucho la interfaz esa, tío ¿Y si tira un infernal al lado del boss? Ya, eso sí Y solo se puede tanquear en el spot y no te puedes meterle a pegarle Gele Aquí está el otro boss, ahí a la izquierda ¿Y vamos a darle otro try aquí, o qué? Vamos a Chess, vamos a Chess Estoy yendo al Nether Spinner, estoy bien, estoy yendo bien, ¿no? Ehhh... Ehhh... O sea, es por allá Yo pensé que marcabas tú el camino, tío No, no, yo me estoy fumando un porro, vamos Es el... Espero estar yendo bien Yo no sé a dónde estoy yendo O sea, estoy yendo a Nether Bueno, ven como... Sí, sí, ven como... En el log van a salir 48 whips, eh Pero qué log Hay el fotolog, dice Es para abajo el Chess, ¿no? En vez de para arriba Sí, curaría que sí, curaría que sí No me he insistido Ah, estáis ahí, coña, joder Pon el botardo, anda Toma, anda Gracias Reparar todos, por amor de Jesús Vale, este debería venir solo uno, ¿no? Chocas, chocas, chocas Estamos listos ¿Qué pasa? ¿A qué es aquí abajo, coño? Abajo, abajo, abajo ¿Estamos listos? Eh, sí, dale Reparase, chocas, luego en el bot, ¿vale? ¿Dónde está el bot? Tiene una estrella en la frente Aquí Porque este pegaba mucha magia Matarlo, 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 matarlo ¿Matar a quién? Al segundo Vamos Nada Los roques no podemos llevar hachas En... TBC Dios que tío Que asco Joder, vaya verdes Bueno, en verdad aquí también se podía reparar ¿Qué hago vuestra puta mal, tío? ¿Dónde? Pues se nota que no sale de vuestro bolsillo Que sale del mío, ¿no? Hostia, tío Hostia Guay, yo aquí lo voy a pasar mal No habléis con el eco de medio Que guapo está el medio Vale Pilla Blahan aquí, yo Que guapo Alianza contra Horda Alianza contra Horda Alianza contra Horda Que bien hecho, cara almendra Vale Vale ¿Todo Luz estás? Sí ¿Se fijas tú o...? Eh... ¿Puedes tú? No hice muchas veces esto, la verdad Yo me he cogido dos esquinas Yo el Warchief no lo sé, no lo sé llevar Este lo he hecho yo, el Warchief Los necrolitos... Pegad el BL siempre, tío Meted el BL siempre Eh... Sacad los peones de delante Y básicamente zurrarle el boss con... Con el warchief Los necrolitos Los necros Los necros curan Curan, claro Pero el boss lo puede meter BL y... Cada sal El lobo es como si fuese el caballo Se mueven L No, todos se mueven Todos se mueven... ... hacia adelante Para el que se... Cada healer que se... Cada healer que se... Quien no sepa que hacer que se pille un brunt Y que vaya pa'lante Y luego lo quite Píllate a este Tuya carta, píllate esto Pero ¿Cómo hago para pillar un grunt? Hablas con él y te va a dar una opción de controlarlo No ha empezado todavía No, pero a mí no me deja aún de momento No, no, no deja Yo no tengo ni puta idea En cuanto lo muevas te... Tú coges el guardo Te sales del bicho y coges otro Sí Va, pero que no quede ningún héroe sin coger O sea, de los gordos llevad No, de los gordos no, ¿sabes? Venga, dale Le das tú al warchive, Toros Sí, sí, no, no lo doy yo No, 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 yo pillo guardo Vale, a ver, ¿cómo coño? O sea, es una partida de real Luego tenéis que quitar el buffo de... O sea, esto es una fumada de cojones Si os quitáis el buffo de control de la pieza Cambia el peón de adelante, por favor Tenéis que mover los peones Estoy moviéndonos Muéveme este A mí no me deja moverme Sí, es la barra La barra de la barra de pez Es una barra de pez No sé si te muevas adelante o no? Mierda, he hecho un movimiento de mierda ¿Y los necrolics curan a Blackhand? Sí, eso está un poco más cerca Te voy a romper la puta cara, pedazo de tonto Venga, espabilado Me está linchando la cara, eh Me está linchando la cara, eh La voy No viene aquí porque este tío me va a reventar La voy a ensotear el jefe No ves del fuego, quien está en el fuego, Sirius, muévete ¿Ah, ya no puedo coger otro? A la mierda, joder, a la gran puta Estoy en ello Mata al lane, hombre ¿Por qué no me deja atacar? Está ahí en medio No me deje a... Ostia, me focusean varios Tienes que... Es el... No, como le doy la vuelta al bicho Es que es la movida, tío Con el tercero, con el que... Como el fey Me... 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 me matan Várgate No pasa nada, ve y coge otro Yo me he quedado aquí afk un poco Le puedo meter al cleric por mi espalda Necesitamos el daño de Blackhand, tío Si no... no se lo ha destrutinado, eh Necesito acercarme al otro, tío Eh... ¿Qué hago? Me cago en todo, tumo muerto, perro Venga Ah, no puedo pegar hacia delante Ok, ok Vale Vale, le pego dos casillas alante, vale, vale Nos lo matan, eh Al Warchief Curarle, tío No hay... no hay muertos No, no, no... no me cago en su puta madre Le estás pegando lo bien, tienes que cambiar ahí Si, 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 le estoy pegando Cliffs No... no tiene CD Nos están pegando una paliza, chicos Si, si, nos han ganado Hombre, no me jodas, tío No, no, no... Bueno, bueno, si... Si, 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 si... Más muertos los cozos Pero no te puedo meter una bendita Mimune... Mierda Hay que cubrir al Warchief, tío We, we benches Vale, pues venga, vamos a volver a echar una partidita de ajedrez, hijos de la más grande de todas las perras Le, no le puedo robar aquí un momento al puto tonto del Medivh, el cofre Joder Nos mata si perdemos, si, ¿no? Eh, no, se reseteó Ah, vale Joder Uff Menos mal Eh, pues venga, muérete, muérete con el Warlock Métete al medio, Tolux No, ya está, ya está acabado Hay que volver a hacerlo Yo me he quedado dentro, eh Sal fuera, quítate el vuelo La movida, me he quedado estuquece en los peones Tenéis que moverlos todos para que me pueda acercar, tío Si no, no me puedo acercar El que no hace falta que me vaya es el que está delante del lobo Porque se puede mover en L y no molesta Pero lo otro, sí Tenéis de buff ahora, ¿no? Bueno Venga Podemos ir para abajo, venga Vale, a ver, me pongo yo delante de tuya, Novi Y meto dos espacios hacia delante, ¿vale? Y te saco Y sales Vale, tienes que hacer doble Incluso tres Yo tengo que pegarle al... Yo quiero... Yo quiero recibir daño y que tú pegues ¿Vale? Le puedo pegar a dos casillas de distancia Puedo estar aquí Vale Perfecto, pues yo te cubro Yo te voy a cubrir, solo te voy a cubrir, ¿vale? Yo recibo el daño y tú pegas Y yo voy a tirarme todo el rato a tanquear, ¿vale? Y tú pegas, ¿cuánto pega tu cliff? Cuatro casillas Vale, perfecto Pues entonces yo lo que voy a hacer va a ser... Eh... En vez de pegar Voy a... Eh... Yo en vez de pegar voy a tirarme defensivo Todo el rato, ¿vale? Pero... ¿Qué? Me ha mandado para atrás What? ¿Cojones? Eh... Se ha residiado ¿Qué coño? Joder Se ha residiado Dale, dale, dale Otra vez Dale otra vez, dale otra vez Venga, va, va, va Espera, espera, espera Estoy llegando, coño Venga, va, puta masa Venga No me deja hablar con él Sí, espera Tres, dos Tienes que... Tienes que hablar con... Dale Sí, sí, ya lo he hecho Vale Voy a levantarme los... Putos peón Va ¿Cuántos segundos? Voy a hacer... Protection Yo voy a protegerme solo, ¿vale? Solo protegerme Es que está delante de todos los moverlo Vamos Eh... Machaca al Grun... Si puedes, déjalo solo Vale, clive aquí, clive aquí, Novi Una más, venga Una más Me protejo Déjalo ahí, déjalo ahí ya, ya está Me protejo Eh, ¿qué he hecho? Me está reventando el mago, Novi Tengo... Necesito que folles ¿Esto qué es? Dozge Change facing No sé qué sirve eso Hay uno que está curándome ¿O no? Eh... Yo te he curado, sí Vale Dale, accede al BL, eh Sí, sí, sí ¿Por qué mi clive no pega a varios targets? Ah, no, no Yo no cliveo Yo no cliveo Clivea a estos tres, novi Clivea a estos tres, novi Clive está ahí encerrado, tío O sea, no... Pero, pero, pero... ¿Qué puede pegar con dos marcas? Joder Él puede clivea Estoy matando a los tres, chicos Perfecto, a los tres, perfecto Está perfecto Yo me protejo Cúrame a mí, cúrame a mí Que estoy protegiendo a Novi Cúrame a mí Va a morir No, no, me tiro parry Me tiro parry, me tiro parry Me tiro parry Si me curas... Estoy Perfecto, perfecto, perfecto Y me sigo tirando parry Sigue cliveando, novi Sigue cliveando Protejo... A ver si he aguantado un clive... Un par... No, no aguanto más Vale, cojo ahora otro, ¿vale? Eh... Vale Voy a chupar daño, que va a morir No puedo coger más orcos Cago en mi puta madre No puedo coger más orcos Coge de... Algrun... El de la izquierda No puedo cogerlo, no me deja No No, no me deja Cogerlo Digo... Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Voy a matar al mago ¿Este qué hace? Ese tira lluvia Y... Y algo más Pero... Esa, el área esa Vale, pues voy a clivearlos a saco Me están reventando, tío Te voy a curar, pero acá Ahora voy a echar estoy yo una mano, no vi Vale Voy a ver si pillo un A o E a estos Vamos Me estoy fijando Vale, los estoy reventando, eh Los estoy reventando Estoy muerto Los fuegos no solo están pegando a la casilla en la que están, sino están pegando a los adyacentes ¿Cómo que él no está pegando a la casilla en la que está? Está pegando a esta casilla y al adyacente Lo hemos perdido otra vez No puedo empezar con un puto grunt ¿Puedo sacar al grunt y cambiarme de personaje? Es decir, los grunt tenéis que moverlos y sacrificarlos Los dejas que peguen solos Y tú te vas a por un... Joder, pero eso lo tenéis que decir antes Cabrones Lo tenéis que decir antes eso Que llevo bloqueando con un grunt perma, cabrón Si llego a pillar a este hijo de la gran puta antes Me posiciono bien y empiezo a blast wave si los mando a tomar por el culo Que pego 3k en área Todo el rato Yo tengo que llegar al rey Tienes que hacerme camino para llegar al rey Yo se lo he dicho machaca, eh Que no me deja quitármelo ¿Cómo te lo digo? Te lo digo 20 veces Que no me deja quitármelo cuando estoy allí puesto Eh, cógete al negrotilo... al destial que cura A ver, tú eres el warship, eres el rey Tú eres el rey, o sea, tú no tienes que morir Tú tienes que clivear y si te pegan te vas O sea, lo que no puedes hacer es tanquear en el medio Si tú no puedes tanquear pides ayuda Sí, sí, pero tengo que matar al otro O sea, tengo que llegar hasta él No, no, tú lo que tienes que hacer es vivir Tú no tienes que matar Tú tienes que vivir porque eres el rey Esto es una partida de ajedrez O sea, tú no puedes morir Si puedes pegar mientras no mueres Perfecto Si no, te quedas atrás O sea, lo que no puedes hacer es morir, coño Eh, qué sé ¿Estáis todos en los spots? Sí, estamos Yo te voy a sacar este grunt Yo te voy a sacar este grunt ¿Cuál es el que cura? Este, el negr... El negrolto Este te lo apoyo Ahí donde está el brus Venga 3, 2 Ya están los dos En el este Vamos Total aquí Vale, mira, lo he movido Joder, tío Me cago en su puta madre, tío ¿Qué coño pasa? No sé 10 segundos Ay dios Lo saco instantáneo y me intento mover... y salirme del personaje Cómo... Puedes moverte dos hacia delante la primera vez No, no me deja Moverme dos hacia delante La primera vez, deberías poder mover dos hacia delante No, pues a mí no me deja Moverme dos hacia delante No, tengo que moverme una Hemos cogido demasiados minions No hace falta, la gente puede salir en diagonal Ahora está bloqueado este Lo movemos para adelante y lo sacrificamos Vale, pues una más para adelante Vale, y ahora ¿Cómo me salgo de este personaje? Si me pego Vanish Me voy, no No, arriba, tienes que despelear Lo de mover ficha arriba Control P, sí, 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 quítatelo Yo me lo he quitado Sí que es verdad, sí que es verdad Claro, le estaba dando igualmente otro buff Vale, 15 segundos, bien, bien, perfecto Ahora clivé a Novi, a saco Yo te voy a apoyar ahora desde atrás, ¿vale? Con el gordo Y el healer curando a CD a Novi cuando esté mal Y a los minions, que curan los minions Que también, que palían daño de Novi También, coño Vale, venga Yo tengo que ponerme en un sitio en el que le dé a varios Te ha muerto el bicho ya Pues mover el peón ese Lo puedes mover para adelante Lo importante es salir de los fuegos No, que yo ya no lo estoy controlando Vamos a ver si me puedo cargar a este tío ¿Alguien me puede apoyar en este tío de la izquierda? Para que yo pusheara hasta el rey ¿Alguien se puede cargar al minion que tengo aquí en mi izquierda? Me lo estoy cargando yo en área Meterle veneno Meterle veneno Si alguien ese lo puede meter, de puta madre Me lo cargo rápido y pusheo hasta el fondo, ¿vale? Me estoy cargando a los dos de la izquierda, de todas formas Le estoy dando... Me voy a dar ya al suyo Buah, mi orco va a morir, ¿eh? Mi orco va a morir Curada a Novi Curada a Novi Curarme Que no... Tú vaquea Vaquea antes que morir, Novi Vaquea antes que morir O perdemos la partida Por eso Salid cuanto antes los fuegos Ah, el fuego por la puta cara, tío No puedo... ¿Podéis ayudarme a matar a este tío? Que tengo aquí delante Por favor ¿Lo puedes mover al Warchip, Novi, ok? Si, si, si Pero es que le estaba matando a su rey, tío Ahí te va a hacer daño el fuego Ahí te va a hacer daño el fuego Ya, ya, ya Me muevo un cuanto pueda, tío No debería, ¿no? Le estoy pegando a todos Le estoy pegando a todos Sí Pega a los adyacentes Le estoy pegando a todos Me los estoy cargando a todos Necesito que me defendáis Le estamos burneando ahora mismo De aquí le meto ya a todos también Venga, venga, venga Push, 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 push Si hay curación Curada a los... De las áreas Muere el rey Vale, pero que no se muera Novi No, pero vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás, Novi Novi lo curó Novi lo curó No, no cures a Novi Que Novi se vaya para atrás Simplemente Que ganamos la partida de los demás, coño Que no tiene que matarlo Ya está Venga, pucheo Pucheo una más Pucheo una más Venga, eso es Solo había que salirse de los fuegos Exacto, venga, ya está Venga, pushkin, pushkin Ahí está, coño Si la clave es que no te mueras tú, ¿sabes? Si no te mueres tú Los demás podemos matar No eres tú el único que puede matar Buena, gente Buena A la primera Venga, coño Ojo Joder, que asco de loot, compadre Sí, grats GZ a los warriors A los dos A los dos Sí, GZ a los warriors Porque los demás no han trincao nada Vamos O sea, me cae muy bien No, ese es el paladín Es el pesco de paladín O sea, bueno Pero es que todo lo que le caiga a Jakarta Me da igual Porque Jakarta va full cargado Desde el minuto uno El cabronazo O sea, no me jodas Vamos a darle un 3 Las que hagas las botas, Tolos No, cogetelas tú Venga, buena El escudazo es precioso A ver cómo es Está guapo A mí me gusta A mí me gusta Está guapo El que está guapo es el que echa fuego Eres el de tanque, ¿no? Ah, el que echa fuego es la polla, la verdad Sí, sí, está guapo Sí, sí Vale Venga, bufar y... ¿Estos qué coña hacían, tío? Dejamos a liarar mucho Una cosa, una cosa Todo el mundo, quedaros abajo Salta aquí Salta aquí No, es verdad Que está el grande ahí Voy a ver, Nimbis Me ve Y me ha buenjoteado ¿Cuál? Me ha pegado en tu casa Lo traigo pa'bajo Lo traigo pa'bajo Veía en Nimbis ¿Todo había que quitarlo? No Hostia, me ha buenjoteado, hijo de la gran puta Joder, 162 doverkill, también me ha dado la suerte, macho Lo mismo Lo mismo Lo hacemos abajo otra vez, ¿no? Se puede hacer ahí Hombre, ahora hay que no hay patrol A lo mejor ya... Bueno Parece que no aprendemos, ¿eh? Pero si solo he metido un sangrado, cabrón No he entrado ni con daño directo Hombre, no me he jodido Estoy preparando el bot ¿Te imaginas tener un 4% de hit? Ay dios Ay dios Ay dios Me río por no llorar, vamos Es que estoy muy triste hoy, ¿eh? Hoy es un día muy triste Muy muy triste Joder Víctor, muchísimas gracias por esos 10 truos regalaos Grandísimo Muchas gracias, tío Te lo agradezco un montón, tío Ojalá caiga hoy la espada Tengo ganas de joderme el culo a mí mismo No ¿Puedo ir si acaso? Eh, perdona, dime No, no, no Puleo yo, no Puleo al tanque Puleo yo Que tengo poca defensa Encima son inmunes a down también Juntándose un poco, por favor Que quiero llevármela con otra vez y a ver si me mola Me transformo Raga Mento Muy bien No Deja 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 Eso está súper súper En comparación con la basura que era antes Greater Flash Beast Y por cierto Los ignites ya funcionan bien ¿No? O funcionan como una mierda Como en Classic Cada mago tiene el suyo Cada mago tiene el suyo, ¿no? Vale, vale Porque, joder Lo de Classic era un show Fucking Prince, tío Yo Caster es aquí, ¿no? ¡Qué guapo este sitio, chaval! La terraza de mis santos Dios, qué chulo Una cosa Yo metería a Machaca Para darle el BLA a Fucius y Gexar El 60% Luego lo cambiamos Cambiarlo de grupo Sí O sea, este boss es una puta mierda, ¿vale? Mira Lo voy a tanquear aquí, ¿no? Aquí Y cuando meta ¿Y cuando meta? ¿Se ha dado un ova o algo? No sé cómo se llamaba, ¿no? No sé que no A ver ¿Se ha dado un ova? Os metéis aquí Haceis los, ¿vale, chicos? Yo me tengo todo, ¿no? O sea, yo me tengo todo Tiene una cosa O sea, periódicamente Mete un debuffo A algunos randos de la parte Que le baja la vida a uno Baja la vida a uno No te mueres Pero como te comas Lo que sea, te mueres A mí no Es verdad, era eso A mí no me debería meterlo, ¿no? En teoría No, así no Hay que esconderse aquí la melee Exacto Cuando se calé La única mecánica es que nos tenemos que meter aquí cuando lo caléis Y rezar Y rezar Rezar porque no salga un elemental a la vuestra y... Y lo demás los cielos por suponer full attack y ya está O sea, si sale ahí Y salimos con vida y literalmente apartarse Y no se puede pegar Nunca pegarle por la cara a los Tiene mucho rango el elemental Vale, pues vamos a comernos una puta polla Que me apetece Bruce, tú puedes estar al loro de los infernales y avisar Es que si es que estamos fucked, estamos fucked Obviamente Pero, por ejemplo, si sale aquí Reposicionamos, tío Y salimos la melee Es mucho mejor simplemente salir y ya está Y si no se puede pegar, no se puede pegar No pasa nada Sí, sí, obvio, obvio Vale, todos los casters debajo del techo Eh, Jakarta, voy a necesitar wisdom, sí o sí Me falta buffo de pali Está, está que hagas con Bruce, vale Sí, y destruir a rebufo de wisdom y... Y judgment si puedes Al principio el boss Rebufo a hacerlo si puedes Vale Y vamos Y meteme zorn si tienes también, porfa ¿Cómo se llamaba la villaca esa? ¿De esconderse, chavales? Tira Enfibol Que es lo que te baja a 1 de vida Y después tira la Shadunova Si estás a 1 de vida cuando tira la Shadunova Estás fucked, estás muerto Vale, vale Así que cuando haga el Enfibol Te vas Ya, ya, ya Coloca Tanovi Espera, espera Deja que resten Vale Al 60% se tira a Bell y se intenta bajar al 30% Que es cuando más pega Luego al 30% Las hachas empiezan a pegar a gente rana Si, si Chocas, si te mete el de buffo Instantáneamente o te metes aquí cuando a la nova O te vas para el grupo de castedra Pero yo puedo clackearla, ¿no? ¿O no? Bueno, no lo sé Es el 10% Viene ya, viene Dejad que pille agro Dejad que pille agro Dejad que pille agro Es que este es mi alfa Vale, el Enfibol ese es el Es lo del 1 de vida Si Si, lo mete en 10 No lo veo Va a estar lejos No, no apureis aquí, tío De verdad No No sirve de nada ¿Defenderás, Bruce? Si, si, si Pero la holy nova esa te one shotea No, no Claro Pero escondete de la nova, tío De todos modos Es daño evitable Los heroes tienen que estar todo el rato En el Escondernos Tú también machaca ¿Qué haces? Lo tira ahora ya ¿Todos? Todo el mundo Claro, porque es lo que te digo Bastante tengo por armar Mami que este mete mucho O sea, había entendido Que esto lo habla del enfado No, no, no Todos, todos, ¿vale? Todos Los heroes Tiraos, poti, amenaza Guardar CDs, ¿eh? Yo ya los he tirado Para ahora, para si Se está partiendo Tengo suerte con los infatrans Horores Joder Cuando volváis Después, tened cuidado Que luego hace click Eh, suapeo machaca, ¿vale? Segundo Vale, otro en Fendal ya Vale, tira PL Machaca Curias muy gordas en la normal Entra mucho daño Para PL No tiene demo Se ha caído el demo Se ha caído el demo, ¿no? Estamos bien, estamos bien Dictamers, dictamers Va con las hachas, ¿eh? El cabrón Dictamers, venga Hay que sacarle de esta fase En cuanto podamos Venga, nos vamos Nos vamos, aquí Seguimos He metido a Sondra No creo No te lo veo Si, si, si Están stackeando ¿Escondemos? No, escondemos No, él Él No te las ha metido aquí No Venga Me he dejado restear en combate Último 30% Venga Vale, ahora tienes que curar las hachas He hecho una mano Si puedes Tiro a la gente Que le tarjeta la hacha Ponerle un Un hot Estamos bien, estamos bien Escudillo Dispelear Si te pegan las hachas Nada, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue tanquear Y ya está Si, si Sigue tanquear Y fuera, sí Van random Seguimos, seguimos Ah, no, no, todavía no hay Buah Estamos bien Va fatal, eh, va Va, 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 perfecto Venga, venga Seguimos, seguimos Igual hay que moverse, eh, Torux Igual hay que moverse No, estamos bien, estamos bien Estamos, estamos perfectos Mata al boss Venga, venga, venga Venga Venga, venga, venga Va, va, va Tiraos vendas, me la es Tiene inervate, Ciro, no, no Ya lo he tirado Ah, no, va, hay que 9% Venga Va, 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 va Thunder, Thunder Está perfecto el Infernal Se lo he metido, eh Venga Levantarme solo a mí No te da el boss Venga, buenas, chavales Venga Bueno Pucho de BM, de mierda Hostia, nada de sur Mario 9 La capa de fumar porros, chaval Dios La puta, la puta capa Eh, pasa de la cabeza Dejársela al fanovela O sea, pasamos de todo, ¿no? Eh, yo ¿La capa la quieres? No, yo ¿De quién era el...? A ver, yo quiero la puta espada La capa, hombre Sí, claro que la quiero Pero no Me la suda, vamos La maga que puede usarla el mago No Y... ¿El druida? No, el druida... 200 de spell power Solo la daga ¿Cómo el druida? La daga sí, la daga sí Perdona, me había tenido la espalda La daga sí No, la espalda no, cabrón A ver cómo es Qué chula, chaval Está guapa Pero, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver si te lo llevas Porque no lo veas A ver, vamos a tirar ¿Y la capa qué pasa con ella? Eh, ¿cómo quieres hacerlo? Dale, dale Si vais a jugar Pero los dos Ya, pero, pero, ya, pero Pero que el reparto de loot ¿Cómo va a ser? A roll Todo Hoy sí Hoy sí Porque hay gente de ambas raids Ya, ya, vale Pues nada, pues pégale nid, pégale nid Joder O sea, es de PvP No es de PvE Pero, qué más da Le damos nid Al fin y al cabo Los dos farmeamos Y los dos hacemos cosas A ver, en el puto gonto Ya, ya Ok Eh, GZ, tío Disfrútala Gracias Eh, gracias, tío ¿Le damos un último traje al drago, o qué? Antes de ir, ¿no? Sí Venga ¿Dónde me va a dar la repu, eh, Tolos? Ya lo sé Aunque me dé 500, me faltarían 30 ¿30? Podemos matar a un fleshbiss de estos 30 se mata a un puto bicho 30 es el puto bicho de aquí abajo Puedo meter entonces Perdona, ¿puedo meter entonces nid por la da, o no? Sí, me tele, tío Me tele Me bufáis, por favor Sí Bajo Bájate ¿Está aquí abajo? Pues te entendéis, bájate de los tonitos Bájate de los tonitos ¿Estamos? Pero tienes una off ¿Po ponerte? Sí, la tengo en el banco Vale, vale, vale Ok Eh... Un monroo luego, es seguro Para el chal de... Sí Te ríe Te ríe Te ríe Yo voy, eh Pero... ¿Y ya más porros de los que me fuman o...? Sí, podemos ir a un AQ20 también Un AQ20 me cundía muchísimo ahora mismo, eh ¿No te cundía un tigre, Xocas? No, no, no Me cunde muchísimo más un AQ20 en vez de cenar y tal Me cunde muchísimo Hay más bichos de estos Es que quería investigar la sala de las concubinas La quest da mínimo 250 Si da más, pues ya subo Pero si no, no Estoy en 5.500 Hay que matar 8 bestias de estas 5.500 Hay aquí, eh Espera, espera Hay dos ahí ¿Cuántos quedan? Quedan dos O sea, que el de la biblioteca entonces no podemos matarlos hasta que tengas la repú, ¿no? Correcto That's right, baby Júntalos, 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 júntalos Que pego a los de the scope ¿Eh? ¿A Rube? ¿Persona la tienes tú? Sí ¿Estás bien? Sí Vale, vale A la época se está aquí en el todo, pero bueno No se puede salear, ¿no? No, es más bien porque yo necesito la quest de matar a... Para invocar a Leth Para invocar a Leth, sí, sí Y yo te voy a reír en el repú Me tiras una pata y ya, Ciro, por... Esa es el cuarto de Madrid, ¿eh? Ahí hay otro Casi me muero, que loco Gracias Claro, si te ha movido con el dot Ah, coño Tendrá la pipa por aquí escondida, ¿no? Tiene pinta de fumar un ojo Pilla, pilla ¡Tendrá la pipa por aquí escondida, ¿no? ¿Qué va a pasar con Mastery y Doniglue? Sabéis el día más o menos Hombre, mañana Mañana será uno y pasado el otro Hay más Hay más Nunca me he metido aquí Pero aquí hay algo, realmente Abajo Hay también una sala donde hay Bien, otro flash beast Deja de cerrar la puerta, por favor Metos detrás, metos de cerrar Yo creo que se cierra automática Si Que problema ¿Dónde estás? ¿Dónde está? 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 ¿Te llega o no te llega? ¿Cómo lo ves? 70 puntos más Vale Había más también por ahí Pero esto es solo por puro roleplay Pero mírales Mírales Esto es de Dormía Medivh Es el cuarto de Medivh Su madre que es un poco guarra Supongo, ¿no? Un poquillo Por aquí ya fuimos Vamos a la entrada, Taurus Ya entrego la quest y ya está No queda ninguno más por aquí arriba Queda la tras de arañas De... De abajo de todo Que están por debajo Del caballo Tengo uno, tengo uno, tengo uno Tengo uno, viene por mí Hostia ¿Un lotus? ¿Un lotus? Para los que no entendéis qué está pasando os lo voy a explicar porque sois un poquito tontitos Entonces os lo voy a explicar Estamos formando la reputación para que... Para... Para el Hunter, ¿vale? Estamos formando la reputación para que pueda fumar porros, ¿vale? En cuanto a las determinamos de farmear Que es básicamente matar dos o tres bichos más para que llene la barra Nos vamos a los dos últimos bosses, ¿vale? Él tiene que conseguir la reputación, no sé ni para qué Creo que es para una misión o para no sé qué mierda Y tiene que farmear una reputación La reputación es esta barrita verde Lo que pasa es que estamos farmeando esta reputación Que es la de... Pues no sé cuál cojones es Se llama... Pues mire, espera que lo miro Violet Eye The Violet Eye Esta Friendly ¿Veis? Pues cuando llegue a 5750 Quiere decir que... No sé si lo veis bien A 5750 Cuando entregue una misión Va a subir a más de 6000 Y por lo tanto va a pasar de ser friendly A lo siguiente Que es honorable ¿Vale? Y va a poder pillar, no sé si otra misión O otra mierda No sé qué cojones No sé para qué cojones es Y... Y una vez tengamos eso Nos vamos a los dos últimos bosses Al dragón y al último ¿Vale? Creo que es para sumonear al último dragón ¿Vale? Lo de la reputación Creo que es porque tiene que entregar no sé qué movida Y luego para poder sumonear a este tío ¿Vale? Creo que tiene que entregar no sé qué mierda O algo así Ehm... Así que eso Nada más Es eso Mierda, me he perdido, tío Mierda, me he perdido Me he separado del grupo y me he perdido Volvisteis hacia atrás de Medivh ¿Verdad? Volvisteis hacia atrás de Medivh, ¿verdad? Vale, vale Me he puesto a hablar y se me ha ido la puta, vaya Vale, creo que estoy yendo bien ¿Vale? ¿Habéis pasado por la sala de ajedrez? Van a ir respawneando, eh Van a ir respawneando No, 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 a mí no Joder, es que esto es gigante, loco, voy a reparar Fukushima que tiene esto es Vale, vale, vale No puedo tanto No lo podemos quitar El máximo son 15 marcas, parece, ¿no? Dios Espera, espera, espera ¿Cuánto te dan estos? 15 15, uno más Dan 9 de repu Vale, pues este lo he tomado por culo Dale, goes, te lo pongo mirando pa' ti, venga, dale Sácalo de aquí, eh, que igual te salen otros De los invisibles que están en el otro lado No, no, que pueden respawnear aquí Ah, vale, ah, estos bichos respawnean No me jodas Si no matas a ciertos bosses, sí Ostias, hijos de la gran puta Vale, pues venga, vamos No, lo he tomado por culo Solo tengo que ir yo, si queréis Vamos a ir preparando el dragón, ¿no? Porque vamos a matar primero al dragón O no Vale, chao Adiós Suerte, bro ¿Cómo vas a llegar hasta aquí, bro? Con el feint de Addy como un pro Espero que no vuelva, bro Ah, si, en verdad tienes que bajar igual Porque ahora es poner atrás de abajo Hostia, tío No me toques los cojones Sí, esto es por un momento pa' cortar Me parece Y acabamos mañana los que quedan y ya está Porque si tienen que hacer luego las dungeons Si tienen que hacer todo Hay que matar a Aran Necesito matar a Aran primero Sí, es verdad Hay que matar ¿Al de la biblioteca? Eh... Bueno Entonces mañana que vamos a hacer un completo Terminamos Karazhan y Masterion Puf, que mal ha sonado eso Ojalá Ojalá O sea, mañana acabaríamos las tres Las tres Toda nuestra polla Ha subido justo Oye, ¿al resto qué? Qué cabrones, ¿eh? Mierda Entre ellos, ratones No, no, sí, vamos a morir igual Está todo respawno Y no estamos pa' hacer esto Ahora que va a quedar Está todo Yo, yo, yo me caigo ahí y no me muero ¿Ojo? ¡Ah! A ver, a ver Y me fumeo un porro Entramos por abajo, ¿no? ¿Tolu? ¿o qué? O por arriba Vale, ya tengo la quest de matar a... Ida a la puerta principal Que no va a ir ya Mejor, bro ¿No matamos a...? No, tío, pero está toda la biblioteca... Nah, es que está toda la biblioteca app, tío ¿Pero cómo es esto posible, tío? ¿Pero cómo es esto posible, tío? Desnúdense, desnúdense ¿Entonces qué hacemos? Qué barbaridad Fumando un porro ahora todo junto otra vez Nah, pues entonces... ¿A qué bicho tenemos que matar? O sea, de la biblioteca ¿Al de la biblioteca? Pues venga, vamos En la Blizzard Si te lo rodea a quest Que no, que no Que lo hacemos mañana, tío Y acaba la quest mañana y ya está, tío O sea, deja aquí a alguien que lo sumone fuera, tío Vale, pues entonces vámonos a tomar por el culo O sea, a tiro pierdo ¿No te es que me hago... Cuatro Shatterhorns Anikos? Abre un portalillo ahí a Shazra, ¿no? Eso Un portalillo y nos vamos Tío, si a nuestro grupo no le da para matar a mi pen esta semana Ya está, tío Pues nada, nada, vale, vale Ok O sea, ¿tú tendrás tiempo para poder hacerlo, Bruce? Que yo tengo que matar a... No tendrás a ave Tengo que matar al tío este Si no, no puedo hacerlo No puedo invocarlo Vale Bueno, a ver si mañana se puede hacer todo Y aunque sea, podemos dejarlo para... Pues no sé, para cuándo Vamos a estar jodidos Después hay que hacer dos heroicas Claro, claro, claro Que es por lo que quería matarlo Para hacerlas mañana por la mañana Pero a ver, o sea, es que yo no me entero muy bien O sea, ¿eso para qué es, Bruce? Para poder invocar a Nightwing Para el último boss Para el último boss Pero vamos a ver, que tampoco es para tanto el de este tío No, no sé, que si no a las malas nos queda el martes, tío Y que queda el martes, aunque mañana es lunes Claro, claro, no pasa nada Claro, claro, no pasa nada Nos quedamos mañana Mañana hacemos las heroicas y ya está Exacto Mañana matamos Exacto, tío O sea, nos da tiempo a hacerlo todo, no pasa nada Mañana matamos a los dos, matamos al de la quest y ya está, tío No pasa nada No tenemos ni puta idea de hacerlo, sabes Sí, sí, es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay La primera semana es estamparse siempre La primera semana, o sea, yo no me miré ni guías ni hostias Yo he venido aquí a aprender, vamos A verlo y a aprender Está bien, tíos, está bien Hemos matado todo menos los dos últimos, está bien Nada, descansad Nos vemos mañana, chicos Bueno, pues una pena, ¿no? Supongo Es una pena no haberlo terminado Sobre todo porque solo quedaba una, ¿sabes? Que es el puto dragón de la espada Lo tendremos que matar mañana Me toca los cojones, la verdad Pero bueno A ver, la gente tiene que descansar Obviamente no son creadores de contenido, ¿sabes? Ellos no pueden estar aquí hasta las mil Porque muchos tienen que trabajar mañana Es lo que hay, o sea, es completamente comprensible Llevamos ahí desde las... Siete y media O ocho ¿A qué hora empezamos? A las ocho, yo creo A las ocho empezamos O sea, son las doce y media No puedo pedir comida O sea, estoy jodido ahora mismo Estoy jodido ahora mismo, vamos Estoy bastante jodido O sea, ¿puedo comer algo aquí de mi casa? Es que no tengo nada para comer No tengo nada para comer Creo que voy a... Creo que puedo poner a fuego lento Gulas Tengo dos paquetes de gulas Los puedo poner a fuego lento en el... Los puedo poner a fuego lento en la sartén Y mientras estoy aquí jugando Y luego los como de la sartén Y ya está, Dios McDonald's 24 horas Eso... A ver, ahora mismo puede repartir El... El Just Eat Porque ahora ya no hay límite, ¿verdad? De hora Para estar en la calle ¿Es esto correcto? O sea, ahora mismo habrá sitios en los que me repartan, ¿no? Porque ahora ya no hay toque de queda A ver, voy a mirar Porque si no hay toque de queda pido de calle Ah, vale, vale No, no, sí Puedo pedir Puedo pedir, puedo pedir Vale, ¿a dónde pido? Burger King Mendez Álvaro ¿Me pido un Burger King ahora para cenar? Eso es muy de hijo de la gran puta Pedir un Burger King Así que lo voy a hacer Burger King de Mendez Álvaro Es muy de malito hacer esto Pero lo voy a hacer Porque me sale de la polla Y me veis comer una hamburguesa de mierda Que me mate Y a ver si me muero de una puta vez Dios, qué asco de mierda De mierda Vamos a ver ¿Qué puedo pedir aquí? Que sea asquerosamente graso Y malo Y que me haga engordar Y sentirme mal Mature con setas Mature Solo el porno mature, perro Mature con... ¿Pero por qué hay tantas mature con setas? ¿Que sois imbéciles? ¿O qué os pasa? Pedazo de idiotas de los cojones Menú parrilla Mature con setas Mature con setas ¿Pero qué es esto? Son imbéciles ¿Cómo que setas? ¿Tú eres tonto? ¿O qué te pasa? Pedazo de imbécil No sé por qué son tan tontos La gente del BK ¿Qué les pasa? ¿Son idiotas o qué? Menú Whopper Me dan todos asco La verdad ¿Me debo de pedir un menú? Supongo que sí, ¿no? Doble cheeseburger barbecue Me interesa Pero sin barbecue O sea, me comería un doble cheeseburger Sin barbecue Y un complemento Y un complemento Y con eso ceno, yo creo ¿Qué me recomendáis de aquí? King R Ah, esto es King Junior, ¿no? Stickhouse A ver Menú Stickhouse Pan Tendermit Mayonesa Cebolla Crujiente Lechuga Tomate Salsa Barbacoa Uf, la salsa Barbacoa Queso cheddar Carne de vacuna Y complemento Y bebida Es doble No es doble Me gustaría comerme una doble Tengo mucho hambre La queen cheese A ver la queen cheese A ver Queen Mierda Joder, macho No está La queen cheese ¿Cuál es la queen cheese? Sweet rodeo No está la queen cheese Eso no existe La doble king bacon Doble king bacon Doble king King Mendes Álvaro Doble king bacon Es que no A ver, a ver Voy a poner doble entonces Doble ¿Cuál es la doble king bacon? ¿No se llama doble king bacon? Es doble cheese Ah, es esta La que tú dices Keta La doble cheese bacon XXL Uf, meterse una doble cheese bacon A las Una y media de la mañana Uf Meterse una doble cheese bacon A la una y media de la mañana Es Una opción De Un auténtico Hijo de la gran puta Solamente un perro De mierda Haría algo así Yo lo voy a hacer Patatas clásicas Nada de tonterías No, no Patatas supreme con sour cream Por supuesto Nada de tonterías Eh, bebida Coca-Cola cero Eh, sin Pepinillo A la mierda el pepinillo Pero los que comen pepinillos Son gilipollas Esta de mostaza Esta de ketchup No, esta de ninguno Así, así Queso, ketchup Mostaza Bacon Me parece de puta madre Añadir al pedido ¿Pido un complemento O me llega esto? ¿Pido un complemento O me llega esto? ¿Creéis que me debo De pedir un complemento? Rollo un Helao Un gofre Con nutella No, un gofre No, es muy goloso Un Unos nuggets Uf, es demasiada comida De gordo, ¿no? Nuggets vegetales Y una mierda Que te comas Pedazo de tonto Uf, es que un Ben and Jerry No sé si me apetece La verdad De strawberry Seguro que está bueno ¡Siete pavos! Pero es medio litro Cabrón Pero es como medio litro Tú estás borracho ¿Cómo vas a mandar Medio litro a casa? Medio puto litro Están fumando porros A ver, puedo coger Y meterle dos dentelladas Y dejar la mitad, ¿sabes? O comerme un danonino Así ¿Sabes? Así Y atragantarme y morirme Eso también estaría bien Es que es una calentada Pillarse el helado No, lo voy a pedir Porque me da igual, ¿sabes? Lo voy a pedir Porque me da igual Tengo 10.000 subs Me suda la polla Literal Vale, pagar Y si está malo Lo tiro Que me da igual Este restaurante No acepta pedidos programados No, no, no Programados ni que pollas Tráeme la mi casa Anda y deja de hacer tonterías O sea, lo antes posible Es la opción, ¿no? Lo antes posible Exacto, perfecto Vale, pagar con Piper Fumarme un porro En la puerta de la casa De mi puta madre Perfecto Pedirme una doble cheese Buah, va a ser brutal Comernos aquí una doble cheese Va a ser brutal Pedido confirmado De puta madre Ya me han confirmado el pedido Vamos allá Fucking go Es que que yo sepa No hay Que yo sepa No hay O sea, no hay límite horario Ya, o sea El Burger King Está todo el puto día Ahí fumando porros Revisa que no esté cerrado En principio Me pone que he pedido confirmado En principio Me pone que he pedido confirmado Si está confirmado Es que el restaurante Lo ha aceptado el pedido Me dice que en media hora Está aquí O sea que me voy a comer Una doble cheeseburger Y me suda los cojones De verdad Me suda los huevos Vamos Voy full hiper agro Voy a coger el vuelo Me voy a ir a Nagra Me voy a farmear La reputación del consorcio Y me voy a hacer el helicóptero Esta noche Si puedo Y ya está O sea, yo hago así las cosas Bien Bien Y bien Y ya está No hago nada más que hacerlo bien Aunque estaría mejor Con un sustento de talla 100 Venga, vamos Voy a ver La reputación del consorcio La reputación del consorcio La reputación del consorcio Que gustirrinín estoy Me acabo de pedir comida de gordos Tu madre trabaja en la puta calle, así que te cierras la boca Vale, perro, fuera de mi vista Vamos allá Vale, estos tíos ya me salen en aliado Porque me hice la puta quest esta de Fumar porros, o sea que Me cunde, la verdad Que me salga en aliado, la verdad Voy a ir con el trinquete, voy a ir full pv O sea, si me pegan me van a matar Así que que más da ya, o sea, llevo talento No llevo ni el gouge, o sea, si me pegan Me van a humillar, así que voy a dedicarme A farmear lo que tengo que farmear Que es porros Y que hago con la montura de mierda, de pobres Si soy rico Vámonos de aquí, hastea, vámonos de aquí Que me estás dando ganas de vomitar Fuera de mi vista, perro Pero pide un McFlurry, loco Pero no hay McFlurry, estoy pidiendo Estoy pidiendo al Al Burger King, no al McDonald's Pedazo de imbécil Vale, me tengo que poner las gafas Por si me encuentro alguna movida Just in case Y me tengo que poner las minas Que ya las tengo puestas Si me encuentro alguna minita La voy cogiendo Eso en Sudamérica sonaría mal Pero realmente suena bien Si me encuentro alguna minita La voy cogiendo ¡ZAS! En toda la boca, perro No sé en qué zonas de Sudamérica No sé si en todas Solo unas pocas Suena bastante más violento y brusco De lo que pensaba Pero me gusta Me gusta la brusquedad Vamos allá No me voy a dedicar a farmear O sea, me voy a dedicar a farmear Pero Quests O sea, lo que quiero es subir esto Al máximo Ya O sea, lo quiero subir ya ¿Quién ha dorado beats? El imbécil de Raxxon Qué grande el perro Represent ¿Qué es esto? Es el clan Represente del WoW No me lo puedo creer Son ellos Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Futo jodas, tío Hostia El clan Represente del WoW Hostia, qué bueno, tío No me lo esperaba esto, eh Me esperaba que dijese representa Alguno de la Del Hostia, ¿y esto qué es? Me esperaba que dijese representa Alguno de los De los de Del vídeo, ¿sabes? Hostia No se ve que el Juanillo Había visto alguna vez Nos había visto alguna vez Hacer cosas ¿Tú qué miras? Tonto a los cojones Voy PvP Te rompo la cara, eh Cuidado Ni me mires ¿Vale? Venga, ni me tarjetes Si me tarjetes Me pego aquí contigo, ¿vale? Como me tarjetes Me bajo de la montura Y te rompo la cabeza, ¿vale? Ni me mires Lárgate de aquí Fuera de mi vista Que estoy enfadado hoy Que no tengo la espada Ni te quiero ver aquí ¿Vale? Fuera de mi vista Consortium is well known For taking good care Of its friends Vale, completo No sé para qué Completo Right kick to open ¡Ah, de puta madre! ¡Ah, muy bien! Obsidian Warbirds Vale, bring in 10 Obsidian Warbirds Vale, aquí empieza la mandanga Es La de Obsidian Warbirds Que es la que puedo repetir ¿Vale? Obsidian Warbirds Si mal no recuerdo Son los hijos de la gran puta de aquí Y efectivamente los hijos de la gran puta de aquí O sea que lo que me interesa Yo creo Es ir haciendo limpieza De aquí a aquí Ir y volver Porque hay minas ¿Sabes? O sea, la clave yo creo que es Ir recogiendo minas Voy Recojo todas estas minas Pa, pa, pa Me limpio todo esto Vuelvo Me cojo todas las minas Vuelvo a esto Cojo todas las minas Me vuelvo a esto Y mientras voy con los cascos Que los voy a mostrar Porque voy con Flow Cacho de perro Voy aquí a Action Bar No, a Display Show Helm Ahí está Y voy con las gafas del Flow ¡Zras! ¿Vale? Y Y ya está Sin más O sea Sin más Ah, bueno Tengo otra quest Tengo otra quest Espérate Porque esta me da Consorcio de calle También, seguro Grabaxi Slay Grabaxi Near Oshugun And return Tatatatata Vale Vale, la voy a hacer Porque seguramente Bueno, lo voy a mirar Voy a mirar si me da Reputación Porque si no me da reputación Le dan por culo Gabaxi Quiero el Awou del Wow Un momento El Awou del Wow O sea, esto Vale Gaba She Ahí está NPC No, 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 no Gaba She Quest Eso es 250 de reputación Con Consortium Vale, la hago ¿Cuál es la otra? Matters of Security Vale Matters of Security Matters Of Security 250 Perfecto Vale, lo quería confirmar Just in case Porque Porque antes me estuve Me hice un par de quests Del consortium Y no valían para nada No valían para nada Entonces me toca Los putos cojones Vale Ah, voy de spawn Son los de aquí abajo Pues ya me los hago Ya me los hago directos Vamos para allá Estoy leveando un pala Y estoy hasta los cojones De morir Que tristeza, joder De morir mucho Con el pala No te creas que yo Tuve muchos problemas Con el pala, eh Leveando O sea, no No tuve muchos problemas Tío, con el pala Leveando yo Me atacas O es caster Vale Claqueo Vamos, sagro Me tengo que tirar una poción Me tengo que tirar una poción No, verdad No, verdad No, verdad Soy Dios Soy Dios Me cago en tu puta madre Hijo de la gran puta Dios Es que no me quiero tirar pociones Que solo me quedan dos Joder Hijo de la gran puta Vale Empezamos Dios Como pegan los bichos La madre que me parió Además voy contentos de PV Y tengo poca vida Tengo poca vida Tengo demasiado hit Para matar bichos De este nivel Pero bueno Me cago en la puta Es que Esto no es classic Esto no es classic Aquí los bichos Te ponen en tu puto sitio Vamos Joder Y eso que me tiré la capa Y todo La madre que los parió Tío Es que no me quería gastar la poti Prefiero morir antes que gastar poti Si solo tengo dos Las quiero utilizar Por si tengo PVP O algo así O si estoy en un sitio En el que no puedo llegar ¿Sabes? Pero no No me las quiero quemar A lo tonto ¿Sabes? Prefiero morir No me importa morir Aunque bueno Realmente morir ¿Cuánto pago de Repair? Por morir A lo mejor un G ¿Sabes? ¿Cuánto estarán valiendo Las Super Healing Potion Ahora? ¿Cuánto valdrán? No creo que estén muy caras ¿No? Bueno A un G no las venderán Porque a un G no las venden Y el este ¿A cuánta? ¿A cuánta panta estarán? ¿Lo sabéis? A ver Uno Dos Tres Ah bueno Solo tengo que matarlos De puta madre Loco Me pongo un Poison Me voy a poner No me voy a poner Poison de PVP Voy a llevar doble Poison de PVP Voy full PVP Tío Si me mata Viene a matar a alguien Que me mate O sea No voy a ir con Slow in Poison Tío Me da igual I don't fucking care Voy con doble Con doble Instant Uy como se nota El doble instant Uy como se nota El doble instant Amigo mío Vamos a tirar aquí Un sprint Vamos a tirar aquí Un sprint Y a fumarnos un porrito ¿Vale? Bueno bueno No te calientes ¿Vale? Alright baby Uno Dos Vamos allá Vale Un Pollack Tienes Coca-Cola Tengo Coca-Cola Si no tuviese Coca-Cola No hubiese pedido Porque No tengo ahora mismo líquido Para pagar al cerrajero Así que Si Yo siempre pienso Antes de pedir Ya si tengo Coca-Cola Porque si no tengo Coca-Cola No pido Ya Directamente Simplemente no como Hasta bajar a por Coca-Cola O hasta pedir Coca-Cola ¿Entendéis? O sea no Yo eso ya no lo voy a volver a hacer Porque ya he aprendido La lección Simplemente O sea Soy una persona que intenta aprender de sus errores A veces comete errores Y no es capaz de De redimirse O de recuperarse Pero intento hacerlo ¿Vale? Yo intento hacerlo Y una clara demostración es esto ¿No? Que bueno Pues soy una persona que Ha cometido un error Recientemente Y ha aprendido del error Y simplemente pues va a intentar no volver a cometerlo Y ya está No hay más O sea tampoco hay que volverse loco ¿Esto qué coño es? Pain Spike Temporary Damage ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Ah vale Es un buffo Que me da el bicho ese O no, no estoy entendiendo Que se No tendría que ser un buffo ¿Qué coño es eso tío? Vale Hijos de la gran puta Hijos de la gran puta Voy a entregarla ya directamente Esta quest O sea porque esta quest es Tontería yo creo O sea va a ser un moment yo creo Doble cheeseburger con extra de cerrajero Exacto Esa es la mía Esa es my favorite man My fucking favorite Como burchea con los doble instant poison eh Wow Como leña eh Llevar el instant poison en la main En vez del slow Como cunde chaval Mira 180 Eh Bueno ahora no salto ninguna vez macho Manda cojones Vale vámonos Ah mira Tengo que matar a Kabashi También Que están las dos juntas De puta madre La de repetir me da igual La de repetir me da igual Porque la puedo Pues eso Repetir Eh vale Este tío la estará buscando La está buscando yo creo A ver Está aquí arriba No este es un mob Normal Vale por donde se mueve el tío Por aquí Me lo puedo cargar este tío Yo creo que si Voy a comérmelo Que tengo un poco de hambre Que no he cenado Ay Espera un segundo Que me agarro de la verga Perdonad Vale Eh Este tío no está Yo creo Este tío Yo creo que no está ¿Me suapeo del ayer o qué? Había una mina La he visto Ah no No la he visto Me fumé un porro Eh No está el tío ¿Me suapeo del ayer o qué? Me voy a suapear del ayer creo Eh Dadme Alguien Layer Uno o tres Voy a ver si me Tiene bastante largo el respawn ese NPC Eh Bueno Pues Vamos a ver si Nos podemos fasear Y encontrarlo rápido ¿Qué layer eres Rooks? A ver si me suapeo Es layer 3 Vale Pues vamos a ver si me suapeo Tiene 30 y 40 minutos de respawn ¡Oh! Si es que con layers Todo es mucho más fácil Con layers Todo es mucho más fácil Hay que abusar del sistema chicos Hay que abusar del sistema Es lo que hay O sea es un sistema que no debería existir En la actualidad Pero existe Así que abusemos de él O sea tampoco tiene Tampoco tiene más Eh ¿Cómo puedes jugar a estos juegos? Pues porque me gusta Porque tengo Porque tengo criterio Por eso juego a estos juegos A ti no te gustan emisi Porque yo tengo criterio Y tú no Esa es la movida Gary Lo siento macho Cuando te hagas un poquito más mayor Y sobrepases la mayoría de edad Te darás cuenta Vale 70 silver 70 silver Un G 5 Gs Que ricos Dame los papi Ok Completamos Y completamos ¡Nada más! No tengo nada más Tendré que tener alguna otra quest ¿No? No solo esta Obsidian Warbirds Membership Benefits Voy a hacer reloj Gece se llama Membership Benefits ¿Cuál es esa? ¿Qué criterio vas a tener Con ese pelo que me llevas? Pues A tu vieja le gusta Tío Yo cuando se lo paso por el coño Le gusta Así que No No entiendo por qué dices eso Tío Pensé que al ser familia Tendríais criterios parecidos ¿Cómo se llama el...? Ah vale Estaba bugueada Es correcto ¿No? Vale Ok vámonos Vámonos Let's find it Llevo 7.934 de 12k 7.934 de 12k Me queda bastante Muchas gracias por ese tier 2 Tauser Roster Grande Muchas gracias por ese tier 2 Tío Shokas Tienes algo en tu mirada Que nada más fijarme Me has follado mi madre Por el sobaco Bueno me gusta mucho Meter por donde puedo Muchas gracias A Axeldronik A Alex Perlio A Elcock A Bayard Gamer Voy a ver si no se me ha cancelado El pedido ¿No? Todo está correcto Muchas gracias a Fizz Heda A Mache A Pablo A Puentes A Martiux A Víctor Por las 10 subregaladas De antes Víctor cabronazo Hijo de la gran puta Grande tío Muchas gracias por las 10 subregaladas Que grande tío Te lo agradezco mucho Víctor tío Muchas muchas gracias Muchas gracias a A Zebron A KRND A Papoyas A Misterica Voz Con los 27 mesazos Y las otras 10 de Víctor Víctor Estás aquí tío Has regalado 20 subs Si no me he enterado tío Muchas gracias Víctor tío Que puto grande De verdad Nah literalmente me has jodido la vida Ya estoy jugando al WoW Happens Happens Ya verás mañana Como caiga la espada Se cae el estadio Si mañana cae la espada Buah Buah Es que no se lo que puede pasar Me suapeo directamente a PvP Me piro Y me pongo a matar gente Pero como un loco O sea me pasaría 12 horas seguidas Matando gente 12 horas seguidas Solo viniendo aquí A matar gente Para que vieseis el daño De una espada grande En early game O sea Y vais a flipar Porque tener una espada buena En early Es una barbaridad En el rogue Es una barbaridad En el rogue De verdad No tiene sentido No tiene sentido Es brutal tío Es completamente brutal Y la gente sin resiliencia Es que los fundes Como Buah Barberá Si cae no te la dan a ti En shockas También hay que decirlo Pues probablemente no me la merezca Eh Vale esto Me lo tengo que Hostia me lo tendría que bindear ¿No? Me lo pongo en shift Me lo puedo poner en la Q No tengo nada en la Q ¿No? No pongo en la Q Vale Nada si cae No si cae sería roll Porque no estamos en raid O sea que sería roll Como todo lo que hemos tirado ahora O sea la primera raid es a roll Porque no estamos en nuestra raid main ¿Sabes? Entonces Sería un poco a roll O sea que bueno pues Eh Suerte a Rube Y pues Eh Al que le toque que la disfrute tío Es que no tiene más O sea no No tiene más Pero hombre Obviamente yo es el objeto que más quiero de la raid Eh Pero lo quiero para PvP Porque me cunde Porque dentro de dos semanas salen las arenas Y porque estoy todo el día haciendo roll PvP O sea ayer literalmente me pasé Todo el día haciendo roll PvP Me cargué a 137 personas Ayer A 137 personas A lo largo de la tarde y de la noche O sea Vamos a ver Yo hago mucho PvP Entonces Tener un arma así Con el Ghostly Strike Me interesa muchísimo ¿Entiendes? Con este arma Con esta habilidad Pero claro hombre Obviamente es una muy buena arma Y nos cunde a todos Los rogues Y a todo el mundo en general ¿Sabes? Entonces pues bueno Iris Buririz Man A él le cunda A mí le cunde Y a fumar porros Hijo de la más grande De todas las putas Menudo psicópata 130 Eh Menudo psicópata 130 ¿Qué quiere decir con 130? 130 es un hombre al azar Que has decidido decir O simplemente tu madre Es un poco guarra Obsidian Warbirds O sea que encima Es de drop No me lo tiran todos Ah Me dan reputación Con magar También Buah Pero esto está todo Farmeado Tío Esto está todo Farmeado O sea No soy el único Me cago en todo Tú es un muerto Perro Tú ¿Tú quién te crees que eres Pedazo de cerdo? Vamos a dejarle que Acabe el este Porque soy buen tío ¿Vale? No le voy a abrir con Chipshot Porque Como farmea Chaval Va a meter el fer ¿Vale? Te voy a destrozar Voy PvE Pero te hago el amor Por el culo Voy PvE Pero mi pene Lo meto en tu culo Mi pene Lo dejo dormidito Dentro de tu culo No sé cuánto Se trata de envolver No sé cuánto Se trata de envolver A lo mejor Vuelve rápido este tío Y eso puede ser Problemático Vamos a ver Es Corium Es una Reach Ah no Es una Normal Bueno Creo que se viene Creo que se viene rápido Creo que se viene rápido No lo sé Host Muchas gracias A Kenny500 Por el host De 600 personas Gracias tío Gracias por apoyarle el Steve Espero que todo muy bien Muchas gracias tío Vamos a ver ¿Puedo coger a este tío Sin que me vean los otros? Yo espero que sí Muchas gracias tío Te lo agradezco mucho Muchas gracias también A Babel Natali Por los dos meses Gracias tío Había un arma nueva No, no hemos matado a ese boss No nos ha dado tiempo tío Muchas gracias también A Babel Natali Muchas gracias a Asier A Sergio A Hakubi Gracias a Zauseroter Muchas gracias a Axeltronic A El Kok A Bayar Gamer A Sadoma Y a Doraemon TRPV Grandes chicos Muchas gracias Os lo agradezco mucho de verdad Gracias por apoyar el stream Creo que me voy a poner ya el veneno tío Porque me da un poco de Asco El tenerlos tan distantes de tiempo Así mejor Así me gusta más perro Estará el Priest Ahora ha resucitado ya Vamos a ir en Stealth Mejor Vale El Priest no ha resucitado Se llamaba Nuteilol X ¿Verdad? Vale Me entrará Supongo ¿Le puedo ganar? Si me entra él Pues no lo sé Voy a ponerme aquí Para ver el cadáver Vale Vamos a estar muy atentos al cadáver Chicos Porque este tío Me va a querer matar Y... Uff Me puede ganar perfectamente La verdad Oye ¿Quieres dejar de darte vueltas? O es que tu madre es un poco cerda Vale Pasamos por aquí Vale Vamos a tener cuidado Vamos a tener cuidado Vamos a tener mucho cuidado Porque este tío Nos va a querer matar Pero cuánto tarda en venir Tío Cuánto... You're friendly with Magar Ah, míralo Vale Lo matamos Yo creo que es bueno Volverlo a matar ¿No? ¿O no? Méteme el ferro Vamos a volverlo a matar Solo porque... Yo creo que está bien Joderle el coño A la gente Creo que está bien Aunque vayamos en PV Joderle un poco En la Bayorak Pues está bien Siempre es divertido Joderle la vida A la gente Bueno Que vuelva a tener que hacer La pateada de 5 minutos Pues hombre Siempre es interesante ¿No? Como... Bueno Pues como un... Como un... Como un golpe en la frente Un golpe en la cara Y luego en la frente ¡Pam! Así De repente No tengo ninguna obsidian O sea Acabo de matar 10 bichos Y no me han dado ningún lot Esto va a ser divertido ¿Eh? De subir esta Esta reputación Va a ser divertida de subir ¿Eh chicos? Os lo digo ya Que... Pinta increíble Esta repo Pinta increíble esta repo Ya podemos ir buscando Otra forma de farmearla Porque aquí no Desde luego O sea Desde luego Aquí no es el sitio O sea No me han tirado ninguna No puedo... Vamos O sea O sea Ni de coña Vamos Así no subimos Os lo digo ya Así no subimos La hamburguesa ¿Para cuándo? Ahora llegará Y me la meteré en el culo Perro Tenéis casi vosotros Más ganas de vermela comer Que yo de comérmela Os estáis poniendo un poco Mira la primera Eh... Os estáis poniendo un poco Eh... Eh... Golosos Eh... Con verme comer cosas No estaréis un poco salidos ¿Verdad? Gordos Aparte de gordos No estaréis un poco salidos ¿Verdad? Pregunto O sea Os gusta muchísimo Verme jalar Tenéis un problema Os estáis cuenta ¿Verdad? O sea Os dais cuenta De que tenéis un problema Sois plenamente conscientes De que Tenéis un puto problema O sea Estáis todo el día Diciéndome que me coma paellas ¿Sois idiotas o qué? ¿Qué os pasa? A la mierda Hombre Como venga el PRI Si me coja las incedes Me va a hacer el amor Por el culo Eso sí Eso sí que va a ser divertido Jiji A ver A ver con la capa A ver es que la capa Me da una ventaja muy grande Tío La verdad En ese matchup La capa es súper buena Tío Bueno Es buena contra cualquier melee Pero es que contra Dotters Es que precisamente El problema de los dotters Es que no me podía quitar Sus putos dots Ahora que me los puedo quitar Hostias Es un alivio Es un gran alivio La verdad Voy con las gafas De fumar porros Hijo de la gran puta Dios Vale Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Alright We are doing the Uno Due Tres Que sí Que me lo vas a robar ahora Que sí Alright baby Si no consigues la espada De Karazen Mírate esta Es un boy Algo cara Cuanto cuesta Esta espada Cuanto cuesta La Blink Strike Ya la conozco Pero cuanto cuesta O sea Cuanto cuesta No es igual de buena Pero cuanto cuesta Esta puta espada O sea Cuanto tendría que farmear 20k Está a 20k A 20k Vamos No me jodas Ni siquiera robándole Todo el dinero a la guild Hostia es que me ha salido otro Hijo de la gran puta A 20k ¿No? Gele vamos No vuelve ya Que putos imbéciles Tío Que putos imbéciles Vale 3 de 10 Bueno Algo es algo Oh Yo 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 Solo tengo 4 vendas Joder Como está el patio ¿No? Como está el puto patio Menos mal que tengo bastantes comidas 20k Vale Ya está aquí Vale Vamos a hacer un pequeño parón Para fumarnos un porrito Vamos a ver Vale Un momento Hijo de la gran puta Coger esto es de hijo de la gran puta La madre que me parió El Kepcho me lo meto en la Bayorak Vale Un momento Esto lo voy a meter en la nevera Digo yo Vamos a verla La música Bueno Quizás la dejo Veamos Tenemos Sour and Cream Huele a magia eh Que bien huele esta puta salsa Tío Esta salsa huele como Los Ángeles Tío Es una pasada La puta Sour and Cream Huele a A Buah A magia A ver Comida de gordos Me gusta La comida que comen los gordos Es mi favorita Nada increíble O sea Buah Nada increíble ¿Cómo voy a estar delgado tío? No puedo Lo único que quiero es comer mierda Que no lo entiendes Que a mi me flipa comer mierda Me flipa Yo no tenía esta costumbre Pero el sedentarismo y fumar pastillas Joder Que hijo de la gran puta Que buena está esta salsa Joder Su puta madre La pinta es realmente buena Es mucho mejor que Como me la imaginaba Joder Guau Es como una tremenda de verga Guau Está muy buena Es mejor que las del McDonald's Yo creo Es mucho más sabrosa La carne Y más tierna Está más blandita Tío Y tiene como Tiene un poquito Como los rasgos De que esté Como el saborcito a carbón De que se haya hecho a la brasa ¿Sabes? Tiene eso Que bueno Colesterol Has arrived Cuando vaya a Lugo Me voy a ir a hacer una analítica Para ver Cuanto he empeorado Este año Y no van a haber Buenas noticias No van a venir buenas nuevas Guau Suis Razor Gracias por hacernos Volver a los 10.000 Suscriptores Grandísimo Hijo de la gran perra Muchas gracias Tío Te lo agradezco mucho Esto Va por ti Coca-Cola Cero Que estoy abierta Efectivamente Chicos Esta es la vida Que he decidido vivir La vida de un dios No tengo problemas Hago lo que quiero Cuando quiero Como quiero Como mal Siempre accede Me encanta Doy mal ejemplo A los niños Que me agarren De la polla Me suda los huevos Como lo que me sale De la polla No soy ejemplo De nada ¿Ves esta hamburguesa? Me la como A las 2 de la mañana Me suda la polla Me suda los cojones Disfruto la vida Puto Joder Joder Es mandanga Esto Es una cantidad Es una cantidad De mandanga Increíble Buah Con la mostaza Y con el ketchup Está increíble De verdad Os lo prometo Está buenísima Para mi es mucho mejor Que McDonald's Sin duda Las de McDonald's Están bien Pero es como que No saben a carne O sea Es diferente Que están bien También O sea Son comida basura Pero Las de Burger King Están más sabrosas No sé A lo mejor Es impresión mía Pero tiene más sabor La carne Me da esa impresión Me parece carne Dentro del insano Que está mejor Joder Es que no quiero manchar El micro Ay Para coño Joder No voy a caber En la malagueta Voy a estar Como una baliza Mira que me he prometido No vas a comer Más mal En un mes Bajas un poco De peso Estás un poco Más sano Da igual Que estés gordo Coño Por lo menos No estés Amorfo No puedo Con ello Que me gusta Muchísimo Comer mierda Tío Lo paso muy mal Tío Porque me encanta Comer mierda Tío Me cago En mi puta madre Que mal hábito He cogido He dejado de fumar He dejado los porros El tabaco Los malos hábitos No bebo nunca Tío Con lo que yo bebía Y tío Ahora le doy A la mandanga Joder No salgo de una Para meterme en otra Necesito una servilleta Completamente de Andy y Lucas Qué barbaridad Le doy muchísimo A la mandanga Lo bueno es que aquí en el directo parece que estoy delgado Eso es lo que más mola Yo aquí en el directo parece que estoy delgado Luego me veis en directo en la vida real Y decís Joder vaya puta vaca Sí Estoy como una vaca Es lo que hay Tu madre trabaja en la puta calle ¿Sabes? No No voy a comer más patatas Para ya de comer gordo Es que está tan rica Su puta madre Tío Están muy tasty Joder Para Para de mirarme Para Estoy comiendo Déjame Por favor Yo no quiero comer un poco Nada más Ahora Yo no quiero pero Es que me gusta mucho comer mierda Lo siento Está espectacular Es que tendría que decir Joder Esto está muy mal Chicos No debéis comer esto Es que está rico Es que está Es que lo está Está buena ¿Qué te voy a decir? Está buena Está sabrosa Está gorda Está La brasa está buena De las mejores que he probado Del Del De las mejores que he probado Del Burger King Tío Yo creo que la mejor que he probado En el Burger King La carne está tierna A la brasa Tiene el toque de la brasa El sabor del carbón El bacon No está pasado Está hecho Sin más Perfecto Capa de queso Otra capa El pan El pan está blandito Rico Sabroso La carne está en el punto Está bien Está perfecto El carbón Dice Sí, sí Que no tiene carbón Pero le dan el toque ¿Sabes? Mira Mira ¿Ves las marcas negras? ¿Las ves? Pues es sabor de carbón ¿Sabes? Es sabor Como si estuviese hecho En una brasa ¿Sabes? Tienen ese sabor No lo harán A la brasa Ni de coña Pero tiene ese sabor Lo tiene ¿Sabes? Y cunde Le estoy haciendo una publi A Burger King Que ya me pueden pagar Esos hijos de puta No, pero está rico Es que es la realidad Está buena Eso sí Tiene que ser muy Muy poco sano Eso os lo prometo O sea, esto tiene que ser Muy poco sano ¿Cuántas calorías Tiene esto? No lo sé Pero muchísimas Tendrá mil calorías Solo esto Más las patatas Solo esto Tendrá mil calorías Seguramente mil calorías No creo que más Tampoco Es una hamburguesa de 700 gramos Pero serán 400 gramos De pura leña Igual hasta tiene más Es que puede tener más Bueno, no Más no Es que mil son muchas ya Mil son muchas calorías Te puede tener Un K de calorías Más las patatas Fritas Con la salsa Que esta salsa Tendrá He tirado la tapa Pero Es que no sé dónde La tira A mí aquí Viene No, no viene No viene Da igual 400 500 calorías Tendrá la salsa 100 gramos Aquí no vienen 100 Vendrán No sé 40 O 30 O los que ven Me comería Las patatas Me las comería Pero no me las voy a comer Porque si no Me va a pasar algo Me las comería Pero no me las voy a comer Tío Solo No Más no No, no No voy a comer más Tío Es una calentada Tío Lo que he engordado Tío Fua Hostia Antes no me acababa esto Ni de coña Tío No me lo acababa Ni de coña Me tenía que comer la mitad Tenía que compartirla Hace dos años y medio Tres años La tenía que compartir Tío Porque no me la acabo Ni de coña Yo un menú de McDonald's Ahora me lo como entero Si quiero O sea Yo me puedo comer Estas patatas Y me quedo tan ancho Igual hasta le meto Un viaje Al 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 helado Es que se nota Que he engordado 10 kilos Lo noto Lo noto Porque puedo comer Mucho más No me sacio Con tanta facilidad Dejar el tabaco Pua Me ha dado Una ansiedad Brutal Tío He dejado Un mal hábito Por otro mal hábito Por comer Me engordé Muchísimo Desde que dejé El tabaco Tío Engordé Una puta locura Tío Yo estaba delgado Hasta que Pillé el tabaco Hasta que dejé El tabaco Estaba delgado No Estaba normal No delgado Pero estaba con 21 de índice De masa corporal Más o menos O sea Un metro 84 Y pues Yo que sé 75 kilos 73 kilos O sea bien Normal Pero ahora mismo No he ido a la farmacia No lo quiero saber No lo quiero saber Simplemente no lo quiero saber No quiero saber Lo gordo que estoy No lo quiero saber Simplemente no lo quiero saber No me sale de los cojones Saberlo No quiero saberlo 90 kilos mínimo No 90 kilos ni de coña Cabronazo Pero 85 kilos Si Si que puedo haber engordado A 95 kilos 85 kilos 90 no Bueno Bueno No, no creo que 90 O sea No No creo que 90 O sea Estoy muy gordo Pero Estoy muy gordo A ver Estoy gordo Estoy regordete No estoy obeso Pero estoy gordo O sea He engordado Y estoy gordo Ok Pero No, no estoy O sea No estoy tan mal Pero estoy fatal Fatal Pero Sin tan mal Pero muy mal Me tengo que lavar las manos Un segundo Tengo que lavarme las manos Que es que las tengo sucias Que es que las tengo sucias Que es que las tengo sucias He vuelto a fallar He vuelto a fallar He vuelto a caer He vuelto otra vez a caer El viejo cuento de pedirme un Burger King a las 12 y media de la noche Esta historia ya la conozco No sé de qué me suena Pero la conozco de algo esta historia La historia del BK a las 12 Algo me viene a la cabeza Me vienen pensamientos a la cabeza No sé exactamente de dónde Pero me vienen pensamientos a la cabeza Dios mío Me gusta mucho fumar pastillas Me cago en toda mi putísima madre Me cago en toda mi putísima madre Ya estoy arrepentidísimo de hacerlo Tío Tengo que dejar de comer así No puedo seguir comiendo así De verdad chicos No puedo hacerlo tío De verdad Estaba muy bien el otro día Con el poke Con el tal No puedo estar así De verdad Además que os influyo muchísimo tío Y pedís mucha mierda de comida por mi culpa tío Y no quiero influenciaros para mal tío Ya bastante os influencio con los tacos y tal Como para que encima estéis todo el puto día pidiendo Burger King y cosas así Bueno que yo no pido Burger King nunca Vamos pido una vez al Burger King cada tres meses Pero Pero bueno Con comidas malas y tal Pizza Pido mucha pizza Pido mucha hamburguesa Tal Aunque no sea Burger King Da igual Las pido a otros sitios Que son un poco más sanos Pero que son hamburguesas O sea Olvídate No puedo hacerlo No puedo hacerlo No puedo hacerlo Es injusto Es injusto No debo hacerlo No debo hacerlo Tengo que cambiar el hábito tío Pero me cuesta muchísimo Porque no tengo tiempo No tengo tiempo Antes cocinaba muchísimo tío Ahora nunca No cocino nunca tío Porque no tengo tiempo Me levanto a las dos Pido comida Y mientras Leo correos Contesto mensajes Me llega la comida Como Me ducho Descanso un rato la comida Y a trabajar A las 5 de la tarde 7 de la tarde 4 de la tarde Cuando abra Y hasta la 1 de la mañana A las 2 Como en directo Ceno en directo O sea No tengo tiempo tío Tengo muy poco tiempo Tendría que Tendría que pagar un cocinero Eso sería lo único O vivir O vivir como Ibai Y como estos Con chef O sea Sería la única opción Porque si no Yo no tengo tiempo De verdad eh Os lo prometo tíos Tengo tiempo Pero tendría que sustituir Mi tiempo de descanso Y tengo tan poquito Tiempo de descanso Tengo tan poquito Tiempo de descanso Que Uff A veces me recuerda Cuando me fumo un peta Que no sé por qué digo Esas tonterías De fumar porros Tío Si no fumo porros Que pero es porque Me hace gracia Me hace gracia Decir tonterías Y ahora le he enganchado Con fumar petas Y llevo 6 o 8 meses Diciendo que fumo porros Todo el día No sé que me pasa Bueno Lo de fumar porros La verdad es que lo digo Desde hace muchísimo tiempo Pero es que estoy un molón O sea Estoy melones No sé que me pasa Estoy todo el día Diciendo que fumo petas Y es mentira No fumo porros Desde los 22 Tengo 30 Hace 8 años Que dejé de fumar porros Y no O sea No sé No sé por qué lo digo Soy gilipollas No sé No sé que me pasa Huetaka es tu solución Ya probé Huetaka Está bien Pero no es suficiente Yo Huetaka Yo Huetaka lo tuve Aquí en mi casa Cuando salió Classic De hecho pedí Huetaka Y está bien Está guay O sea Tienen algunos platos Que están bien Pero las carnes Para mí no están ricas O sea Las pastas están buenísimas Las sopitas Tal De puta madre El arroz Bien Decentillo Pero las carnes No están ricas Y me gusta mucho La carne Yo necesitaría pedir Un sitio En el que hiciese Muy buen pescado Y muy buena carne Y eso En Huetaka No es tan bueno O sea Está bien Huetaka De verdad Está de puta madre A lo mejor han cambiado mucho Que hace dos años Que no pido Huetaka No lo sé Pero A mí no me No me No me convenció Del todo No me convenció Del todo Huetaka Me gusta Y está bien Y alguna vez Lo cogí En aquella etapa Pero No me No sé No me acabo de convencer Tío Pero está bien Realmente está bien Es muy Resuelve mucho Está de puta madre ¿A quién estás curando? Toto Que está muerto Vale Solo me han dado Una a estos cuatro Manda putos cojones Aquí vivo Aquí vivo En Shokas Ponme un picolín Es que Rats Macho Tengo muchas dudas Cada vez que digo cosas así Me llegan tropecientos mensajes De cocineros De peñas y tal De pros De gente que controla Y tal Pero Es que Me es muy incómodo Porque como me gusta tanto Helado Frank ¿Cómo que helado? Me cago un totum muerto Perro ¿Me oyes? Basta Ya no sé que estaba diciendo Ah Que Me llegan siempre ya un montón de mensajes De cocineros Y de peñas y tal Y Y gracias De verdad Pero Vivo solo Y vivo solo Porque me gusta estar solo De hecho Bueno No os enseño la cocina Porque me Bueno Me haría viral Si yo ahora mismo subo una foto de la cocina Me hago viral Os lo prometo Si os la enseño ahora mismo De hecho Estuve pensando el otro día Sacar una foto en twitter Y es que No la voy a subir Porque es que Es que de verdad O sea Ya no me van a tener en cuenta Ninguna empresa Ni ningún nada Si yo subo esa foto Porque podría ver perfectamente Ahí cucarachas Y cosas O sea No la voy a subir Porque no quiero que Sea una losa Tener aquí en la espalda No quiero esa puta losa No me sale de la polla Pero de verdad O sea Podría subirla Y os cagaríais O sea Lo que pasa es que No se Te han llegado mensajes de narcos Para que te fumas unos petas También Algunos de esos también No tantos Pero algunos si Asmongol 2.0 No lo se la verdad Pero Buf Buf Mal rollo Muy mal rollo Tío Una auténtica locura Pero también Sabéis cuál es el problema Que llevo 4 días Streameando 15 horas Y claro Las coca colas ¿Qué? Las coca colas ¿Qué? Las latas de coca cola ¿Qué? Hay que recogerlas Hay que tal Las botellas de agua ¿Qué? La mesa ¿Qué? El ordenador Está ahí El ordenador antiguo ¿Qué hago con él? Lo tengo ahí en el medio De la tal Porque no hay espacio En mi casa No lo puedo meter En un armario Que no cabe O sea Lo tengo todo ahí Tengo la caja de Twitch Prime Que no me cabe ¿Qué hago con la caja de Prime? Que pesa 30 kilos La puta caja de Prime La caja que me mandaron De Prime Video Para la propuesta comercial Que hice con el Juan Y con estos O sea Que no tengo espacio En mi casa Que no tengo espacio Y me mandaron otra caja Que venía hermética Con una movida adentro Que era una puta granada De no sé qué Que me estalló en la casa Bueno Una movidón De cojones Tío O sea Están fumando Maracuyá Yo no sé qué pasa Tío O sea Es que estoy completamente Cenicero Metido Vamos O sea No sé Estoy completamente cetáceo Yo ya Yo ya no sé qué hacer Con mi vida De verdad Estoy completamente melómano De verdad No entiendo nada Estoy metido en una silla Tengo la cara metida En una silla Literal Vamos No sé Vete a Andorra Pero si en Andorra No cambiaría nada O sea Nada de esto Tiene que ver con estar en España Nada de esto Tiene que ver con estar en España Me cago en todo Un muerto Perro Tengo que buscarme otra casa Pero es que ¿Has intentado usar vape? No pienso usar vape Cabrón O sea Con lo que me ha costado Dejar de fumar Te crees que me voy a enganchar Al vape Y una polla Prefiero Prefiero estar gordo Que morir de cáncer O sea Así de simple Tío Prefiero estar gordo Que morir de cáncer ¿Cuándo te mudas tío? Para Lugo Pues Para Lugo no Para Lugo no me voy a mudar Ni de puta coña Vamos Me mudaría a Vigo O me mudaría a Coruña O a otro sitio A Lugo ni de coña Vamos Yo a Lugo El Lugo es donde voy a morir Pero No a vivir con 30 años No, no, no Lugo no me interesa con 30 años Con 30 años me interesa Cualquier otra ciudad de Galicia No Lugo Lugo ni de coña Vamos Lugo es una ciudad Fantástica para ser Para estar de mayor De chaval Lugo Buf Te limita muchísimo Porque No hay demasiada Actividad No hay demasiado Sabes Una ciudad más Tranquila Para estar tranquilo De adulto Ya de Sabes Lo que te quiero decir Es una ciudad diferente Una ciudad envejecida Un poquito Envejecida Sin ánimo de ofender Que yo soy Lucensi Y amo mi ciudad Cuidado Pero A ver Esta es la puta realidad Vamos Si eres Lucensi Y no piensas eso Bueno Pues fumas porros O sea Tampoco tiene más O sea La realidad es que Lugo Es una ciudad Para gente mayor En la que la gente mayor Está a gusto Porque está tranquila Porque lo tiene todo cerca Porque es una ciudad Fantástica Con un muy buen nivel de vida Y porque se está de puta madre Pero No es una ciudad Con mucha actividad nocturna No es una ciudad Con Mucho Muchas actividades Por la tarde Que poder hacer Y que disfrutar Es diferente Madrid te ofrece Algo distinto Sabes O sea En Madrid Puedes hacer lo que quieras Es que Lugo Es que Lugo Creo que quitaron A la última bolera No sé si hay bolera En Lugo O sea Quiero decir Lugo es una ciudad De puta madre Pero para allá Más mayor Yo creo Yo por lo menos Preguntar a los chavales De 20 años De Lugo Pero vamos Que Yo Siendo ferrodefensor De mi ciudad Creo que es una ciudad Fantástica Para estar ya Un poco más mayor Yo creo Con 40 años Yo si tendría Mis hijos en Lugo Sabes Si los tendría Sería un sitio genial Donde tenerlos Porque los tendría Pues ciertamente controlados Porque es una ciudad Pequeña Tal Nos conocemos todos Y porque Hay varios barrios Cojonudos Todos los barrios Prácticamente de Lugo Son cojonudos Está de puta madre Yo viví en la peringalla Viví en En El barrio de San Roque Viví en el centro Viví en tres sitios Bueno en dos realmente Pero en tres Más o menos Dos Entre dos y tres Porque todos mis calegas Vivían en el centro Y Está todo de puta madre Tío Para comer Lugo Otra cosa también Muy a favor Que eso que te cunde Con 20 años O con 25 No Eso te cunde con 50 Te cunde con 50 Y en Lugo Hay muy buenos sitios Para comer Y muy buena gastronomía Una de las mejores De España Por no decir la mejor Lugo es increíble Los sitios que tiene Para comer Es una puta barbaridad Es una puta barbaridad Y Y eso Cuando Cuando lo disfrutas más Pues cuando eres más mayor Para ir a comer con los amigos Echar un póker de sobremesa Hasta las 12 de la noche Eso te cunde Desde las 3 de la tarde Quiero decir Eso te cunde más Pues más mayor Hay una vaca vieja Increíble Allí en Lugo Pues sí Es increíble La vaca vieja de allí El ar de lucos Es la puta polla Claro Pero el ar de lucos Es una vez al año Cabrón O sea Está de puta madre Es la hostia El ar de lucos Bueno ahora con el covid No pero Es la polla Ar de lucos Es una fiesta cojonuda Que además se inventó Hace nada Porque el ar de lucos No existía hace 10 años Bueno 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 Espérate Hace 10 sí Pero hace 15 no O sea Yo creo que el ar de lucos Se inventó en 2000 Y pico En 2005 O 2003 O 2007 Se inventó de repente El ar de lucos ¿Sabes? O sea Pero yo no sé Ni de dónde salió Ni de nada Porque la fiesta de Lugo Es en Sanfroilán ¿Sabes? Que es en octubre Pero se inventaron Una fiesta Que es el ar de lucos En 2000 y pico Porque yo tenía 15 años O 16 años Cuando fue el primer ar de lucos Que fue la polla Fue un fiestón tremendo Me acuerdo que Habían hecho hasta Carreras de galgos No Como carreras de carromatos romanos Por allí por el parque De Rosalía Y la hostia O sea Fue la polla Y hostia Yo recuerdo que esa fiesta La primera que se hizo Fue cuando yo ya era mayor Yo ya Bueno Yo ya estaba cieguísimo El primer día Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de pillarme un ciego En el parque Que te cagas Vamos Yo creo que fue Cuando tenía yo 17 años La primera ar de lucos O sea Que eso fue Vamos a ver si puedo No 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 puede ser O sea, es posible que Ardelucos a lo mejor empezase antes Pero que hubiese fiesta por la noche Y movimiento Fue más adelante, en 2001 ni de coña Porque yo entonces en 2003 hubiese salido O en 2004 Y yo en 2004 no salí en Ardelucos Yo es que no me acuerdo de que hubiese Ardelucos en 2004 Porque yo en 2004 tenía 13 años Y ya salía por la noche, hasta pronto Pero salía por la noche Con 14 años Y no había Ardelucos, yo no me acuerdo de ningún Ardelucos, vamos No sé En 2005 empezó la guerra nocturna Hombre, yo creo que en 2001 no salía la gente por la noche En Ardelucos Lo dudo muchísimo, vamos Hombre, algún colgado saldría, pero Quiero decir, no era una fiesta nocturna también Pero yo creo que se transformó en fiesta nocturna Cuando yo ya era mayor A lo mejor con 17 no, pero con 16 O así, o sea, en 2000 Sí, 2006, 2007, por ahí, ¿no? Yo por lo menos es lo que recuerdo A lo mejor estoy equivocado, tío Pero no, yo no recuerdo que la peña saliese a muerte Y si se saliese a muerte yo hubiese salido Porque yo era muy salidor Y no Yo no recuerdo que hubiese mucho movimiento en Ardelucos por la noche Cayó la espada No, no hemos hecho al voz de la espada Vamos mañana ¿Qué puto es Ardelucos? Una fiesta región Una fiesta provincial, más bien Una fiesta provincial lucense Que es Una fiesta Inspirada en En los romanos En Roma Y bueno, pues básicamente la gente sale disfrazada de romano Centuriones De Yo que sé De César De cualquier cosa relacionada con Roma Y esa fiesta Pues surgió en dos mil y pico Y es toda la peña Ambientada en eso Con trajes de tela Con lonas lagras de tela De cuero Con típicos cascos De felpudo De estos Tal Típico indumentaria romana Vamos Y Y eso Pues Ese tipo de fiestas Es como Es como Es un poco como Es como una fiesta ambiental ¿Sabes? Es una fiesta ambiental ¿Sabes? La peña va pues así De rollo Roleando Como roleando Exacto Para el mundo gamer Sería roleando ¿No? Sería roleando ¿No? De peña disfrazada de eso De gladiador De De centurión De cesar De cosas así A ver Esto que son imágenes Mira ahí está Arde Lucas Desfile de Lugo Mira 2017 Ahí está Esto es Lugo Esto es la muralla De Lugo Esto es la ronda De la muralla Está guapísimo Tío Está guapísimo Es la polla Es la puta polla Tío Mola muchísimo Y toda la peña Por la noche Va así Rollo pues eso De soldado Raso De centurión De tal Y los niños Y todo Es la polla De verdad Es una fiesta De puta madre Y eso Por la noche Luego No ves Todo el mundo así ¿Sabes? Y es la polla Y el Y luego pues nada Por la noche Hay eventos Tal Hay conciertos Hay pues Hay yo creo que hasta Atracciones ¿No? Yo creo Bueno un montón de puestos De venta de cosas Lo típico Una Los que hayáis viajado A Galicia y tal Lo conoceréis Ese estilo de fiesta Porque es muy gallega La típica de rastro Y de Y de compra y venta De objetos De tal Es muy gallego Ese estilo de fiesta Y tal Es muy Muy campechana Y Y esta época madre Es la hostia Tío Yo me lo paso Siempre me lo he pasado muy bien Lo que pasa es que es eso Yo ya no Yo no No tengo el placer De poder disfrutarlas Porque Como estoy aquí en Madrid Y tengo mucho trabajo Pues por desgracia Hace ya Tres años Que no voy a dar de lujos O cuatro Pero bueno Cuando vuelva A coincidirme En una buena etapa Volveré Por supuesto Hombre encantado En Murcia Es cartagineses Y romanos Ah que guapo Que guapo Fuiste a alguna fiesta en Ourense Fui a alguna fiesta en Ourense Pero no fiestas concretas Fui a salir de fiesta en Ourense Porque tengo un colega Que trabaja en Ourense Y Que es lucense Pero que trabaja en Ourense El Lito A ver Entonces salí allí Un par de veces Pero nada más Hostia Hostia Que casi me tiro por el precipicio Loco Casi me tiro por el puto precipicio Se me va la puta olla La fiesta en Ourense La fiesta del boy Es la polla en Ourense La fiesta Ha festado boy Seguramente sea tentadora De muy marisquera ¿No? Me imagino Me gustan ese tipo de fiestas Yo la última fiesta así Más campechana y tal que estuve Yo creo que fue la de Vila García Hace un par de años La mítica A la mítica Feira do Viño Y me acuerdo Que en la fiesta de Vila García Allí en Obviamente en Vila García Que es un pueblo Un pueblo gallego Me acuerdo que acabamos A las 6 o 7 de la mañana Que estaba amaneciendo Y no teníamos donde dormir No teníamos forma de volver No teníamos nada Teníamos que dormir en la calle Y Porque no teníamos nada No teníamos absolutamente nada No teníamos ni No había taxis Es imposible pedir un taxi Eso fue en Cambados Hostia, es verdad Eso fue en Cambados No en Vila García Tienes razón, es verdad Tú estabas con nosotros ¿No? Fon Tú estabas en esa fiesta ¿Verdad? Porque no me acuerdo De nada de ese día Me acuerdo que nos pillamos Un colocón de cojones Y Y me acuerdo que tuvimos Que nos quedamos dormidos Allí en uno En el medio En medio de la puta carretera La feira Feira do Alvariño Efectivamente Y me acuerdo De acabar Pero fatal Solo de beber vino Pero Fatal Pero muy mal O sea Muy mal Yo acabé por los putos suelos Pero claro Es que nos pasamos toda la tarde Bebiendo vino Yo estaba bebiendo vino blanco Porque el tinto me sienta fatal A mí todo me sienta fatal Menos el alcohol fuerte Todos los alcoholes débiles Me sientan mal La cerveza Si bebo mucho Me sientan mal Siempre Entonces pues Bebí blanco y tal Porque es el que Así Menos metal Pero claro Me metí 40 vinos O sea Me bebí 40 o 50 vinos Porque yo aguanto mucho bebiendo Sobre todo Hace 3 o 4 años Que bebía aún Con cierta frecuencia Ya no tanto como hace 10 Pero bebía con cierta frecuencia ¿No? Ahora ya ni de coño Yo creo que ahora me bebo Dos chupitos Y ya estoy un poco tal Porque esto es resistencia Ni más ni menos Bueno ahora como he engordado Yo creo que seguiré tanqueando bastante Porque Al estar gordo Aguantaré un poco más Pero Da igual Porque no tienes la resistencia ¿Sabes? De estar fumando moroco Y aún sigue esto bugueado Manda huevos Y eso Que fuimos allí A la feria esta Tuvimos que dormir en la Hicimos un campamento De mierda En la Un camping gas de mierda Allí cerca A unos kilómetros Pero era inviable ir andando O sea Volver andando con toda la cesta Era imposible Por carretera y por todo Era una puta movida Porque había Una especie de camping Cerca y tal Que es donde montamos una tienda Donde yo no tenía nada O sea Creo que no tenía ni saco O sea Yo Bueno Iba allí un poco al show Creo que Creo que llevaba una esterilla O algo así Bueno Lamentable Y me acuerdo que dormimos allí Tres o cuatro horas En la En la puta calle Y luego Nos fuimos hasta allí Porque nos vino un taxi A las tres horas Porque allí no hay radio taxi Bueno No hay un radio taxi como tal Porque es un pueblo ¿Sabes? Tienes que pedir un taxi Y a lo mejor hay tres taxis Para mil personas Que quieren pedir un taxi O sea Entonces Es Pues imposible Materialmente imposible ¿No? Y Y me acuerdo que cuando pillamos El taxi ya era las doce de la mañana O una barbaridad así Nos fuimos a dormir un rato Y luego nos fuimos otra vez de fiesta Bueno Una mierda Cosas que haces de joven Ahora sería implanteable para mí Hacer una movida así Pero porque soy un viejo gordo feo Yo ya no puedo hacer esas cosas ¿Sabes? Antes cuando tenía 26 27 Pues aún sí Me las tanqueo Ahora con 30 Ni de coña Yo ahora ni de coña Yo Me hago un Me compro un Me compro un Me compro un apartamentito allí En Cambados Y ya está A Tocateja ¿Cuánto es? 80.000 euros Damelo Venga Me lo pillo y ya está Ya duermo en el tal ¿Sabes? A mí ya me suda la polla Estoy en otro nivel Pero cuando era chaval Pues no No me iban tan bien las cosas Entonces pues Eh Tendríamos que jugar las cartas Pues de otra forma ¿No? Ahora Obviamente todo ha cambiado ¿No? Eh Lo que hay Estamos vintage ya ¿No? Exacto Estamos un poco vintage Bueno ya no La La batería de petaca Ya no No es la misma ¿No? Está ya un poco fundida Como cuando Cuando Como cuando cargas el móvil Ya después de muchas cargas Que ya No Carga tanto Ya El valor de la batería Ya no es El que era ¿Sabes? O sea Es lo que hay Tengo 33 Si me tanqueo Lo que sea No entiendo a esa gente Que dice que con 30 ya es viejo Pobrecitos A ver Yo estoy haciendo un poco El 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 Tonto Estoy diciendo un poco de tonterías Realmente yo una fiesta Me la tanqueo más que tú Porque yo he salido mucho más de fiesta Que tú seguro Porque yo era un fiera A mí todo Salamanca me conocía Y si no pregunta A la gente de 30 años de Salamanca Y a los de 40 A ver quién es el Shokas Pregúntales O sea Yo obviamente me la tanqueo Pero yo me la tanqueo Porque soy Dios Pero aún así No tengo la resistencia Que tenía cuando tenía 25 Eso es lo que estoy queriendo decir Obviamente yo sí que me tanqueo una fiesta Porque yo soy Jesucristo Pero da igual Que me la tanquee No quiere decir que la disfrute Es que la diferencia Es que yo ahora mismo Me puedo tanquear una fiesta Hasta las 10 de la mañana Pero sin drogarme Pero la diferencia Es que estoy destrozado Y en cambio Si tuviese 25 años O 27 No estaría destrozado Me la tanqueo bien Ahora me la tanqueo Y acabo reventado Cabrón Acabo como si me hubiese atropellado Un coche Esa es la diferencia Esa es la puta diferencia Te la tanqueas Pero no es lo mismo Da pereza Claro A mi ya me da pereza Para empezar O sea Ir a una puta fiesta En la que sé que va a acabar las 11 Me da pereza ¿Por qué? Porque no me drogo Porque no tengo la resistencia Yo ahora mismo estoy de pie Una hora Y tengo los talones cansados Porque estoy gordo Y porque no ando No cargo cajas No tengo que trabajar De cosas en las que tenga que estar de pie No me muevo a diario ¿Sabes? Entonces me canso Para mi ya no es un placer No me la tanqueo de la misma forma Que con 20 años Cabrón Y si dices que sí Pues a lo mejor tendrás otro estilo de vida Pero no el mío ¿Sabes? O sea Simplemente No tiene más Vamos ¿Qué eres un mierdas? No, no soy un mierdas Un mierdas no sería si no fuese capaz de tanqueármela Que me canse Y que me destroce No quiere decir que sea un mierdas Ser un mierdas sería decir No, pues ya no salgo de fiesta Nunca, no Una polla Yo cuando salgo de fiesta Acabo a las 1000 O cuando crees que acabo ¿Qué te crees? Que me voy a las 3 de la mañanita a casa A dormir Y me acuesto a las 3 y media A las 4 Y me levanto a las 10 Para ir a dar una vueltecita A un paseito A tomar un café Y una polla Llego a las 10 a casa O cuando crees que llego Pero Claro, la movida es que ahora mismo Para tanqueármela es distinto Porque yo no tengo esos hábitos ya Anymore ¿Entiendes? ¿Cuánto me ha dado? 250 Por cada 10, 250 Por cada 10, 250 Por cada 10, 250 Por cada 10, 250 O sea Para hacerme 4Ks Necesita Necesita Ir a farmear 170 O así ¿Es esto correcto? Vamos a poner 4000 Dividido entre 250 Serían 16 O sea Tendría que hacerla 16 veces La quest Y 16 multiplicado por 10 Son 160 Bueno, me da igual No voy a hacer el cálculo Son 160 O sea que Son unos cuantos Son unos cuantos La verdad Voy a volverla a coger Para que me marque donde están Pero son unos cuantos 160 He ido a cerrar tu calculadora Agárrame de la verga Pedazo de idiota Oye, ¿por qué hay tanta gente A las 2 de la mañana? No entiendo ¿Podéis iros a dormir? Pedazo de tontos ¿Me podéis hacer el favor? Es que no sé qué hacéis aquí O sea Este stream Ya tendría que ser Para las 4000 O 5000 de siempre No para 12.000 ¿Podéis ir a dormir? Por favor Es que no entiendo Tío, ¿por qué hay tanta gente? Quería estar más tranquilo ¿Sabes? No escuchando vuestras tonterías Que me dais asco Eh, vale Ah, no la puedo volver a coger ya ¿No? Una vez la entrego No creo que me dé 250 Cada bien Cada Cada Go No creo que me dé 250 A ver, voy a ir a la del norte Pero no creo que me dé 250 Estamos drogados ¿No? Vale, vale Lo decía por si había alguna duda Solo tengo drogadas Aquí en el stream Eh Es Rich Ay, pensaba que era Rich Están esperando para la espada Shockers Sí, ojalá Ojalá me estuvieran esperando Para la espada Para comerme la espada Pero no es así Unfortunate No puedo tirar de montura En el agua, ¿verdad? Para salir volando, creo Y ya tengo showstep Así que Voy a tener que salir a mano A ver No Te huele el culo Bueno, a todos nos huele el culo Pedazo de idiota Para el helado esperamos Testeamos el helado Un poco Este puto gordo de mierda Hijo de la gran puta Tengo aquí una cuchara Tengo tenedor y cuchillo Vamos a testear un poquito el helado Venga Un poco Un poco máquinas Tengo un poco de miedo Ahora Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Para ponerlo Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¡Suscríbete! He pedido el de fresa y no sé si estará bueno, tío Joder, si está bueno Bueno, está bueno, pero tampoco tanto, ¿eh? No te creas que me encanta A ver, está bien, no te creas que me encanta No te creas que me gusta demasiado Strawberry cheesecake, es que quizás no he escogido demasiado bien Está bien Tampoco está tan bueno Está bien, sin más Sin más, sí, está bien Sí, bueno, está bien, más o menos, sin más Más o menos está bien No Está bien No me gusta demasiado Está bueno O sea, bah Bah, un 5 Pelado, no me gusta demasiado Uno de mis favoritos Es el de... Es el de caramelo Pero, ¿sabéis qué problema tuve? Os lo voy a contar Me enganché un poco al helado de caramelo, ¿vale? Hace un tiempo Al de esta marca, además Al de... No Al de Hagen Dazs ¿Vale? Al helado de caramelo Me enganché tanto que llegué a un punto en el que lo compraba cada semana Una tarrina de medio litro ¿Vale? Y siempre después de comer Me le daba un poco de mandanga ¿Vale? Emmm ¿Sabéis lo que me llegó a pasar? Con el helado de caramelo Que me daban punzadas En el esternón Fuertísimas Por la cantidad de caramelo que estaba ingiriendo al día Cada vez que Presta atención Cada vez que yo comía El helado de caramelo A los 10 minutos Tenía punzadas En el centro del esternón ¿Esto os ha pasado alguno? Seguramente es por el azúcar Pero no sé si era por el caramelo Concretamente ¿Sería por el azúcar? No, no Era 100% por eso Porque si no Tomaba Nada No me pasaba No, no Pero las punzadas que yo tenía en el esternón Era en estrés Hace Dos años cuando salió Classic Pero luego me volvieron a pasar Pero no eran en las mismas punzadas Porque no eran al respirar Era como Una sensación de De dolor Así como TAS Como en el estómago Más que en Más que en el pecho Era como en el estómago Y De verdad Tuve que dejar de tomarlos Y desde entonces No los he vuelto a tomar Y es mi favorito Es uno de mis favoritos El helado de caramelo Pero no he vuelto a tomar caramelo Desde entonces No eran gases Chus Hansen Porque no tenía nunca Hasta tomar el helado de tal Te lo juro por mi vida Tío Comía cualquier cosa Aunque tuviese azúcar Y no me pasaba nada Comía el helado de Hagen Daz De caramelo Y me daban punzadas Te lo juro por mi madre Tío De verdad Te lo juro Unas movidas Tío Fue una puta movida De verdad Era una puta movida Fumatótems Que bien hecho Cara de Almendra Welcome refugees Que bien hecho Cara de androide Un auténtico fumador De totems Que bien hecho Cara de Almendra Grande Suerte Un auténtico fumador De totems Que grande Que os iba a decir Ahora eso Que de verdad Os lo juro por dios Que me daban unas punzadas Y lo tuve que dejar Y desde entonces No lo he vuelto a tomar Nunca más voy a tomar Helado de caramelo Porque me dio Como un trauma Y no lo he vuelto a hacer Tíos ¿Os ha pasado de verdad A alguno de aquí? ¿Le ha pasado alguna vez? De De eso De tomar el helado de caramelo O algo parecido De mucha azúcar y tal Y que le siente Rollo así O sea No soy el único Al que le ha pasado ¿No? Ay Buen escudo ¿Qué intuías? ¿Que te iba a pegar? Te estoy Acechando Y no te has silenciado ¿Por qué no te has silenciado? ¿Vale? Se lo carga ¿No? That's right baby That's right baby That's right That's right baby Bueno Un chubichu Estuvo bien Estuvo bien El hunter no se enteró Yo creo Los venenos Chocas Hostia Voy sin venenos Por eso no le metí slow Oye Pero me resistió El silencio ¿Puedes resistir Un silencio físico? O sea Me ha resistido El silencio ¿Verdad? O sea Puedes resistir Un silencio físico Lo puedes resistir La primera noticia Que tengo tío Pensaba que solo Se podría resistir El counter spell O esas cosas Pero no No un silencio físico Estoy francamente Sorprendido La verdad Vale Obsidian Warbirds Chú Hijos de la Gran Borbapack Buenas noches padre Buenas noches Falke Tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porros o monchis? Ninguno No consumo ningún tipo de droga Muchas gracias El helado tiene muchas grasas Y azúcares Que son difíciles de digerir Si tomas mucho es normal Fúmate ocho porros Y ya está Vale Sí Seguramente sea por eso ¿No? Porque me fumé un peta Seguramente no tenga Absolutamente nada que ver Con los 40 kilos De 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 Hachis que me fumaba al día No que va Es vero Hombre El No lo sé Yo ni fumaba ni nada O sea Era por eso de calle Es por simple Yo sabía que era por el azúcar Tenía que ser por el azúcar Porque lo notaba Lo notaba que era por el azúcar Lo notaba tío Sabía que era por el puto azúcar Lo sabía tío 100% Que tenía que ser por el puto azúcar Oye ¿Por qué hay tanta gente Farmeando esto? No lo entiendo tío ¿Por qué hay tantísima peña Farmeando esto? O sea ¿Qué hace este puto retrasado? Es que te metería una puta paliza Pedazo de retrasado ¿Por qué hay tanta gente Farmeando esto? O sea ¿Qué te dan? Aquí tío ¿Qué te dan? No te dan nada ¿No? Socas Gonzabella te está tirando Mierda en su stream Por tu vídeo de hot tub No creo que Gonzabella Me tire mierda nunca Porque Gonzabella Es una chavala muy maja Y es una chavala muy respetuosa Y no creo que Nunca me vaya a tirar mierda En directo Acerca de nada Ella podrá estar de acuerdo O en desacuerdo conmigo Lo cual está perfecto Y no habrá ningún problema En que esté o no lo esté Pero Pero estoy seguro De que no me tirará mierda Te recomiendo Que para hacerte cuentas Porque me puedo apostar Mi vida A que esta cuenta Es relativamente nueva Vamos a mirarlo Se llama El Shokas Dice Bueno Ya pa Tal Cuenta creada En el 5 de junio de 2021 Y siguiendo desde el 5 de junio de 2021 Es decir Te la creaste literalmente Ante ayer Porque estás permabanez Si quieres Meter mierda Te recomiendo que vayas a streamers Más jovencitos Más como tú Más gente de 20 años Y tal Porque Para meter mierda Le puedes meter mierda Y meter incertidumbre A una persona Que no esté segura De sí misma Tú a mí no me puedes meter Ese miedo Porque yo confío mucho En mí mismo Y porque a mí Nadie habla mal de mí Porque no tiene cojones ¿Entiendes? Entonces yo no tengo miedo Porque tengo una personalidad Mucho más fuerte Que cualquier streamer Que haya en Twitch España Entonces No tengo ningún Ninguna inseguridad ¿Entiendes? Entonces aunque tú me digas Que Necro está hablando mal de mí O Rebe O quien sea No lo va a estar haciendo Y si lo está haciendo Es de broma Porque yo tengo mucha confianza En mí mismo Y porque de mí No habla bien No habla mal nadie ¿Entiendes? Entonces Te recomiendo Que si quieres hacer Este tipo de cosas De meter mierda Streamers Vayas más A los acordes A tu edad Gente de 17 18 19 20 años Que seguramente Si se crean tus tonterías Pero aquí Puedes intentarlo Todas las veces que quieras Pero todas y cada una de ellas Te la voy a meter directamente En la boca Como hago con la puta De tu madre ¿Vale? ¿Te ha quedado claro esto? Un saludo tío Cuídate Bien Continuemos Este no creo que sea muy buen Passing Creo que me tengo que meter Más hacia el medio Para ir por lo menos Pillando las waves ¿Sabes? Para ir pillando por lo menos Las motas Cuando vaya bajando Porque es que si no Estoy perdiendo el tiempo Yo creo Vale Ah, pero está en directo Eh, Gonsa Espera que lo vemos ¿Qué le he dicho? ¿A quién? No le he dicho nada a nadie Ya no ha dicho nada ¿No? No le he dicho nada a nadie Que me estáis hablando Claro Hacedme caso a mí Confiad en mí Cuando yo os diga algo Confiad en mí Yo no fallo nunca Yo no fallo nunca Puedo fallar Pero fallo muy pocas veces O sea, muy, muy, muy poquitas O sea, vosotros apostad por mí Soy una apuesta segura Se paga a muchísimo Que yo falle Se paga muy poco A que yo acierte Porque lo normal es que acierte Así que No os rayéis Si yo os digo algo Hacedme caso Yo no necesito Que haya gente en otros streams Porque sé lo que pasa En todas partes Yo lo sé todo Me parece que no estoy pillando Ni una wave, tío Tengo que pillar este passing Por aquí Y luego subir por aquí Ese passing por aquí Y subo por aquí Para intentar pillar Un poquito más de wave Es que si no Estoy jodido ¿Qué programa elijo Para emitir? Qué bonito llamarlo Emitir Está guapo eso OBS Studio Yo te recomiendo Pero si tienes un PC de mierda El stream cuesta Que tire O sea que Ten cuidado Con eso Y esto Señores Es lo que cunde De estar en PV Eso Cada 5 minutos Eso es lo que cunde De estar en PV ¿A qué nivel Es recomendable Ir a Terra Yende Al 58? Gracias padre Hasta la poronga De los tontos Un beso Un beso para ti también Gonza Y dale un saludo a Daniel En mi parte Cuídate mucho Y que tengas un buen Stream Un saludo Y no te preocupes Que yo Sé donde estoy Y sé el tipo de gente Que hay en esta plataforma No te preocupes Ahí está Vamos allá Bueno ¿Cuántas llevamos? Me gustaría tener un pequeño Que solo llevo 3 Joder Me he cargado 20 bichos Y me han dado 3 No me jodas Cabrón No me jodas Cabrón No entiendo una mierda de WoW Pero tu comento es brutal Y por eso estoy aquí Me alegro Carlitos Gracias tío Gracias por verme Te lo agradezco mucho Alguien sabe si Yo No entiendo muy bien Lo que has dicho Alguien sabe si Joker Consigui Ah Alguien sabe si Joker Consiguió El World First El Fourth Feast Es que Lo has escrito todo muy mal Es difícil Realmente saber lo que has dicho O sea Alguien sabe si Joker Consigui El Fourth Feast Del level 70 O sea Tenías un cierto Trabalenguas ahí O sea Alguien Sabes si Joker Consiguió El World First Del level 70 Eso es lo que quieres decir No No, no lo consiguió Lo consiguió Dos chavales de Firemau Le ganaron Bueno Le ganó bastante gente O sea No estuvo ni de top 3 Yo creo Debió quedar Top 10 Seguramente sí Pero yo creo que Le subieron dos de Firemau Le superó creo Un chaval de Gehenas También De Golemag no De Golemag Llegaron más tarde Un boquete de por ahí El del Ford First Yo pensé que estaba Hablándome de un coche Del Ford Fiesta O algo así O del no sé qué ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No estaba muy seguro De si estaba hablándome Del Wow ¿Sabes? O sea Se fumó un tremendo De Sabiola O sea Estaba completamente Melinda Seguro que no era De Mando Uff Cuidado con mi gente De Mando Oye Tengo que decir Que De Mando Llegó antes El Primero de Golemag Creo Cuidado con eso Enhorabuena Creo que fue Ciudadano descontento Creo que fue Y creo que fue Él antes que Primero de Golemag No lo sé No lo sé Tendría que mirarlo Pero creo que llegó Él antes que El Primero de Golemag O sea Que Cuidado Mi más sincero Enhorabuena Qué bonito es el Wow La puta madre ¿A que sí? Es la polla Yo es que Es mi juego favorito Tío Yo estoy aquí Fumando Corso Y estoy tranquilo Vamos La verdad Te tengo de fondo Mientras termino el TFG El trabajo de fin de grado Bien hecho Yo hice Un trabajo de fin de grado Acerca de Ehm Puff Yo me metí Un ver en general Acerca de la imagen de marca Ehm De la imagen de una De la imagen de marca De una persona De los derechos De una persona De tal Ehm Hostias Lo siento Lo siento Me fumé un porrazo Ehm No sé ni de qué coño Está hablando Ah Del TFG Del TFG Lo hice De los De los derechos De imagen De los derechos De la imagen De marca De un montón De movidas De No sabía Ni de qué cojones Hacerlo Estaba perdidísimo Y yo sabía Que Que el profesor De El profesor De De temas relacionados De derechos Era El de El de Derecho Entonces dije Vale El TFG Más fácil Que puedo hacer Es si es Relacionado Con derecho Porque este profesor Es muy probable Que me vaya a aprobar Y Y lo hice Solo de eso Por esa razón Os lo confieso Aquí en vivo Y en directo La única puta razón Por la que lo hice De los derechos De imagen Fue Porque eran derechos Y los derechos Pasaban por el profesor De derecho Y pasaba De meterme En un profesor Complicado Como el de marketing O como el de tal Pasaba No me apetecía Solamente quería Acabar la puta carrera Y fumarme Un tremendo de sabiola Nada más Así que decidí Así que decidí Hacerlo de esa forma Ganar Mi primera norma Me voy a layerear Tío Alien Layer Dos O sea No me entiendo Porque hay tanta gente Farmeando estos putos bichos Que se vayan a tomar Por el culo Alguien Layer dos O uno Gracias Joder Esto también está lleno De gente Me cago en mis putos muertos ¿En qué layer estoy? En dos Me cago en mis putos muertos Bueno Esto está vacío Esto está vacío Creo A ver Como limpio Como limpio Como limpio En combat Chaval Como limpio En combat Amigos Como limpio En combat ¿Por qué no se me cambia? Esto es Do I pick it up? Sí Qué pena Oye Pero esto está lleno De gente ¿Qué pasa? Pedazo de putos retrasados Ahora El Aarón ¿Qué nivel es? 65 Bien hecho Aarón ¡Hostias! Hostias Que no me había fijado En la poca vida que tenía La madre que me parió Estaba a punto de palmar Tío Hostia La madre que me parió Tío Joder Qué susto Casi palmo Tío Las layers que son Como instancias De una misma zona Yes De una misma zona No, del mundo Es como otro mundo En paralelo O sea Es otro mundo Todas las El mundo entero Es layer 2 Layer 3 Y layer 1 Sí, sí, sí Muchas gracias A Lillo RL Muchas gracias A Legrians A Amon Por el Prime Muchas gracias A Sr. Melky Gracias A Always Fluyendo A Zeebond A Atlético Casco A Uy A Sandry Kulax A Itzro Muchas gracias A Alexinabaz A El Multiusos A Andrew A Alex A Alex A Axel Ramada A Pastillas De Lavavajillas Muchas gracias A General Cangrejo Grande Muchas gracias A Sobrado A Isatem A Litos A Sr. Destroyer A Cody A Ryovi A Lord Keith A José A Jorge Kist A Lotesito A Leiros A Rorromorro A TN Toxid A Alex Ward A Davidox Y a MC Bunisaurio Muchas gracias chicos Os lo agradezco mucho de corazón Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Y bienvenidos de nuevo Gracias De verdad No sé si has visto que he llegado a 10.000 de nuevo Me he fijado Me he fijado Me he fijado En que tengo caca en el culo Vale Pues vamos a ir muy lentos eh chicos Nueve Pua Queda una grindeada ¿Hay alguna cosa más que tenga que hacer? ¿Alguno me podéis decir Por si se me ha olvidado Alguno que controle Si hay alguna cosa más que pueda hacer Para subir el consorcio Aparte de esto Aparte de grindear orcos ¿Hay alguna cosa más que pueda subir Del consorcio? He hecho Las misiones De aquí De Netherstorm De aquí No me acuerdo de donde eran Creo que aquí La de Manaforge Ultris Todas Y La de Nagran Las de Nagran las he hecho todas Estoy en la Repitable ¿Hay algo más? Mazmorras Solo mazmorras ¿No? ¿Por qué te estás subiendo consorcio? Porque es la única forma Que tengo de hacerme el helicóptero Porque hay una pieza del helicóptero Que Solo la puedes comprar Cuando eres Revered Con el consorcio Por eso la estoy subiendo Es esta Mira Esta No, esta no Esta Elemental Seaforum Seaforum Charge Regent For Tal Ehm Regent For Tal Elemental Seaforum Charge Mira Elemental Esto de donde lo aprendes a hacer De la schematic ¿Quién vende la schematic? El consorium quartermaster Caraz ¿Qué te pide el El Este? Design Elemental Seaforum Charge Pues te pide Revered Esto Entonces A la mierda Ah, ¿Quién me acaba de buffar? Thanks Vamos allá Que no te cures Ah, no entró ese combo, tío Porque esa pieza por subasta Como que no, ¿No? Pues no lo había pensado Porque pensaba que era Binsu en Picked Up Hostias Espera un momento Espera un momento Que no son Binsu en Picked Up ¿Habrá alguien que la haya subido Y que ya las haya puesto a vender? Porque prefiero pagar 500 Gs Antes que va a farmear esto Te lo digo ya Pero no lo va a haber Yo creo O igual sí ¿No se liga? No Parece que no Parece que no No se liga, eh Pero no creo que haya nadie Pero Oye Tío Mira como Que flow Que flow TBC, eh Llevo Llevo mucho flow TBC ¿Verdad? Llevo muchísimo flow TBC Muchísimo flow TBC llevo Que guapo Voy a llegar con el preso Si cualquiera de vosotros notáis que Como que está muy cargado el ambiente Y que os cuesta andar Es porque hay mucha presión Es porque está el preso El preso Eh Un momento Elemental C4 Un charge No hay Lo he escrito bien No, no hay Pero ¿Qué cojones estás buscando? Pedazo de tonto Puedo terminar de subirla Y ponerme a vender yo, eh Cuidado Eso Cuidado, eh Y venderlos a una sablada A 100 G's cada uno Cuidado con eso, eh Cuidado con eso Podemos acabar de descubrir Un buen negocio Porque va a haber gente Que lo busque Seguro, vamos O sea Puede que acabemos de encontrar Un buen negocio Puede que acabemos de encontrar Un buen negocio Porque no creo ni que sean caros De hacer Fíjate lo que te digo No creo ni que sea caro Realmente lo jodido es tenerlo ¿Sabes? Pero no creo ni que sea caro ¿El helicóptero se puede vender? Sí Se puede vender Que yo sepa si es BOE O sea Si es BOE Yo creo Pero te pide ingeniería Simplemente Como trallo, eh Mamá Y eso que llevo un arma De mierda Ya veréis cuando Pillo una buena Ya veréis lo que voy a Trallar cuando Pillo una arma buena Os vais a cagar Chaval Que meto unas trompas Tremebundo esto El negocio es el Cuntaquinta Sí, ese es buen negocio Me cago en tu puta madre Tonto Silin Me cago en todos tus muertos Tonto Aquí tendría que aparecer Algún rare o algo Tío No sé Se me hace como que Está muy solitario Esto ¿No has pensado Comprar esta arma Por si no te cae La del dragón? La Blink Strike No Vale 20 milges Amigo Esa arma vale 20 milges ¿Cómo me la compro? ¿Me pufas? 20 milges Si me los pufas Me la compro Pero si no No sé de dónde sacarlos Como no me ponga a comprar oro Algo que no voy a hacer Como no me ponga a comprar oro No voy a tener esa opción Que podría hacerlo Tengo medios de hacerlo De sobra Sin que me pillen Pero Es que no quiero O sea Si algún día Necesito hacerlo Lo haré Y vosotros no os enteraréis Porque no tendré El dinero Con este personaje Pero No quiero hacerlo O sea Quiero intentar conseguir Las cosas Sin tal ¿Sabes? Otra cosa es que Haya dejado de jugar Por ejemplo O lo que sea Y que diga Pues mira Quiero llevar la montura ¿Sabes? Pues me pago 5000ges O 8000ges Lo entendería ¿Sabes? Porque ir sin montura Es una mierda Pero luego ya Más allá de eso A mí me cunde Farmear y me cunde Hacer cosas Es que si no No hay nada que hacer Es que si no No hay nada que hacer O sea ¿Qué hago? Si no estoy farmeando Ahora dinero ¿Qué hago? Que estaría solamente Dando vueltas Haciendo PvP O tal O sea Realmente también Hay que tener cosas que hacer ¿Sabes? En el juego O sea Está bien Coño ¿Sabes? O sea Es que si no Es muy tal ¿Sabes? Otro PJ Sí Podría estar haciendo Podría Sí 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 Es verdad Podría estar farmeando Mi equipo Podría estar farmeando Mi equipo Pero Yo que sé Tío También También pensad Que es mucho más entretenido Hacer este contenido Para vosotros siendo streamer ¿Sabes? O sea Yo que sé Pero sí Me cundiría coger equipo Está claro Me cundiría muchísimo Pero es que Vosotros queréis que habría Tanta gente en los streams O que la gente No tanta gente Porque eso Me da un poco más igual Pero Me importa Pero Bueno Lo podría sacrificar A cambio de conseguir equipo Porque también es importante Para mí como jugador ¿No? Pero No solamente eso Pensad en Lo que se divirtiría A la gente Yo ya hago bastante PvE Pero el PvE Es algo más tostón Coño Yo no quiero Yo no quiero estar Todo el puto día Haciendo PvE Otra cosa es hacerme La mitad del stream PvE Pues sí La mitad del stream Me hago PvE Y tal Pero Pero Mañana por ejemplo Va a ser un día De mucho PvE Porque mañana va a ser Un día en el que voy a hacer Mítica Heroicas Y luego voy a ir a Raid Y luego seguramente A la noche Haga más heroicas O termine lo del helicóptero ¿Sabes? Porque lo del helicóptero Tengo que hacerlo O hacerlo No hay otra forma Entonces pues A ver Quiero hacer un mix Quiero hacer un mix Entre PvP Mundo Farmeo Que hace de todo Como jugador de WoW Tío Lo que hacemos todo el mundo Tío O que os creéis Que yo soy diferente A vosotros Yo hago lo mismo que vosotros Tío Yo Ayer me saqué 3.000 o 4.000 Gs Farmeando Como un loco Lo habéis visto vosotros todo Y Bueno pues 2.000 los vendí Y 2.000 me los quedé Pues tengo un montón de adamantita En el banco tal Y bueno pues Si la necesito vender Pues la venderé Pero En principio no la voy a vender La quiero para granadas Y tal Y para mis cosas Entonces pues nada Tranquilamente Me voy fumando mi tremendo De Santa Justa Saviola Y ya está Eso sí Visteis ayer Lo que farmeé Lo que farmeé ayer Es porque no había nadie Mira la cantidad de gente Que hay aquí ya Mira la cantidad de gente Que nos estamos encontrando Ya va siendo más que la de ayer Más gente leveando Más bichos muertos Ayer no Estos bichos no estaban muertos nunca Casi Ayer Y ahora están muriendo Todo el rato ¿Por qué? Porque ya la peña Empieza a estar al nivel La peña empieza a levear La peña empieza a fumar perras Y ya está Ponte a beber Que no te mueres Tu madre trabaja en cursos Gracias por recordármelo Y entonces es eso O sea no No tiene más ¿Qué farmeas ahí? Minas Aires Y reputación Las tres cosas Minas Aire Motas de aire Y reputación Lo importante es que te diviertas Tu papo Ya pero es que me jode Me jode estar Undergeared ¿Sabes? Porque si no No performo bien en raid ¿Sabes? Yo hoy en raid Podría haber pegado mucho más Pero es que no tengo equipo Y necesito pillar equipo Realmente necesito pillarlo Entonces Es lo que hay Tengo que Tengo que farmear No me quedan más cojones Por eso mañana va a ser Un día duro de PvE Porque hay que conseguir equipo No puedo estar así No puedo ir con todos estos putos verdes Y esto es como un verde Esto es un puto azul del 61 Es un puto verde Para el 70 es un puto verde O sea voy bastante mal Tengo que conseguir bastante equipo Es lo que hay College al mes que viene Eh College Espero que al mes que viene Si o no Depende Porque Pensad que yo ya no voy a jugar tanto El mes que viene al WoW En directo Jugaré off stream Y empezaré a hacer streams De 6, 7, 8 horas Y jugaré off stream Al WoW ¿Sabes? O sea Porque no quiero estar Dando la chapa con el WoW Todo el día La gente quiere ver otras cosas Y lo entiendo perfectamente ¿Sabes? O sea Y a mi también me gusta Hacer otras cosas Y tal La parte del WoW Entonces Pues quiero intentar tener Un poco de Variety Y un poco de todo ¿No? Y claro Si me encierro en el WoW Eh Yo no salgo ya de aquí Tíos Es que no salgo de aquí Porque me conozco Entonces este mes Le voy a meter un intensivo Sí Luego ya no tanto Tíos De verdad Luego ya no tanto Luego ya no Me cago en tu putísima vieja Espero que me tires por lo menos Un par de motos de tierra Aunque no valgan nada Pero tíramelas ¿Vale perro? Dámelas 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 perro Dámelas perro Tu puta madre Eso ni te lo loteo Cerdo Sin más chicos Cosas metidas dentro del Rave Que se me ha Oh Ne Antimisticismo Dame algo litúrgico Y vomito aquí mismo Vale Vamos por el otro lado Eh no No por favor Variety No Yo solo quiero fumarme el WoW No pero hay mucha gente que no Tíos O sea hay mucha gente de aquí Que quiere verme en Variety Entonces yo os estoy enseñando el WoW Porque es mi juego favorito ¿Vale? Y voy a seguirlo streameando Todo el mes Pero luego ya empezaré a forzarme a hacer Variety Porque si no me quedo en el WoW otra vez Stuck Y no quiero Aunque Suba o baje de números no importa O sea hay que hacer Variety Porque si no me acostumbro otra vez al WoW Y otra vez ese Shokas es el del WoW Y yo ya no era Shokas el del WoW Y Me ha costado mucho quitarme ese Ese término No porque no me guste Que me encanta que la gente me conozca por el WoW Es genial Pero quiero que me conozcan también por otras cosas O sea no solo por el puto WoW Que lo amo con toda mi alma Y me encanta TBC Y me los paso genial Y lo voy a jugar toda la puta expansión Pero Pero no quiero ser otra vez Shokas el del WoW Quiero que sea Shokas y punto ¿Sabes? O sea no No tal ¿Sabes? Que no me molesta Que no me molesta que la gente me diga que soy Shokas del WoW Obviamente yo soy el puto dios del WoW Está claro chicos Obviamente chicos Obviamente Pero Da igual Quiero hacer más cosas O sea quiero dominar más disciplinas O sea Está claro que yo siempre voy a estar ligado al WoW Toda mi vida Y con gusto Con gusto Con gusto Amo este juego O sea lo hago con gusto Pero Pero bueno Que quiero brillar en más sitios El WoWCAS Exacto Es el WoWCAS A partir de ahora Echamos un WoWCAS ¿Quieres jugar unas arenas en el WoWCAS? Jugarás en la 9.1 ¿No? Y una puta mierda Que me da ganas de vomitar Me hago encima la caca de tu puta mami No, no voy a jugar las arenas en la 9.1 Me da igual Retail O sea Estando TBC Me da igual Retail Cuando se acabe TBC Vemos O cuando esté TBC paradísima Dentro de 11 meses Vemos Pero ahora mismo Y además el parche Va a salir Mañana O no Mañana no, perdón El mes que viene ¿No? O sea Y yo el mes que viene Voy a estar jugando a saco A TBC O sea No, no Repito de nuevo No voy a volver a ser OTP de WoW Not going to fucking happen Simplemente No quiero hacerlo No quiero hacerlo Y haré todo lo posible por evitarlo Pero por 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 estar sano Mentalmente Que el WoW me trilla muchísimo Tíos Muchísimo 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 O sea Me trilla una barbaridad Tíos Si es que no quiero volverme loco otra vez No me quiero volver loco otra vez I don't want to ¿Tienes otra forma de pillar Repu? ¿Cuál? ¿La de fumarme un peta con tu mami? A lo mejor ¿Cuál? Dímelo ya perro No espero más Ya Aquí en la información Ya ¿Qué profesiones ¿Qué profesiones para arrancar e ir haciendo orito? Herbalism Alchemism Meaning Eh Meaning herbalism Meaning skinning Eh Cualquiera de recolectar Y si quieres alguna de craftear Alchemism Y hacer pociones Como un pro D揺 ¡Gracias! Una, dos, tres, cuatro Hay una quest en Netherstorm que da 250 de repuleme pedazo de flaco Vamos a ver, en Netherstorm ya me hice todas las quests, pedazo de imbécil O me estás diciendo una quest que no me haya hecho y que sepas que no me la he hecho, Kofun Esa es mi pregunta Se desbloquea ¿Has visto el stream de ayer, Kofun? ¿Tú te has visto mi stream de ayer y has visto las quest que he hecho? ¿O no? Porque si no te lo has visto, recomiendo que lo mires antes de... de nada Ya están hechas, full completas, yo creo que sí, tiraco Yo creo que no hay nada que tenga que hacer allí en Netherstorm Anymore Yo creo que no, vamos, pero... ¿Blizzard alguna vez en WoW Clásica ha puesto Ex Repu Honor of Professiones por 2 o más? No, eso solo en privates, no en Blizzard Hombre, Honor por 2 sí Honor por 2 es la semana, el fin de semana de Honor de la VG que sea Eso sí, pero eso es histórico en el WoW, eso siempre ha pasado Honor sí Reputación, que yo sepa, no En Retail sí, vamos, en... en este no Hola hermano, no entiendo nada de este juego, bro Pero aquí ando escuchando tu voz mientras jugamos al Valorancito Bien hecho, coño Me alegro de que te lo pases bien mientras te echas unos Valorants, tío Grande Flame Spesary En Retail pusieron la por 2 en cuarentena también, es correcto Pusieron la por 2 en cuarentena de reputación, me acuerdo Sí, sí, sí Pero eso fue en Retail, o sea, yo supongo que el chaval está preguntando por mi putísima vieja ¿Tu madre trabaja en casas? Me cago en Castilla la mancha, me cago en José Cuando salga el nuevo punto 1, por... No No lo voy a probar, me da ganas de vomitar, hijo de la más grande de todas las putas Ay, me pica el coño Eh, ¿qué aporta de cara a Raids tener ingeniería al máximo? Eh, aporta las bombas Eh, aporta las bombas en área Pegas muchísimo en área con las bombas En PV Y... poco más Te aporta, nada más Las bombas, ya es bastante, joder O sea, joder Pegar un ostión en AOE de... De 500 de daño, pues está de puta madre, tío A cambio de una profesión Me gusta mucho cuando me fumo perros ¿Cuántas motas de área llevo? Unas pocas Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Hijo de la gran... ¡こう! Una Dos Una Dos motitas de Primal Air Y una motita de mi santo coño perro Estoy todo el día farming Agárrame la verga Voy a ir por aquí Que me salen motitas Esto es seguro Shamisfire Puedes hacer una cor repetible En Tormenta Bissal que te pide 10 fragmentos De insignia Zaxis Y da 350 seguro Da 350 seguro Shamisfire Estas seguro de que da 350 En vez de 250 En vez de 250 350 O te has equivocado Shamisfire O te has equivocado Si son 350 me voy Porque es la misma que esta O sea la que estoy haciendo es lo mismo Shamisfire O sea yo estoy haciendo esta Que es Obsidian Warbird Que es lo mismo Literal Sabes o sea Si me dices que son 350 Según leí en la guía Si estás seguro De que eran 350 Y no 250 Es que a lo mejor Al ser más nivel También Te dan más Sabes Repu Puede ser tío Estás seguro De que eran 350 Y 250 Dime el nombre de la Repitable La estoy entregando Ahora mismo yo Y son 250 Me está diciendo Dime O sea que deben de ser 250 Y si es lo mismo Pues me da igual La verdad Igual me sopeo Del ayer otra vez Porque esto está Permacamp Nah pues entonces Es lo mismo que esto Sabes O sea Y allí no puedo farmear Y aquí si Sabes O sea que Shamanter ¿En qué tal estás? A ver si me salgo En el 1 De puta madre Vale Gracias Me he faseado ya ¿Verdad? Si Ya no hay cadáveres Me he faseado Vale Genial Vale 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 Esto está también farmeado ¿No? Estos Los del otro lado Están farmeando Farmeando Tan Tan farmeados Como estos Los taxis Del otro lado Están tan farmeados Como estos Los que estáis farmeando Vosotros Porque igual Me interesa Alargarme No lo sé Mirad una guía De subir Hay varias Cois repetibles También en tumbas De maná Ya pero es que Las de manatoms Son en grupo Amigo Y no voy a embaucar A la peña Para ir a manatoms ¿Qué cae en manatoms? Que si la pudiese hacer En Si la pudiese hacer En ¿Cómo se llama Tío? En Si la pudiese hacer En En HC Estaría de la hostia La verdad Tío Pero realmente Tampoco hay Tanto Loot De diferencia ¿No? Ah Son distintos Los loots Vale Vale Estos guantes Son bastante buenos Ahora yo Porque pillé Unos que están De puta madre Pero Puff Estos guantes Son muy buenos Tío La verdad Nah Realmente Tampoco hay mucho Más loot O sea Pfff Me da un poco Igual La verdad Wastewalker leggings Nah A ver Que es la última Pff Nah Esto es una puta mierda Esto es pa' tank Nah Una mierda O sea Realmente Pff Manatoms No me interesa En absoluto Pff No me interesa En absoluto Manatoms Yo creo No me interesa En absoluto O sea Pff Me ha sudado La polla La verdad So que es Cuando usas El hacer Picadillo Sale el tiempo Con Wicaurus En tu pantalla Es un Wicaurus Es otra cosa Es un Wicaurus Que tal entonces Llevas full combat Padre He oído Hablar De la granjita Radioactiva De Kabuto No Se quien es Kabuto Es el de las batallas Y tiene algún tema Que está muy guapo Pero no lo sigo No soy seguidor suyo Yo, yo, yo Yo creo que está muy guapo Que está muy guapo De la granjita No soy Claro que está muy guapo Y noSe Como la granjita De la granjita Hostia, me han curado Creo que no me hacía falta, pero gracias A ver si me mete Atapower Si me mata Atapower, sería genial Pero no me lo mete Bueno, eso que es para Rogue, es mejor Blood Elf o Undead Los dos están de puta madre Yo creo que puede ser levemente mejor el Blood Elf Ahora mismo Pero los dos están de puta madre ¿Hay que comprar la expansión de TBC? No, no hay que comprarla Agua padre, se notan las horas Ya estoy bebiendo todo lo que puedo Pero mi madre fuma petas desde que yo era un crío Vale, vámonos de aquí ¿Cuántas? 20 Esos son 500 solo La madre que me parió, hijo de la más grande de todas las barrucenas Son 4000, tío 4000 es mucho, tío 4000 es muchísimo Es como fumar castaña O sea, me quedan 14 goes aún Es muchísima farmeada Es muchísima farmeada Vale la pena, pero es una farmeada De cojones, hijo de la gran puta Es un tremendo Es un tremendo quilombo de farmeo Son horas de farmeo Sí, son horas de farmeo Vale la pena, pero me jode Me duele Pero es como tiene que ser Es como tiene que ser Lo que pasa es que me gustaría hacer Alguna dungeon que me diese el consorcio ¿Sabes? Rollo, farmearme heroicas y sacármelo A lo mejor hoy farmeamos un rato Y mañana hacemos la heroica Porque a la heroica ya puedo entrar Porque soy honorable, ¿verdad? En honorable puedo entrar a heroica De cualquiera de estas, ¿verdad? De cualquiera de estas De Auchidono, no Porque es del consorcio, ¿o no? O solo el consorcio O solo Manatoms Es Revereth Pero Revereth ya soy Yo ya soy Revereth Con el consorcio Yo estoy en Revereth Estoy llegando a Veneres Estoy Revereth Mira Honor, ah no, no Bueno, soy Hon-Honores O no Es que tengo un puto cacao de cojones Vamos a ver Honored es lo anterior a Revereth Porque Exalted es lo máximo ¿No? Revereth es venerado en español Vale, 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 vale Necesito Revereth para hacer la esta Es Revereth Las lotes tabugues Joder Me cago en Dios Me cago en Dios Y solo dan Manatoms Todas las demás no dan Que me jodan en el culo Por favor Alguien puede despertarme Despertarme Pero dándome golpes en la cara Con un culo Porque es lo que más me gustaría Comerme un buen culo Oh Dios Que triste estoy No hay tabardo No, no hay tabardo Eso es para pussies Eso es de retail O sea, es para pussies Lo del tabardo que te dé Y una mierda Aquí las cosas las consigues A golpes A puñetazos O sea, aquí la única forma De conseguir reputación Es a puñetazos O sea, no hay otra forma De conseguirla Solo a putos puños No, no other way man No other way Eso lo meten en lich Efectivamente Vale Dejad de hablar de Logan Que solo le dais public A ese puto retrasado Dejad de hablar de Logan Pero ¿Quién cojones Está hablando de Logan? ¿Quién es ese? O sea, ¿Quién coño Está hablando de Logan? ¿Quién coño es ese tío? Aquí los tabardos Te los dan Cuando ya eres exalted Ok Ah, de lo de Logan Del youtuber Del chaval Que va a hacer un combate A la noche y tal Ah, me importa una puta mierda O sea Me da igual O sea, a mí no me cae mal El chaval Simplemente me suda la polla Nada más De hecho yo no lo veré Vamos Es contra Mayweather Creo, ¿No? O sea, es un combate Completamente fake De hecho creo que no hay Ni ganador En el combate O sea, fijaos Fijaos si es fake El combate O sea, creo que no hay Ni ganador Es un combate De exhibición O sea Vamos No me lo veo Ni de coña Pero podéis Estar más juntos Voy a columnearle al otro O ya se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Es que meto el horror La verdad Meto como un camión ¿Dónde se puede ver gratis? Pues no lo sé Pero si lo encontráis Por internet No paséis la página Que eso está prohibido Que no me van a decir nada Vamos Pero que no la paséis Mira la subasta Quizás se puedan comprar Como el armamento vil O las platas Y identificar Esto No O soulbound Si se pudiese vender Sería la polla Pero sería demasiado fácil Para la gente con dinero Un warrior protection Será hijo de la gran puta Le voy a hundir la cara En el suelo Al muy pedazo De trozo de mierda Le voy a joder justo En la baraca Está muy low Se va a parar a restear Ay que bien hecho Me gusta Me gusta disfrutar Con la comida Antes de cazarla Antes de cazarla Mira a Zaxi's insignia No sé como se escribe Eso es lo del otro lado De fumar más casti ¿Verdad? Tu madre que trabaja Bailando cumbia Quiero que me calenté Aquí Vamos a confiar Vamos a confiar Un poquito En la mascada Hijo de la Gran putita Bebe perro Pero que son muchas horas Muchos días Y quiero que siga así Franchis Puedo con todo Nadie puede pararme Yo me hago Todas las horas que quiero Porque puedo Nadie puede conmigo Puedo streamear Todas las horas que quiera Paro cuando quiero Porque puedo estar Siendo creativo Durante 12 horas Lo puedo hacer Con la polla Soy capaz De sacar 300 temas En un día Me suda la polla Puedo hacerlo Tengo esa capacidad Y la he mejorado Y la he mejorado En base a la práctica He entrenado tanto Que ahora mismo Soy capaz De estar 12 horas Cascando Me suda la polla Puedo Simplemente puedo No hay problema El único problema Que tengo es la voz Y la espalda Esos son los dos únicos problemas Porque por cuestiones Cerebrales Soy perfectamente capaz De estar 40 horas Nadie podría pararme El problema es que Mi cuerpo Físicamente se resiente Ese es el único problema Si mi cuerpo No se resintiese Estaría completamente Ceniceros Pero Es lo que hay O sea No tiene más 10k de subs Dead streamer Oye ¿Cuántos streamers Tiene el El paquete Del mayor idiota? ¿Cuántos Suscriptores tiene? La habré pasado ya ¿No? Este chaval Tiene que saber Cuál es su sitio ¿O no? ¿Cuántos subs tiene el Ha llegado a 11k? Me cago en todos sus muertos Me cago en todos sus muertos Lo voy a fundir Ese chico nunca puede estar Por encima de mí Nunca Aunque solo sea por un mes Tampoco Hay que superar a ese cabrón Me cago en sus muertos Eh Mota de aire A fumar pedras Ha llegado a 11k En serio Bien hecho Cara de almendra Ahí está All right baby Te falta una mujer Para una buena mamada Dios No me la podría hacer un hombre No me la podría hacer un hombre Hijo de la gran puta Me gustaría de hecho Que me la hiciese un hombre Dios Vale Vamos para dentro Ah no hay nada dentro Oh whatever Eh ¿Puedo pillar este también? O estos mejor Ah esto mejor Esto mejor Que tilz El team más bueno Me tiré Ay Me están poniendo hasta arriba Los totems Ay Soy tan bueno Jugando al wow Y lo hago todo tan bien Que parece que estoy jugando Al video Ah que si Parece que estoy jugando La guild Que QW Hostia que buena Hostia si es malevolvia Hostia este chaval es Este chaval Es streamer Joder El El Y esta es la Es suya la guild Que QW Está guapa Que buena Gente o el shockers Que especialidad de warlock Veis mejor para TBC Eh Que especialidad de warlock Yo creo que destruction Está super bien La verdad Yo jugaría destruction Ahora mismo La verdad Yo jugaría destruction No jugaría SL Creo que SL Es mejor en pvp Pero creo que destruction Está muy bien en las dos Creo que destruction Es la polla Ahora mismo Con el shadow fury Con el incinerate Con Toda la mandanga Yo creo que Ahora mismo destruction Mola Yo jugaría destruction Si fuese warlock 100% además Me encanta el shadow fury Cada 20 segundos Además Brutal Brutal Yo jugaría 100% En destruction Es mejor affliction En que en pv En pv no creo Yo creo que destruction Es bis En pvp En pvp Seguramente sea mejor SL SL Doble SL O sea Affliction Demonology Pero yo jugaría destruction También No Ni en pvp No hombre En pvp SL es buena will Seguro SL es buena will Seguro Y va a haber mucha peña Que juegue SL Seguro Otra cosa es que Haya Otra cosa es que Esté muy bien destruction Y que haya gente Que juegue destruction Y tal Ivrid Pero ya te estoy diciendo Ivrid Me estás prestando atención Cuando hablo Stewie SL SL es Ivrid O que cojones crees Que es SL SL Pero Pero tú Tú no sabes Lo que significa SL SL Vale Entonces Entonces ¿Qué quieres decir? O sea No entiendo Cuál es el punto Que me estás queriendo decir O sea Si sabes Que es lo que estoy diciendo Que es lo que me quieres decir Porque O sea O me estoy perdiendo yo A lo mejor Llego mucho solo streameando Y a lo mejor Me estoy fumando yo Un porrazo Vamos Pero Si le doy al totem No hago Flurry ¿Verdad? Va Eso No lo sabía La verdad Pensaba que si le daba al totem También hacía Flurry Pero veo que no Vale Vale Uno Dos Tres Vale Te estaba dando la razón Perdón Ah vale 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 Perdón No lo había entendido así Pensé que me estabas diciendo Como que no ¿Sabes? Y estaba diciendo yo Pues no sé Que es lo que estás entendiendo Entonces No tengo doblete Pero bueno Lo matan los dos así De uno Tampoco pasa nada ¿Qué tal Kalazan Shokas? Pues ha ido muy bien Nos han quedado los dos últimos bosses Eh Porque Hemos tardado en hacerlo Hemos wipeado mucho En el dragón Y no lo hemos dado hecho Volveremos mañana Y Ha ido bien Ha ido bien Podría haber ido mejor Podríamos haberla acabado hoy Pero es la primera vez Y no hemos ido con prisa Hemos ido tranquilos Disfrutando Haciendo bromas Y divirtiéndonos O sea que bien Estoy contento Mañana la acabamos Mañana hacemos Magteridon O Grull No sé Magteridon supongo primero Y de puta madre Y si le hemos hecho Los dos últimos de Kalazan Magteridon y Grull Acabaríamos con el PV de la semana Y yo ya me pongo PVP Bueno Tengo que farmear un poco de heroicas O sea Hay que farmear un poquito de heroicas No me puedo dedicar a hacer PVP ahora Tengo que farmear un poquito de heroicas Y un poquito de equipo Porque necesito equipo Aunque también tengo que farmearme a los Aldor Igual voy a por los Aldor Tío Es difícil subirse la reputación de los Aldor ¿Alguno lo sabéis? Es difícil subir la reputación de los Aldor Es duro ¿Cuánto tiempo tardaría farmeando un poquito cada día? Supongo que será bastante coñazo Porque el arma es muy buena No creo que sea fácil Ser exalted Dos o tres días Y una polla Dos o tres días Y una polla Siendo rogue es bastante coñazo la verdad Claro Porque no puedo farmear en AOE ¿No? Puedes tirar de subasta Pero ¿Qué es lo que te piden de la subasta? Chapas ¿Las chapas se pueden vender de la subasta o qué? ¿Son estas chapas? O Son estas chapas ¿Verdad? ¿Son las Marks of Sargeras? ¿Son las Marks of Sargeras? ¿O cuáles son? A ver Déjame echar un vistazo en la hacha ¿Cuánto están? Dos semanas mínimo diría Eh ¿Cuánto tengo tal? Y también Felarmament Sí Felarmament ya los he gastado todos Felarmament ya los he gastado todos Eh No tengo más Ah ¿En cuánta reputación las tengo? Mira la tengo en Friendly Puf O sea Jodidísimo voy Déjame echar un vistazo Con el preso A ver Depende del precio al que estén ¿Sabes? ¿Cuánto me da cada chapa? Creo que son 25 Cada chapa me da 25 Cada 10 chapas 250 ¿Es esto posible? ¿Es así? ¿O no? Las primeras son Killjaeden Luego pasas a chapas de Sargeras ¿Cómo que las primeras son Killjaeden? ¿Qué diferencia hay entre unas y otras Cronas? ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? De silver O sea O sea, me podría gastar aquí 1500 o 2000 de gold Y las subo bastante, ¿no? ¿O no? Las marcas de Killjaeden me dan lo mismo que las otras Killjaeden a solo hasta honores Vale, bebo Ya me he fundido otra botella de agua hoy Estoy bebiendo bastante, ¿eh? No os quejéis Esta botella la he abierto hoy Me he bebido una botella de un litro y medio de agua No os quejéis, tío Estoy bebiendo bastante No os quejéis Vale, a ver Markov Killjaeden valen un G ¿Cuánto valen las Markovs Sargeras? Lo mismo Un G O sea, me da igual comprar unas que las otras ¿No? O sea, ¿qué diferencia hay entre unas y otras? Eh, chicos ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? No, pero no lo sé, no lo sé No lo sé No lo sé Las de Killjaeden solo te valen hasta honores Pero valen lo mismo O sea, me da igual comprar unas o otras ¿No? O sea, ¿qué me importa comprar unas que comprar otras? Pon la pelea Pero es que aunque quisiese ver la pelea No la puedo ver Tío No sé O tú te crees que yo puedo streamear una pelea Tío Tú estás fumando porros Tú te crees que eso es gratis ¿O qué? A lo mejor no se pueden usar igual Que las de Sargeras Si no eres heroico No las puedes usar ¿Cómo que no, cabrón? Si que las puedes usar Yo las estoy canjeando a CD, cabrón No, no, yo las puedo usar, eh No, no, no No, no, no Eso no es así, eh, Cronad Vale, vamos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Me calenté Demasiado 711 de un choque Enjoy life Enjoy life Las de Killjaeden hasta Onored Y luego Fail Armament Y las de Sargeras hasta Exalted Pero por qué Las de Killjaeden y las de Sargeras Por qué O sea, puedo utilizar las de Sargeras desde el principio Por qué no voy a utilizar las de Sargeras desde el principio Esa es la duda que tengo No podéis pasar el link de la pelea Aunque haya la pelea No podéis pasar el link ¿Qué parte no estáis entendiendo? Las de Killjaeden las tiran mobs de menos level Por lo que son más fáciles de paramear Pero da igual, están al mismo precio Da igual, están al mismo precio Juega sin Ole Maxi No pues lo ayuden a blood Esta es lo cierto, solo cambia el farmeo Para la subasta te es igual Me acabo de meter el choque, no me va a meter otro, ¿verdad? Voy a hacerle Un cloac al choque Lo vas a tirar ya Ahí está, resisted Ok Quedan esas gafas de ingeniería, me sirven para ver motas de aire Dan un solo estamina 48 de estamina, 47 de espíritu Y veo gases Vale, podemos pillar un pull decentillo Vamos a ver Me cago en tu putísima madre Eh, 11 horas hijo de la puta Anda a dormir hecho pija seguro Tazmania Te cogería por la pelambrera que tienes en el pelo Te pondría encima de la verga y te pondría que me la chupases Fuerte Fuerte Y que me amenazases con mordérmela Eso me pondría cachondo La luna huele a estiércol ¿Qué coño sabrás tú, pedazo de hijo de la gran puta? Se me va a quedar el culo plano El pedazo de bullate que tengo Se me va a quedar plano de estar todo el día sentado Me cago en tu putísima vieja, perro Oh, es que me encanta estar así, tío Pero es que así parezco un tirado, tío De cojones Y no me gusta estarlo Además, mira, me viene bien porque justo estaba Falto de netherweb, tío Hoy por la mañana tuve que comprar, tío Así que me viene bien, tío Porque me hago unas vendas Y me las dejo ya ready Es que me querría poner ahora esa música Para farmear y estar callado Pero como estoy aquí con vosotros Pues no lo hago, ¿sabes? Pero ahora cuando termine de streamear ¿Sabéis lo que voy a hacer? Quedarme aquí farmeando con música O sea, es la única diferencia Y voy a estar callado Así Y ya estaría O sea, es tal cual lo que voy a hacer O sea, no... Voy a estar sin hablar Tres horas más farmeando Hasta las siete de la mañana Fumándome locotonazos Hijo de la gran puta Ni más ni menos Puedes ponerte música Solo para vos Si no No, me tendría que arreglar Lo de poderme poner música En Spotify Y silenciar el Spotify Y de vez en cuando Poner un poquito de música En alguna noche de farmeo Pero solo por la noche Por el día A tope Con el ritmo de street de siempre y tal Pero cuando ya empieza Cuando empieza ya a haber menos gente Y ya se pone un poquito la noche Ya hacer otro tipo de cositas ¿Sabes? Cositas ya para mayores Y ponernos un poquito de música tal Y estar un poquito de chill ¿Sabes? No para el día Yo streameo sin música Yo voy hiper agro ¿No? Hago un estilo de contenido único ¿No? Pero el... Pero... Para la parte de la noche así de chill Con un poquito de música Con un poquito de Boga baa Bumba Me he hecho whisky y tal No, no, no Eso no, eso no Me cago de caliente tampoco Pero... Pero bueno Sí, un poquito de música Nos echamos un pequeño McGonagill Tranquilos Sacaraca Tal Bueno Ya sabéis Oye Mucha idea A todos los que suscribís De verdad Y a todos los que seguís El stream Todos los días me siguen En el stream 3.000 o 4.000 personas Tío En wow No sé Eh... Pero no... Es porque no son de wow Es porque venís de tiktok Todos venís todos de tiktok De instagram De twitter Venís de youtube Un montón de peña Todos los días No viene... No viene del wow Ni mi puta madre Vamos Decidme por favor Si hay alguno De vosotros Que hayáis entrado En la... En wow Para ver quién estaba Streameando wow Y cuántos de vosotros Habéis venido aquí Porque me conocéis De alguna otra red social O cuánto tal ¿Quién? Jujiaxid Sí, bueno Sí, ahora todos Ya, ya Sí, todos Ahora todos O sea, llevo streameando wow Dos años y medio Llevo streameando wow Dos años y medio Se pasaban por mi stream Miles de personas Todos los días Y me daban 20 follows Cada día 20 follows 30 follows 50 follows No me daban más de 100 follows Nunca Con 1000 viewers de media ¿Sabes? O sea Con 800 viewers de media Y me caían a lo mejor 80 follows En 6 horas de stream En 5 horas de stream ¿Sabes? O sea No hay ni Dios Que entre en el wow ¿Sabes? De fumar Makashi Me jodas Vamos Yo me estoy meando wow Toda mi vida Aquí no entra ni Dios Vamos Aquí no entra ni Dios No entra ni mi puta madre Vamos Yo vengo de YouTube Pues claro Como todos esos mentirosos De mierda Hijos de la gran puta Que están diciendo Que no 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 Trabaja en Casio Había un hunter ahí Que no me pegó Pero yo si le voy a pegar Vuelo la presa SHHH 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 OH SHHH 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 ¡HUH! Hijo de puta La Stoneform Hijo de puta Me ha hecho gastar el sprint Tío Buena Stoneform Buena Stoneform Pero defiéndete Si te vas a tirar el Stoneform Defiéndete O sea no me jodas O sea si te vas a bajar de la montura Para tirarte el Stoneform Tío Defiéndete por lo menos Es tistoso Porque yo te conocí Porque jugabas al WoW Fue normal ya que era nuevo Era nuevo en el WoW En ese caso lo entiendo Pero Al WoW no entra nadie Tío a verlo Es triste Yo intento meter un poco La cultura de WoW y tal En la peña Pero Entiendo que es un juego Un poquito complicado No al principio Pero está guapo O sea realmente Yo lo doy Y no gano nada Sabes Por 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 enseñaroslo Y por traeroslo No gano nada Pero Os lo traigo Porque me Me mola Tío A mi realmente El WoW me flipa Tío Nada Los de atrás No van a aguantar Vamos a volver a empezar Pero hasta aquí Uy Mierda Me he levantado volando Me cago en la madre Me cago en la madre Que me parió Perdió un montón de daño No me ha salido del todo bien esto Menos mal que solo Tío Vaya Vaya mierda De cofre Loco Vaya auténtica Bazofia De cofre Holy Shit Vaya mierda Vaya mierda De cofre Grandísimo Bomelo Muchas gracias Tu madre trabaja en Kunta Quinte Te agarraría de la verga Y te tiraría de ella Y te la arrancaría Pedazo de perro Muchas gracias Tío De corazón Muchas gracias Tío De verdad Muchas gracias También a Laugurio Muchas gracias A Basten A A Kronath Con el tier 3 Grande Kronath Muchas gracias Kronath Tío Por seguir con tier 3 En el canal Te lo agradezco mucho Bienvenido de nuevo Muchas gracias También a Chris A Sergio A mis balas No dan Muchas gracias A Pipe Cap A Colodress A Hachiroku A Shitako A Magdi A Ambush Con los 20 meses Ambush grande Y muchas gracias A R28 29 10 19 Tu madre que trabaja en calle ¿No? Gracias R2 D2 Te voy a llamar R2 D2 A partir de ahora ¿Vale? Espero que no te importe Pedazo de hijo de la gran perra Madness Muchísimas gracias Por esos 10 subs Chaval Grandísimo Muchas gracias Muchas gracias Tío Que grande Coño Muchas gracias Tío De verdad Te lo agradezco mucho Hombre No es necesario Pero muchas gracias Que grandes Tío Muchas gracias Tío Por valorar lo que hago Te lo agradezco de corazón Hombre Muchas gracias Tío Muchas muchas gracias Vamos ahí Y a la mierda Joder 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 Muchas gracias Tío Que se siente al ganar 30k al mes Haciendo lo que más amas Eh Hombre No gano 30k Porque la mitad son impuestos Gano la mitad O sea Gano eso bruto Pero realmente gano la mitad Porque la mitad son impuestos Y Hacienda No perdona Pero Pero a ver Sienta muy bien Más que por el dinero Es por Más que por el dinero Es por El beneplácito De saber Que Eres bueno Haciendo lo que haces Porque si no La gente no pagaría por verlo O sea Cuán bueno tienes que ser Para que la gente Siendo tu contenido gratuito Paguen por verlo Cuán bueno tienes que ser Eso es lo importante Sobre todo sin ser famoso Porque yo no soy famoso Si eres famoso Es más Ciertamente Sencillo Poder tener algo así Pero sin ser famoso Tienes que ser muy bueno Para que la gente pague Por verte cuando tu contenido Es gratuito Así que es más por eso Lo que me satisface Que por el dinero en sí Porque a mí realmente Si esto me diese 1500 euros al mes Sería prácticamente igual de feliz O sea realmente no No me hace mucho más feliz Si yo tuviese 10.000 suscriptores Y 10.000 suscriptores Me hiciesen ganar 2500 euros Sería prácticamente igual de feliz Porque a mí lo que más feliz Me hace de tener muchos subs No es el dinero Es decir Hostia este tío Tiene 10.000 subs Es el puto amo Porque solo si eres el puto amo Tienes 10.000 subs Si no, no tienes 10.000 subs Ni de coña Da igual que seas famoso Da igual que tal Solamente gente Extremadísimamente famoso Podría tenerlo Y ni siquiera Tienes que dar algo más Rubius es famosísimo Pero es bueno también streameando Si su stream fuese una papaya No tendría 20.000 subs ¿Sabes? O sea, así de claro Si Auronplay fuese una puta ameba No tendría 20.000 subs Obviamente que sean muy famosos Les ayuda muchísimo Muchísimo Lógicamente Pero Pero También tienes que tener algo más ¿No? Pero en mi caso O eres buenísimo O no te vas a tener Ni 100 subs Esta es la realidad Porque yo no soy nadie Comparado con ellos ¿Sabes? O Ibai O esta gente ¿Sabes? De Ibai ni hablo Porque Ibai Está a otro nivel Pero Hablo de De creadores de contenido Grandes en general O sea Juan Necro Yo O Rebe O yo que sé Cualquier streamer así Digamos grande Pero no enorme Tiene que hacer muchísimo Para tener lo que tiene Muchísimo Más que los grandes Esto los grandes lo saben Joder Y Que no les quito mérito Pero quiero decir Es que nosotros Estamos al pie del cañón Todos estamos al pie del cañón Pero nosotros Para haber llegado hasta aquí Hemos empezado siendo Nonames ¿Sabes? La mayoría de nosotros Bueno Necro realmente Bueno no Es que realmente Nadie de los que están aquí Conmigo Empezaron siendo Nonames Realmente O sea Necro ya era un titán Cuando vino para aquí Y Rebe también Y YoJuan también Y YoJuan era conocido Cuando vino para aquí No le veía ni su puta madre Pero ya era conocido Ya tenía un canal De cien mil suscriptores O de no sé cuánto ¿Sabes? O sea Porque a nadie le veía Ni su puta madre Pero Quiero decir Ya eran alguien ¿Sabes? Yo no Yo no era nadie Yo empecé aquí con Mil subs en Youtube Mil suscriptores No dos mil Debería tener dos mil o dos mil quinientos O sea Es diferente ¿No? Es diferente Pero Porque si viene Es que la peña viene Con fanbase a Twitch ¿Sabes? O sea Si vienes con fanbase a Twitch Es más fácil O sea Es mucho más fácil Si tienes una fanbase Crecer en Twitch Si no eres nadie Es bastante difícil Realmente es muy difícil Prácticamente imposible ¿No? Entonces Yo creo Eso es lo que más me llena ¿No? El decir Joder Estoy entre los grandes No entre los gigantes No entre Auron y tal Pero estoy en el siguiente nivel Que es digamos Tier Pues no sé Es Tier S Ellos son S plus Pues yo estoy en Tier S Junto con Necro Junto con esta peña ¿No? Y estar en Tier S Buah Para mí es la hostia Pero no por dinero De verdad O sea El dinero es solamente una parte Que obviamente es importante Pero que no es tan importante Porque convivir de esto Ya es suficiente Tío De verdad Te lo juro por mi puta madre Tío De verdad O sea A mí lo que más feliz me hace De crear contenido Y de tener muchos subs Es el Respeto que ganas Teniendo muchos subs El que un tío diga Eso es muy difícil de tener Que un tío que streame De vez en cuando Diga Hostias Eso es muy difícil de tener Eso no lo tiene prácticamente nadie Y menos si no eres muy conocido Si no eres famoso Es muy difícil tener algo así Y eso es lo que más me llena Más que el dinero El dinero Está bien Pero Si yo gasto 1500 euros al mes O sea Yo vivo normal Yo sigo viviendo igual Que siempre Y cuando me mude Viviré en una casa más grande Pero pagaré algo parecido Y viviré exactamente igual Es que Yo no ostento O sea Es que yo no necesito el dinero Tío De verdad Yo dono un montón de pasta Todos los meses Y De todo O sea No Es que de verdad Lo único que hago es acumularlo Porque No lo necesito Tío De verdad No lo necesito O sea Solo poder vivir de esto Es la polla Es un sueño hecho en realidad Es un sueño hecho en realidad Estar aquí jugando al WoW Y que me estén viendo miles de personas Es la polla O sea No necesito más Pero bueno Yo que sé O sea Si hace ilusión Es decir Hostia Si mi madre tiene una operación O se tiene que comprar un coche Se lo regalo O sea Si mi madre me dice Oye tal Mi coche se ha escarallado Me tengo que comprar uno Me voy a buscar uno de segunda A mano Le compro un Mercedes De 50.000 euros Porque me importa una mierda ¿Entiendes? Hay que hacer una reforma en la casa Porque se está Hay goteras 20.000 euros Los pago instantáneos O sea Es eso lo que tengo Pero mis padres Están más o menos bien Entonces Pues tampoco necesitan eso Tengo esa suerte ¿No? Entonces pues Es que no lo necesito para nada El dinero Porque yo no ostento Yo no quiero vivir en un yate Ni en una puta Ni en un puto castillo Es que me suda los cojones Tío Me vienen propuestas De decenas de miles de euros Y no las cojo Porque me da igual Tío Es que me suda la polla De verdad Tío Algo lo que me sale de la polla Nada más Os lo prometo No os miento Os lo prometo Si os llegase Al correo Las cosas que me llegan a mi Fliparíais Tío Y Es que me dan igual Tío Realmente O sea Estoy muy feliz con lo que hago Y Yo creo que Hay que saber también Un poco No sé Conformarse Yo A ver Yo no soy un tío conformista Pero Me he dado cuenta De lo que necesito De lo que quiero Y de lo que busco Y lo he conseguido Y ya está Yo sabía que era lo que quería ser Y he ido a muerte con ello Tío Y pues me ha salido bien Y ya está Simplemente ¿No has pensado en usar el dinero Para subir A un nivel más alto En lo académico Al doctorado en algo O otra carrera No lo sé No 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 lo he hecho Lo he pensado En algún momento El principal problema Que tengo es el tiempo No tengo tiempo Para hacerlo Y porque también ya tengo Una carrera y un máster Entonces Realmente No lo necesito tanto Pero Si he pensado de hacerlo Acerca de este mundillo Si he pensado de hacerlo Acerca de este mundillo Pero no tengo tiempo Entonces No creo que lo haga Al menos no de momento Puede que más adelante sí Pero al menos no de momento Hostia Está haciendo lo mismo que yo Me cago en mi puta madre Tío Porque se han ido Los ads Es que va a morir el tío Va a morir el tío Se ha fumado un porrazo Se lo ha llevado todo Va a aguantar No creo que aguante Le ayudo Le voy a ayudar No, está muerto Le voy a ayudar Porque va a morir Le voy a salvar Pero Me está robando realmente Así que le voy a salvar Porque Pero porque soy buen tío Le voy a salvar O sea No debería salvarle Debería dejarle morir Y farmearme yo los bichos Pero bueno Soy buen tío Y lo voy a salvar Eso Sin más Podría mirar algo Sobre la creación de videojuegos O este mundillo A nivel online Que hay varias universidades Que ofertan Ya lo sé tío Pero cuando Tú sabes lo complicado Que es aprender A desarrollar videojuegos Además no tengo Un interés tan grande Porque ya Ya estoy en mi campo ¿Sabes? O sea No No tengo el tiempo Ni el interés En hacerlo Por lo tanto No lo haré ¿Sabes? O sea Cuando a mí me apetezca Estudiar algo realmente Lo volveré a estudiar Pero es que a mí Nunca me ha gustado estudiar Yo me he sacado De una carrera y un máster Porque era necesario Por la titulitis Que hay en la sociedad No porque Me pudiese aportar Algo mucho mayor A la práctica Porque a lo lado De la verdad La práctica Es la que te hace mejorar No estudiar O sea Esta es una realidad Yo no quiero deciros esto Porque quiero que estudiéis Porque estudiar es bueno Y te ayuda mucho A entender procesos Y te ayuda mucho A adquirir responsabilidad Te ayuda mucho A muchas cosas Pero realmente Lo que te enseña de verdad Es el puto trabajo O sea Y podría haberme hecho Un cursillo de un año Y a tomar por el culo O sea Esto es así Pero Es que hay una titulitis Que te cagas Y a lo mejor Para entrar en el Madrid Pues no hubiese entrado Si no tengo una carrera Y un máster ¿Sabes? Entonces Como me abre puertas Pues lo he hecho Y porque he tenido la oportunidad Claro Porque mi padre Me la han podido permitir Porque obviamente El máster No me lo he pagado La carrera No me la he pagado yo ¿Sabes? Porque la carrera Yo tenía 18 años ¿Qué coño me voy a pagar yo? Ares cripollas La carrera te la pagan tus padres Si no, no la haces O sea Así de claro Y si no te la pueden pagar tus padres No la hagas Dedica a toda otra cosa No te estudias una carrera Mierda Inventor is full Me cago en mis muertos Loco Acabo de perder 5 motas De aire Me cago en mis putos muertos Tío Voy a vender O sea Realmente no te aporta mucho más Esta es la realidad Si sales al mercado Te vas a dar cuenta Lo que pasa es que Es cierto que te puede aportar cosas Que a veces solo te O sea Te puede abrir puertas Que a veces solo te abre Los estudios Tío Entonces Yo por eso os recomiendo Que estudiéis Es por las puertas que abre Por las puertas que abre Entonces Sin más Si puedes estudiar Acceder a becas Está bien Si También es cierto También es cierto Yo por ejemplo No podía acceder a becas Pero porque mis notas Eran una mierda Pero Si eres buen estudiante También puedes Y me alegro de yo Contribuir con mis impuestos A que vosotros podáis estudiar Porque eso es de las cosas Que más me cunden Me cago en mis putos Soy imbécil perdido Como estoy hablando con vosotros No me entero Loco Como estoy hablando con vosotros No me entero Loco La puta madre Que me parió Coño Voy a vender ya Eh Joder macho Acabo de perder Una puta moto entera Tío Un puto Primer Acabo de perder 30 CF Joder macho Con la puta empanada Eh Es lo que estaba diciendo El De que estaba hablando Ya no me acuerdo Hay algún puto vendor Por aquí Dime que hay un vendor Cabrón No hay un vendor No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Oh menos mal Tío Menos mal Tío Eh El runecloth Lo quiero para algo Pfff Como me aburre El runecloth Esto lo tengo que guardar Que no tengo slots Casi Tengo que ponerme a vender Y tengo que tal Esto lo voy a utilizar No creo Lo voy a utilizar Esto No creo Ah bueno Este lo tengo que upgradear Es verdad Este lo tengo que upgradear No lo puedo tirar ¿Verdad? No lo puedo tirar ¿Verdad? Lo tengo que upgradear Es cierto Vale 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 Perdón Casi se me va la olla Y lo vendo Tío O lo tiro Es verdad Ese es el que se upgradea Del otro lado Vale ok Vale ok Vamos a pillar esto Lo que os estaba diciendo Tío Es que El tema estudios Y tal Eh Es importante Tío O sea es importante A nivel A nivel de responsabilidad O sea cuando una persona Sabe que tienes estudios Sabe que tienes Cierto grado de responsabilidad Que tienes cierto grado De conocimientos demostrables Eh Sabe que tienes algo más ¿No? Algo más que aportar Que una persona Que venga de blanco O tal Pero a la hora de la verdad A la hora de la ejecución A la hora de la praxis Un tío que te Que haya trabajado un año Se barre a uno de carrera Esta es la realidad O sea Yo he aprendido mucho más En un año trabajando En una productora de publicidad Que en cinco años de carrera Acerca de mi trabajo Y esta es la puta realidad Me suda los cojones Tu opinión Me suda los cojones Tu experiencia Me suda los cojones Todo En un año de trabajo Trabajando duro Aprendes más que en toda la carrera De lo que tengas que desempeñar Porque aprendes El mecanismo Tú cuando Tú cuando te metes en el mercado Lo que tienes que aprender Son mecanismos Es cómo funcionan Las cosas desde dentro Eso es lo que más te va a enseñar Eso es lo que más te va A dar un concepto global Con el que luego Vas a poder enfocarte Hacia una parte de un proceso Porque vivís en una sociedad capitalista Y por lo tanto Todos son procesos Son diferentes procesos De una gran rueda Gigante Entonces tú vas a formar parte De un engranaje De esa gran rueda Y tú Cuando entiendes el mercado Es cuando estás dentro del mercado Y en el mercado No estás en la carrera Tú en la carrera Estás en una puta burbuja En la que estás Fumando porros Saliendo de fiesta Y en tu puta nube Que está genial Con 18 años Y por eso está bien Hacer una carrera Porque es un tiempo En el que vas a disfrutar De tu juventud Y disfrutar de No tener responsabilidades de verdad Como por ejemplo Pagarte el alquiler O como por ejemplo Tener que Como por ejemplo Tener que Yo que coño sé Tío que Yo que sé Pues tener que pagar Una manutención A tu hija O de tu perro O de lo que sea O sea Vas a tener que estar Centrado en tus estudios Y poquita cosa más No vas a tener que pagar Una letra de un piso No vas a tener que Yo que sé Tener ninguna responsabilidad De verdad Sabes No vas a tener un hijo Generalmente Es raro que tengas un hijo Con 18 años O sea Vas a estar pues Que genial Si lo tienes Pero quiero decir Es pronto para tenerlo Coño No creo que nadie A propósito lo tenga ¿Sabes? O sea Si lo tienes Pues es porque Bueno Pues haber cometido algún error Y no pasa nada Porque es lo más bonito Que te va a pasar en la vida Pero bueno Que coño Con 18 años No es el momento Es el momento de disfrutar Y es el momento de pasarlo bien Por eso la carrera está bien Y trabajar no Porque tú puedes faltar A clase Tú no puedes faltar Al trabajo O te echan Simplemente O sea Es una responsabilidad mucho mayor ¿No? Entonces es cada una cosa En su momento Y entonces tú Si eres un chaval Y tal Y que estás estudiando Pues lo que tienes que hacer Es eso Disfrutar de esa etapa ¿No? Porque luego va a venir Lo jodido Que es cuando no puedas faltar Cuando tengas que estar Todos los putos días Cuando tengas que Tener responsabilidades De verdad De las que dependa Pagar tu puto alquiler Y vivir en una casa O si no Volver a casa de papá y mamá A comer pollas ¿Sabes? O sea Esa es la cosa Y claro Eso es mejor Que lo tengas Cuando tienes 23 años No cuando tienes 18 Porque cuando tienes 18 Te va a costar mucho Mantener ese estilo de vida Porque es muy duro Tener responsabilidades Tan grandes con 18 años Es muy duro Por eso es tan curtida La gente que Que pues tiene un padre Que es un puto alcohólico De mierda O que es un puto drogata O una madre Que es una puta drogata También o lo que sea ¿Sabes? Y que tienen que trabajar Desde muy chavales Por eso se curten tanto Porque tienen responsabilidades Mucho más grandes De las que les corresponden Para su edad ¿No? Entonces es el rollo Tío Que eso no te corresponde En ese momento Pero a veces Pues la vida Es un poco Hija de la gran puta Y pues tienes cosas Que no te mereces Y es lo que hay ¿No? Y Y no sé ni De qué coño estaba hablando Pero bueno Eso Que hay momentos para todo Chicos Que hay que disfrutar De la vida también Y que es importante Coño Yo he disfrutado Todo lo que he podido Y es lo que hay Vamos a ver Si me puedo colar aquí A coger las adamantites Tranquilo hombre Tranquilo Que estoy fumando bombeta Esto es rich No es normal Me vale Me sirve Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Me cago en tu putísima madre Voy a columnearles A estos perros No tengo los tedes grandes Vamos a columnearle A ese perro Me muero No tengo los tedes grandes Se me ha ido la olla Como estoy hablando con vosotros No me entero Oh Me tengo que tirar el potio O me muero No tengo ganas de morir Shoka ¿Ya tiraron Karazhan? No Nos quedan dos bosses Mañana los hacemos Vale Oye Oye Muchas gracias a todos Por los subs No hace falta que os suscribáis Más ya Ya hemos llegado al cap De subs Estamos con 10.000 Otra vez O sea Tranquilos No hace falta que os suscribáis Más Esto es bonus track Vale Son las 4 de la mañana Es suficiente Ya habéis Regalado un montón de subs Os habéis suscrito Un montón de gente Es suficiente Esto es gratis Vale O sea que no os preocupéis Este es el bonus track Chicos Esta es la horita y pico De bonus track Vale O sea Ya no es suficiente nada más No es suficiente No perdón No es necesario nada más Yo por ejemplo En mi experiencia de chaval De cuando De cuando estudiaba Y de tal Yo creo que fue La mejor experiencia de mi vida Y la mejor etapa de mi vida Pero ¿Por qué? Por las responsabilidades Tío O sea Creo que es el momento De disfrutar Joder Yo creo que cuando tienes 20 años No puedes tener responsabilidades Demasiado grandes Porque tienes que vivir Joder Porque ya no va a volver eso Tío Y cuando creces Te das cuenta De que no van a volver Los putos 20 años Y Es un momento En el que tener una responsabilidad Muy gorda Ennegrece tu vida Por eso yo os recomiendo Que siempre tengas mucho cuidado Cuando folléis Y tal Yo no lo he tenido Muchas veces Y la podía haber liado Más de una vez La podía haber liado Y me podía haber salido mal La puta jugada O sea que de verdad Tened mucho cuidado Con esas cosas Porque es el momento De disfrutar Y se te puede ir todo al traste De verdad Se te puede ir todo al traste Una mala pap Una mala pepa O no usar un preservativo No tal De verdad Tened cuidado Porque la noche Nos confunde a todos Y hay que tener mucho cuidado De verdad Mucho mucho cuidado Tíos Y yo de verdad He disfrutado mucho De mi juventud Y tal Y he trasteado con todo Pero hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Tíos Yo lo disfruté Todo lo que pude Pero jugué muy al límite Y no debes hacer eso No debes hacer eso Es muy Puede llegar a ser Puede llegar a ser Muy problemático La verdad Pero hay que también Saber disfrutarlo O sea Yo también siempre Sube donde estaba Mi límite Yo nunca O sea Siempre he sabido Cuando parar algo Siempre he tenido Esa templanza A veces se me ha ido La olla Un poco más Un poco menos Pero siempre he intentado Controlar y tal Más o menos Tío Dentro de lo posible He intentado controlar Más o menos Y Y tíos El momento es con 20 años Con 20 años Eres imparable Tienes que disfrutar Tío O sea No hay otra forma De ver la vida Yo nunca voy a tener Esa sensación otra vez Que vas saber ti Pues moito más que ti Rapaz Que eres de 95 Te has 26 años Pues moito más que ti Rapaz Porque vivín o teu E máis vivín o meu E ainda por arriba Falo máis sitio más que a ti Tamén Así que Cala a puta boca Que eres un paspan E o que tés que facer E calar a boca Que está adiante do teu pai Vale rapaz Pedrolas Escoitachesme o non Escoitachesme o non Pedrolas Veña a dormir Que é tarde E a tu mamá Estache preparando late Veña rapaz A dormir Que eres medio tonto Vas a hablar de ti Diante do teu puto pai Pego chungapo Das tres voltas O mundo Pedazo de tonto Forra da miña puta vista Niñato Lo que os estaba diciendo Que nada Que no No os rayéis Tios Siempre Estos son los típicos Que os encontráis por la noche Que se beben dos copas Y están pegando empujones Le meten un puñetazo Y se van al hospital Este es el mítico El que habla Cuando no tiene que hablar Aquí en la pantalla Si que lo hace En la calle no lo hace Si eso De esos Hay así Hay así De esos hay así En Salamanca Había así Eso Hay que saber lidiar con ellos Hay que ponerlos en su sitio Rapidito Y si no Fuera del bar Y se solucionan las cosas Y ya está Eso rápido Pan pan Rápido Tú sabes Quien manda aquí No Bien Ya está O sea Rapidito A mi no me vengas Con tonterías Chavalín Que no he venido aquí A perder el tiempo No sé si volver a pillar Un pull grande Aquí la verdad Porque me puede dar problemas Vamos a ver Tengo todo Pertenerlo todo Lo mato antes Ah Ahí está Pues yo no creo Que esté siendo La mejor época Del momento Eh Apo ¿Quieres decirlo? Porque eres jovencito Es que te ha tocado Una época muy jodida Te ha tocado Una época muy jodida Porque te ha tocado El puto COVID Y lo siento Mucho por ti Te ha tocado La época del COVID Y eso es Un putadón Que te cagas Lo siento mucho Por la gente jovencita Y tal Es un putadón Que flipas Es un puto putadón Que flipas Pero bueno O sea Yo no me quiero imaginar No me quiero imaginar El El No me quiero imaginar Lo jodido Que estaría yo Con 20 años En mi casa Metido todo el día A ver Que tampoco tienes Que estar metido en casa Tienes que ir con Mascarilla Tienes que tener cuidado Simplemente Sabes Pero Es cierto Que sin salir Por la noche Ostias Fua Menuda mierda Menuda mierda Menuda mierda Menuda mierda Menuda mierda Joder Sería un auténtico Sería un auténtico Mierdón Uy Espera Voy a esperar 13 segundos Bueno Lo siento por vosotros De verdad Menos mal que tenéis Twitch Porque en mi época No había Twitch Sabes No había Twitch Bueno A ver Yo jugaba videojuegos Y ya estaba Sabes Que tampoco Jugaría videojuegos Perdón Yo ya jugaba Pero quiero decir Jugaría videojuegos Si estuviese en vuestra situación Sabes Pero Pero Un segundo Aquí está Pero Pero es cierto Que joder A mi Twitch Me hubiese ayudado Bastante también Si hubiese tenido El mismo problema Que vosotros Quiero decir No se si los mato Creo que no Voy a vanishar Porque es que 4 Solo con esto Y esto Sin evasion Podría haber tirado La clock también Eso es fallo mío Se vende mucho Eso de que Los 20 años Son para estar Todo el día de fiesta Pero yo los he pasado En un PC Y no siento Que haya perdido nada Emm ¿Tú los pasaste recientemente? Lil Mingis Lil Mingis Yo creo que Es muy importante Salir bastante De fiesta de chaval Porque luego No te va a apetecer Y es una experiencia Única y muy bonita No necesariamente Tienes que ponerte Hasta las trancas O beberte 40 cubatas Pero si salir de fiesta Y disfrutar De la nocturnidad Creo que es bonito Creo que es importante Y si que te has perdido algo Si que te lo has perdido Si no lo has hecho Te lo digo yo Pero Obviamente Si te has pasado el covid Pues bueno Es lo que hay Te jodes Pero creo que es bonito Vivir la noche Por lo menos Por lo menos una temporada De cuando eres chaval Creo que es bonito Y importante Creo que te enseña Muchas cosas La noche O sea Te enseña a lidiar Con muchos tipos De personas Te enseña a Ligar En muchos casos Te enseña a Yo que se tío A divertirte A divertirte con los amigos A saber donde están tus límites Te enseña a Controlar un poco Tus Borracheras Y a controlar un poco Tus Tus ciegos Y tal Te enseña pues cosas Importantes Que son también importantes O sea Yo creo que eso también es importante No es más importante Que una puta carrera Pero también es importante Aprender a vivir O sea Creo que pasar los 20 años En un ordenador No es bueno O sea Creo que Jugar a juegos y tal Con 20 años Está de puta madre Pero pasar toda tu vida En el ordenador No es bueno Y salir una vez Cada 3 meses Yo no creo que eso sea bueno Con 20 años No lo creo tío Debería salir con más frecuencia No No todos los sábados Coño Pero un par de sábados al mes Yo creo que está bien Y disfrutar un poco De la noche Y de los amigos No necesariamente Siempre por la noche Pero Pero hombre La nocturnidad también Yo creo que es importante Pero bueno Yo tengo 23 años Y me la paso siempre en la PC Bueno Yo Que no está mal No está mal Pero Bueno Yo te recomendaría Que también salieses Y tal Sin más Te repito No para desmadrarte Ni volverte loco Pero sí coño Para tomarte una copita Con los amigos Dar una vueltecita Tirar alguna fichilla Oye Está bien Y es divertido Y es bueno Y es sano Y es positivo Y te enseña Destrezas Que no aprendes Delante del ordenador El ordenador Lo único que hace Es recluirte Y esta es la realidad O sea Que sí Que estás con los amigos En el Discord Que sí Pero hay que salir a la calle O sea No te vuelvas loco Tío De verdad Me caso coño Y yo soy un puto ratón De biblioteca Coño Pero A ver No te vuelvas loco Tío A mí La calle Es la que me enseñó A estar así A mí es la calle La que me enseñó A estar así Como estoy ahora No el ordenador O sea Si yo disfruto ahora Tanto del ordenador Es porque estuve mucho En la calle Si no No lo disfrutaría tanto Tío O sea De verdad Tío O sea Creo que es una parte importante Me tiro un que tiro Un tubo Pero me muero Y se lo resistí No me hubiese muerto Eh De verdad Eh tíos O sea No Si yo Voy siempre tan agro Con los tontos Y tales Porque me he criado En la calle Me he criado saliendo De noche Me he criado Estando por ahí Con gente buena Y con gente no tan buena Y es lo que me ha traído Hasta aquí Es decir Por eso Hablo con esta soberbia Porque sé Lo que es Y es lo mismo Que te escupiría en la cara Y en la cara Tú no me dirías Lo que me dices en internet Pero porque yo me he criado En la calle Entonces Por eso yo Mantengo este tipo de stream Tú si no te has callejeado No haces lo que yo hago No lo haces Te lo digo yo Y solo tienes que ver Twitch España ¿Cuánto tío callejero Hay en Twitch España? No hay ninguno Con más de 2.000 o 3.000 subs ¿Quién? Esta es la realidad O sea Son otro tipo de personas No son No son tan Callejeros y tal Que conste que yo ya no soy tan callejero Como lo era Ahora soy bastante ratón de biblioteca Pero si Pero bueno Vamos Que hablas conmigo 10 minutos Off stream Y te lo explico Tened en cuenta que La mayor parte de las cosas De las que os podría hablar No os las puedo decir en directo Quiero recordároslo Por si No lo teníais claro Te contaría mil historias Pero no han prescrito Como dice Waurn A ver que comenta por aquí Sin acritud Creo que hay muchas formas De vivir a los 20 Que no haces a los 20 Puedes hacerlo Con 25 No todos tienen que tener El mismo ritmo No, no Yo no Yo no hablo de los 20 Como los 20 puros Hablo como los 20 En un abanico No me refiero a un tío De solo 20 años Coño Me refiero a un tío De 23 también Sabes O sea Joder tíos De verdad os tengo que especificar esto Hablo de la veintena de edad La veintena de edad Te corresponde Desde los 16 Hasta los 25 Eso es la veintena de edad Sabes Más o menos La época estudiantil Coño Tengo que aclarar esto O sea De verdad tengo que aclararlo O crees que solo me refiero A un chaval de 20 años Que esté En segundo de carrera O que esté haciendo un FP O sea De verdad tengo que aclarar esto Creo que es obvio O sea No hace falta ser muy inteligente Ni leer mucho entre líneas Para saber a lo que me refiero Cabrón O sea O voy a tener que estar Todo el tiempo diciendo Hablo de la gente Específicamente Que esté en el abanico Entre los 16 y los 25 años No Hablo de los 20 Los 20 son los 20 Joder Dios Por favor Es como Es como decir Los años 20 Cuando hablas de los años 20 No hablas del 1920 Hablas del 20 21 22 23 Sabes Pues a eso me refiero Coño No todos tienen el mismo ritmo Eso sí Hay que saber disfrutar Y encontrarte Y encontrarte Te encontrarás de todo Te lo dice uno Que como tú también Se creó en la calle Bastante de fiesta Por probar cosas Y disfruto de un PC De otra manera ahora Ya pero es que esa visión Te la ha dado estar en la calle Yo no creo que Yo no creo que si te pasas Toda tu vida en el ordenador Vayas a disfrutar el ordenador Como yo lo disfruto ahora O sea Creo que la experiencia vital Que me ha dado El haberme criado en la calle Y el haber estudiado también El haberme sabido compaginar El haber salido De las De los malos hábitos Y haber podido Aun así sacar una carrera Aun siguiendo con malos hábitos ¿Sabes? O sea Es que Es que No sé Es difícil de explicar Tío Es difícil de explicar Yo simplemente Lo único que quiero Digamos Especificar Es que Necesitas vivir experiencias Vivir en un ordenador Con 20 años Hasta los 30 No es una buena experiencia Porque la experiencia Está en con personas Con personas En la vida real No en el ordenador O sea El ordenador es una parte Que tiene que ser Un complemento No Una No Lo más importante Lo más importante Está en la vida real No en el ordenador Ni siquiera para mi Que yo vivo de esto Y gano un pastón Y me va muy bien con esto Pero mi vida no está en el ordenador Aunque me pase el día en el ordenador Mi vida está fuera Y eso te lo enseña La calle Y eso te lo enseña Estar fuera de Tu casa Eso es lo que te estoy intentando Que entiendas El ordenador está de puta madre Como un complemento Está de puta madre Como un entretenimiento Como un ocio Después de llegar De trabajar De estudiar De hacer tus cosas En la vida real Tú no puedes estar todo el día En el ordenador con 20 años Porque es un error Y te lo digo yo Que me paso muchas más horas Que tú en el ordenador Pero me las paso ahora Que es mi trabajo Si no No me las pasaría Punto Haz lo que quieras Por mi como si no sales de casa En 20 años Pero yo no te lo recomiendo Haz lo que te salga a los cojones No Yo no soy tu puto padre Claro O sea Yo no hablo de Obligatoriamente obligarte A salir todos los fines de semana Ni mucho menos Pero salir de vez en cuando Un fin de semana Te viene bien Y beberte un par de copas O tal O si no bebes alcohol Me parece de puta madre Pero te bebes un par de coca colas Con los amigos O un Red Bull O un tal Tranquilamente Que no pasa nada No tienes que drogarte Y meterte cuatro pastillas Y seis rayas de speed Para salir Haz lo que te salga a los cojones Pero sal un poquito de fiesta Diviértete Disfruta un poco de la vida También Que no bebes O que no te gusta beber O que no tal Perfecto Sal menos Sal con menos frecuencia Pero no salgas una vez Cada cuatro meses Con veinte años Yo no creo que eso sea bueno Yo no creo que eso sea bueno Haz lo que te salga de la polla Tío Me estás contando Yo te lo digo Como una persona Que ha estado en los dos prismas Y de verdad Yo no te lo recomiendo Tío Salir de casa es bueno Por la noche Y disfrutar de la fiesta Y tal Es algo positivo Y es algo que Que ayuda Y que es bueno Tío Este primero El choque El choque Uff No me he metido el choque ¿Cuánto llevas sin salir, bro? Hombre Sin salir llevo una semana Pero También porque estamos en COVID O sea Ahora es permisible ¿Sabes? Ahora es permisible Si estamos en COVID Yo entiendo que no salgas por la noche Aun así Si tuviese veinte años Te aseguro Que este fin de semana Hubiese salido Con tranquilidad Con separación Pero con los amiguitos Tomarme algo En un pub En el calle espacio Tal Tranquilamente Oye No pasa nada Joder Hay que vivir También Con cuidado Pero hay que vivir También Hay que volverse loco Coño O sea No me jodas Tío No me jodas Tío O sea Puedes hacer con precaución Y con cabeza Puedes hacer un montón de cosas Aun con COVID Tío Lo que no es bueno Es recluirse totalmente ¿Sabes? O sea Yo no creo que eso sea positivo Ni que aporte nada Tío Lo que tú quieras Crack Haz lo que quieras Yo he salido Yo he salido Desde los trece años Y cuando llegué Más o menos a los veintitrés Me cansé tanto Que no salgo más Actualmente tengo veintiséis Lo puedo entender A ver Los trece es muy pronto Para salir Yo salía con trece años Pero claro Volvía a las doce Porque mi vieja No me dejaba más Ni de coña Vamos Pero Pero bueno Si te cansaste bien Ya lo probaste Lo exprimiste bien Y ahora pues lo harás Muy de vez en cuando Bien Está bien Es correcto Es correcto Pero esas salidas Y tal Pues te habrán aportado Te habrán aportado Distintos valores Te habrán aportado Distintos elementos Tío Sin más Hay cosas que no se cuentan Que se entienden solas La experiencia está en la calle Conociendo a la gente Yo he tenido Que compaginar estudios Varios tipos de hábitos saludables Y no saludables Y curro Y uno ve las cosas De diferente manera Yo ahora no salgo Por temas de estudios Y trabajo Y otro enfoque Pero llevo así un tiempo Porque no me requiere más el COVID Y tiene una justificación Y está bien O sea Me parece bien la justificación Es lo lógico Pero Pero ya os digo Yo hablo de casos De las personas que Por temas del COVID O por temas personales Deciden no salir a la calle O recluirse o tal Yo no creo que eso sea bueno Ni positivo Y eso que yo vivo de esto O sea Yo vivo de que La gente se quede en casa Y que me vean a mí y tal Pero yo nunca os voy a recomendar Que os quedéis conmigo Y cancelar Quedar con vuestros amigos Si es por verme a mí O por ver un rato Twitch Yo os recomiendo Que siempre quedéis Con vuestros colegas Y que disfrutéis un poco De la vida De la calle Que estéis por ahí O que quedéis con una chaty O que tal Siempre tíos Siempre Y luego Pues cuando lleguéis Os hacéis una paja Porque no vais a echar un polvo Vuestra puta vida Con esa puta cara de mierda Que tenéis Y os venís Y os veis mi stream Y ya está Chicos No tiene más Si os subís un poco La autoestima Ya está Si es que no Yo os lo que os recomiendo No diré más ¿Cuánto llevo tíos? Por Dios 53 Bueno Llevamos un tercio Del trayecto Un tercio justo Porque 53 Es un tercio justo De 160 53 con 3 periódicos Si no me fallan Los cálculos Llevamos un tercio justo ¿Y cuántas horas Llevamos? Unas horas Llevamos Recién Recién llegué Y ya me bardearon Ja 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 La puta madre Me encanta El sudamericano Me flipa Como habláis El idioma Me flipan Vuestras expresiones Me gustaría Que se me Se me Pegasen Me gustaría Vivir con sudamericanos Vivir un tiempo Con Yo que sé Con Cosco Y que se me peguen Sus mierdas Porque me encantan O sea Me enriquece Muchísimo Ver gente Que me representa Me enriquece Muchísimo A nivel verbal Ver a necro Me enriquece Una barbaridad Es la persona Que más De la que más Se me pegan cosas Y me enriquece Me hace Ser aún mejor Me aporta Un montón Me aporta Un puto montón Y gente así De pura Me mola mucho Es la hostia Si nosotros Llegamos a tener Toda la tecnología Que tienen ahora Los chavales Igual no salíamos Tanto de casa A ver Yo tenía bastante Tecnología O sea Quiero decir A ver Con 13 años No Pero yo estaba Todo el día En el ciber Es decir Yo ya jugaba Todo lo que tenía Que jugar Y tal Lo que es que También me iba a fumar Unos mais Por ahí con los colegas O a echarme Unas O a echarme Unos Unos Partidos Unos alemanes O unas tal Unos Mediocampos O lo que sea Y Uno Lo que sea O sea Compaginaba De todo O sea Sin más Compaginaba Dicintos hábitos Unos días Me apetecía Oye Hoy día de ciber Y sabéis con quien estaba Con el Novi Escuchasteis a Novi Que estuvo antes conmigo en la raid Pues es un amigo mío De Real Life Y yo con ese chaval He estado jugando A A videojuegos Toda mi vida ¿Sabes? O sea Yo lo conozco desde Que tengo pues no sé 13 o 14 años Y Y yo con ese chaval He jugado al WoW Al Counter Y a todo Toda mi vida Tío Y Y es un hábito Que no hemos perdido Tío Es un hábito Que no hemos perdido Es un amigo mío de Lugo Y es un hábito Que no hemos perdido Y seguimos viéndonos Siempre que voy para Lugo Porque este es mi grupo de amigos Y Y simplemente juega al WoW Y como yo Como Porque nosotros hemos empezado A jugar al WoW juntos ¿Sabes? Y Yo que sé Tío O sea Pero lo hemos tenido todo Y también hemos salido muchísimo de fiesta No vi yo Muchísimo Hemos ido a festivales Hemos ido a De todos los lados Y hemos estado por ahí colocados Perdidos Hemos dormido en la calle Hemos tenido Trifulcas En algún bar De mala muerte En algún tal O sea Hemos hecho de todo No vi yo Y Tío Estamos aquí Tan campantes Con nuestras cosas Y tranquilamente Tío Jugamos al WoW Y que pasa ¿Sabes? O sea Que pasa tío Que pasa que por jugar al WoW Soy un mierda O sea tal Pues igual te lo explico ¿Sabes? O sea No te vengas arriba No te vengas arriba Pues yo creo que yo tengo 18 A ver Espero que no me ha dado tiempo a leerlo Pues yo creo que tengo 18 años Y aunque ahora esté confinado por el COVID Y estemos en pandemia Y haya muchas restricciones Por desgracia En mi vida He estado muy muy solo Hasta los 12 o 13 años Luego desde ahí Hasta los 18 He salido mucho Tanto en discotecas Tengo muchos colegas Y me he juntado con gente De 20 o 40 años De mi edad También por temas de familias Y de salud Desde los 14 hasta los 16 A diario iba a estudiar Y cuando llegaba Tenía Se te ha cortado el comentario Se te ha cortado el comentario Terminalo de escribir Y te leo el final El Es que no sé tíos Yo No sé Es que a lo mejor Tengo un concepto de vida Muy distinto al vuestro A lo mejor es porque Me estoy haciendo un poco mayor O no sé por qué coño es Pero a lo mejor Tengo un concepto de vida Muy distinto al vuestro Tíos O sea Y mira que yo nunca he sido Un maleante De verdad Yo siempre he sido buen tío Pero coño Pues sí que me he criado En la puta calle Tío Con gente de verdad Con gente real Sin más Y la gente que me conoce De Lugo lo sabe O sea Yo soy el mismo de siempre Ni fama Ni pollas O sea Soy el mismo de siempre Haciendo mis mierdas Haciendo mis bromas Haciendo mis tonterías Y punto Siempre las he hecho Siempre las voy a hacer Y estoy orgulloso De como soy Y de como he llevado mi vida Tío Sin más Y no es que yo sea Un puto bullero O tal Pero Joder tío Hay que tener cierta personalidad ¿Sabes? Sin más Tío Maleantes no Atrevidos y caladuras Pero no mala gente Exacto tío Exacto tío O sea Nunca mala gente tío Yo nunca he sido el típico Que te la lía en un puto bar En plan Te mete un empujón O tal He tenido algún día malo He tenido algún día malo Pero Pero nunca he sido el típico Que se emborrache Y que está ahí Jodiendo a la gente O tal Siempre voy de buen rollo Con todo el mundo Hasta con los que me vienen De mal rollo Siempre de primeras Intento decir Oye cálmate ¿Qué pasa? Tal Vamos a solucionarlo A ver Tranqui A veces Alguna vez me han echado los cojones Y he acabado a palos Pero muy pocas Yo no soy un tío bullero Ni nada tío Pero porque No me gusta tío Me gusta el buen rollo Me gusta estar en la calle Pero de buen rollo Y que la gente se lo pase bien Y divertirse Y pipipipipa pa pa Ya me entendéis Simplemente O sea Disfruto de que la gente Lo pase bien No soy un marronero Pero si he estado Con gente muy marronera Y bueno pues Yo que sé tío O sea Bueno Es parte En la vida es así ¿Sabes? O sea ¿Qué voy a decir tío? Los que sabéis de qué hablo Sabéis de qué hablo Es lo que hay tío Es lo que hay Como dice presión Como dice presión Me mantuve siempre arrimado A los malos Pero no a ese tipo De los malos De los que tú quizás Te afianzaste Y luego están otros Que son los malos de verdad Dale una vuelta A esa frase Dale una vuelta A esa frase Es vida contemplativa Y solo busco el placer No hago nada Y así Nada se queda sin hacer Sé que nací ayer Pero una mujer Me hizo envejecer De repente Y desde entonces Ni un amanecer Me vio sereno Yo tengo 32 Y me encanta Twitch Los videojuegos Y ahora que no se puede salir de casa Me pasa todo el día aquí Pero me sigue encantando salir de noche Y lo seguiré haciendo a tope En cuanto se pueda Sin duda es lo que más he echado de menos Estos últimos meses A lo que voy Es que no tienen por qué ser incompatibles Ni mucho menos Ese es el punto Scaneon Ese es el puto punto Ese es el puto punto Que estoy intentando defender Que de verdad Hacer variedad Y tal Y a veces Forzarte un poquito Cuando un colega te dice Venga vamos a salir Y no te apetece A veces hay que hacerle esfuerzo Tío también No te apetece Pero venga vamos a salir Hostia A ver que se cuece Y tal De luego a lo mejor La noche es una mierda Porque te encontraste Al mítico imbécil Como el otro chaval El gallego este Que era gilipollas Que es típico en Galicia Será seguramente coruñés Porque en coruña Hay una cantidad de putos retrasados Que te cagas Y mira que amo coruña Joder Y mi familia es coruñesa Y amo coruña Con toda mi alma Y amo al depor coño Pero hay una cantidad De putos chulos de mierda Tío A los que les escupiría La puta cara Me cago en sus muertos Tío Y hablan aquí en internet A saco Y luego en la puta calle Se callan como putas De verdad Es que me tocan los cojones Tío Ojalá no estuviésemos Ojalá estuviésemos cara a cara Siempre que se hacen Esos tipos de comentarios Tío de verdad Buf Me enervan tío De verdad Me enervan Y Putos payolos de mierda Y de verdad tíos Me Me gusta que la gente Se dé cuenta De lo importante Que es Intentar Salir un poco De la zona de confort Igual que lo hago yo Haciendo variety Por ejemplo O sea es que es importante A veces hay que forzarse Tío Para Para que Para probar cosas distintas Y salir de noche Está bien No os sintáis mal Por hacerlo Es algo positivo Siempre y cuando Controléis un poco Yo creo que es algo Bueno a mi me aportó Mucho tíos De verdad A mi salir por la noche Me ha aportado mucho Me ha aportado Muchas risas Me ha aportado Mucho bienestar Me ha aportado Muchos momentos Legendarios Que voy a recordar Toda mi vida Muchos de los mejores momentos Que he vivido en mi vida Los he vivido Estando completamente ciego Y de verdad Y me acuerdo de ellos Sabes Y me parecen la polla Y de verdad No No sé tío Es algo guay tío No Ya os digo No sé Es que no sé No sé que A lo mejor estoy dando Una mala influencia Con esto Pero Yo creo que es algo bueno Tío No Creo que salir por ahí De fiesta Y estar por ahí Con los amigos Creo que es algo muy bueno Sobre todo si tienes Un buen grupo de amigos Si tienes un buen grupo de amigos Yo creo que es La puta polla Y si no tienes un buen grupo de amigos Tío Haz actividades Y encuentra otro grupo de amigos Tío De verdad Haz actividades O sea lo que sea Métete un puto equipo de fútbol Métete un equipo de básquet Métete en Yo que sé tío Eh Vete a jugar a Partidas de cartas A algún sitio O vete a Yo que sé Haz cualquier cosa tío Pero Busca otro grupo de amigos Tío Y encuentra gente Con la que De gusto estar Y de verdad No No le das más vueltas Me vas a meter un choque de 700 No Ya Creo que no le di a tiempo Lo resistí de suerte Creo Otro choque Ya Vamos a portártelo Ahí está Equipo de petanca Por ejemplo Exacto Puedes ir a Puedes ir a A un parque Y ver si ahí Vas con tu caja Con la mítica caja ¿Vosotros habéis jugado a la petanca alguna vez? Yo jugué Y Varias veces De hecho Yo tengo un Petate Bueno tenía Y vas con una maleta Que le salen las bolas Son las bolas Y así una especie de maleta Y es la hostia La pequeñita Y seis bolas Y Vas allí con la tal A la Con la maletita Y ala A jugar una petanquita A gusto Está guapa la petanca Es divertido Es un juego muy esquílez Es divertido Es un juego muy esquílez Me recuerda un poco al sapo O me recuerda un poco A la de las arandelas ¿Sabes? O así Está guapo Sí que es un juego esquílez No es broma O sea No lo digo de coña Es un juego esquílez O sea Hace falta cierta habilidad Para jugar bien a la petanca No es fácil aproximar Una bola A cinco metros No es fácil O sea Hace falta esquílez Tío Hace falta tener un buen Eh Eh Una buena medición de la fuerza Tío Es esquílez Es esquílez A mí me parece esquílez A ver hombre Hoy me cago en todo Tu muerto perro Voy a morirme Muy tarde He tardado demasiado Doble choque Resisto alguno No puedo tardar tanto Tío Ahí evade Vale Uy me cago en todos tus muertos No puedo tardar tanto en pulear Es mejor pulear menos Y asegurar Que perder tanto tiempo en pulear Y ya estar al 70% de vida Porque no puedo entonces Me llega el de rango Pum Mala mierda Hora de la hidratación Hostia es verdad Bueno Bueno No me queda agua ya No me queda agua ya Lo que me queda 13 horas casi, sí, ahora pararé Es que, no, o sea, estoy cansado Pero tampoco tanto, o sea, estoy haciendo lo mismo que haría Off stream, ¿sabes? Entonces, pues, por eso no he cerrado, ¿sabes? O sea, pasa que, sí que es cierto que la voz Se resiente un poco Entonces, pues bueno, no No, no, sin más Yo tengo 20 años, yo que sí estuve desde los 14 años Perdido en la calle, llevo ya un año Y medio sin consumir drogas, me alegro, tío Eh, enhorabuena Nunca tuve un ejemplo a seguir y mi padre ha estado en la cárcel Toda la vida, pero ahora estoy estudiando programación Análisis de sistemas, me alegro mucho, tío Me está yendo bien, gracias a Dios, con mis objetivos claros Y tus streams me motivan, banda Ya que eres una persona que sabe lo que es la calle y todo eso Eres un crack shocker Muchas gracias, te lo agradezco de corazón Me alegro, hombre Me alegro mucho de corazón, hombre Muchas gracias Eh, espero que te sigan yendo bien las cosas, tío Siento que hayas tenido una Una juventud complicada Me alegro de que la hayas retomado Tiene que ser muy difícil vivir algo así Yo no lo he vivido, he tenido esa suerte Mis padres Yo he tenido una familia estructurada siempre Mis padres se han esforzado mucho porque Porque yo haya podido salir del mundo de las drogas Cuando era chaval Y me alegro, la verdad Me echaron una mano Y bueno, pues Gracias a ellos Pues he encaminado más o menos mi vida Aunque he seguido metido en bastantes movidas Si que es cierto que me ayudaron bastante A no perderme del todo muy joven Porque si te pierdes del todo muy Con 15 Buf, tienes un problema Si te medio pierdes luego ya más adelante Y retomas Pues más o menos Pero como te pierdes del todo con 15 Ni carrera ni pollas O sea, se acabó y chau No me termino ni el batch O sea que Yo he tenido esa suerte No haber tenido Unos padres como referente Tiene que ser algo muy complicado Para un chaval O sea que me alegro de que lo hayas retomado Big up Y ánimo Me alegro, tío Eres un grande, tío Tú sí que eres un grande Y no el puto flipado del gallego de antes Que es el típico puto tonto Que lo ha tenido todo hecho en su puta vida Y que es un pringado que vive con sus padres Tú sí que eres un crack, tío Enhorabuena, tío Ánimo Me voy a meter otros poisons, ¿no? Vamos a ver Pues estoy full otra vez, ¿eh? ¿Puedo tirar algo? Por si me encuentro una mota Ahí está Ahí está Vámonos ¿Cuánto tenemos? 61 Bien, es un buen tercio Vamos a vender Vamos a dar una vueltecita y a vender Yo fumaba mucho cigarro y maría Hasta que llegó el COVID Y a decirme Toma imbécil Y llevo cinco meses sin consumir nada Pues me alegro mucho, hombre Ha sido una buena decisión, tío Te lo aseguro Bien hecho, tío Enhorabuena Mi padre palmó de cáncer de páncreas cuando tenía 15 años Le veía pudrirse cada día Pero en vez de darme a la droga Le di caña a tope por su honor Me alegro mucho, derecho civil Me alegro mucho, hombre Me siento mucho lo de tu padre, tío Mucho ánimo y... Y a tope Grande Muchas gracias, tío Muchas gracias, Urolost Por los cinco subs Grande Muchas gracias, tío Te lo agradezco un montón Muchas gracias, hombre Por apoyar todo esto Te lo agradezco de corazón Gracias, tío Muchas, muchas gracias Espero que te lo sigas pasando bien por aquí, Urolost Que siempre andas regalando Siempre estás regalando subs Hay furtivos Te lo agradezco mucho, Urolost Gracias, tío Muchas, muchas gracias ¿Tú tienes más hermanos? Yo soy hijo único ¿Fumaste porros todos los días? Hasta los 22 o así Hombre, algún día no fumaría Pero la mayor parte de ellos, sí L o Biturbo Hombre, depende de si estoy solo o con amigos Hombre, un Biturbo va a mí solo Pero no me lo hago, cabrón Pero con amigos Bueno, tampoco un Biturbo es necesario Yo creo que los Biturbos y tal Te los hacías más de cuando eras muy chaval, ¿no? Que era como la experiencia De hacerse maniobras y tal Hacerte una flecha Hacerte un Triturbo, un Biturbo Un Trifásico, lo que fuese, ¿sabes? Pero Yo creo que ya cuando eres un poco más adulto Te haces L solo, ¿no? Cuando estás con amigos Te haces L solo Biturbo es un poco perder Te lo haces cuando eres chaval Porque eres un fumetilla Pero cuando sabes fumar No te fumas un Biturbo Te fumas algo cómodo Te fumas una L ¿Sabes? No te fumas un Biturbo Yo creo Es más para flexear, exacto O sea, un dos papeles ¿Sabes? No, un Biturbo yo creo que Un Biturbo yo creo que es Es más de Es más de por hacer el idiota ¿Sabes? Porque si realmente quieres disfrutar un Biturbo Yo no creo que disfrutes mucho Un Biturbo es para cegarte Cuando tienes más edad Y ya llevas cierto tiempo fumando porros No No fumas solo para cegarte Sino que fumas también para disfrutarlo Porque ya lo disfrutas de otra manera ¿Sabes? Entonces te haces una L No un Biturbo ¿Sabes? Yo por lo menos lo veo así Os aseguro Que yo llevo Llevo sin liarme un porro Desde hace Ocho años o así Y sigo liando mejor que cualquiera de vosotros No hay ni uno en el chat que lie mejor que yo Y yo ahora mismo que llevo sin fumar Porque no tengo tabaco Y papel Os enseñaría que lío perfecto Yo es una Yo siempre he sido el que mejor lía de mis amigos Y de toda la gente que conozco De verdad Yo lío perfecto O sea Yo me lío algo Un cigarro o un porro Lo pongo en la mesa Y se queda de pie Siempre se me queda de pie así Porque está perfecto Siempre Y llevo sin fumar muchísimos años Y siempre lo he liado perfecto Y una L igual La hago perfecta Con tranquilidad Tras Tras Y perfecta te queda O sea La hago perfecta O sea Como un miñique Así De recto O sea Perfecto Y un biturbo también Y un titurbo también O sea Yo Las gordas siempre las liaba yo Y Siempre las hacía perfectas Siempre 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 Rápido No tardé mucho En En aprender a hacerlo Vamos a ir a vender ¿No? Un poquillo No tardé Bueno voy a darme una última voltecita Por si hay alguna cosita por aquí Que me cunde siempre Y nos vamos No tengo mucho espacio Eso sí El cirujano A ver Sí Un poquito cirujano Si que era También es que siempre he tenido muy buen pulso Hice mucho disparo Y Siempre he tenido buen pulso Pero no es por el disparo Es porque tengo buen pulso O sea Tengo muy buen pulso O sea A mí el pulso No me tiembla Mirad O sea Tengo muy buen pulso Entonces Tengo esa suerte Tengo esa destreza Y Y eso ayuda Ayuda para que no te tiembla la mora No Yo voy tranquilo y seguro Tacata 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 O sea Tacata Y con una pistola lo mismo Tacata 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 Y con una escopeta lo mismo Con un rifle O sea Pam 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 De verdad O sea Tengo buen pulso Tengo Esa suerte Tengo esa suerte Que tengo Porque eso No está entrenado O sea Tengo buen pulso Siempre he tenido buen pulso Soy muy A pesar de ser un tío nervioso Controlo muy bien mi pulso Lo controlo 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 muy bien la respiración No me tiembla el cuerpo ¿Sabes? La controlo muy bien la respiración Muy muy bien Y eso me ha ayudado mucho con mi ansiedad Saber controlar bien la respiración Me ha ayudado muchísimo con la ansiedad Porque la ansiedad atiza fuerte Y la respiración es clave Para no sufrir de una ansiedad Muy gorda Saber tranquilizarte con la respiración Lo es todo Tú cuando estás Frenético Jadeas Cuando estás tranquilo Apenas respiras O sea Lo es todo La respiración es lo que marca Lo que marca la pauta Y aprender a respirar Es fundamental Aprender a controlar la respiración Y eso es muy importante Para el pulso O sea Tener buen pulso Es parte Tener un buen control De la respiración Saber respirar Calmado Mantener Pam Y tirar el disparo Cuando estás Pam O sea Cuando estás Como una estatua ¿Sabes? Como una puta estatua Quieto Coño Es rich No Pícaro Eres mejor Que el chat entero Liando lo lamento Pero el referente ya está aquí Voy y te calmas Franchis Te meto una tunda Que no te la crees Ni tu pedazo de trozo De basura Hijo de la gran perra No te la ni crees Vamos Ojalá tener aquí Algo que liar Pero no tengo Porque no fumo Entonces no puedo Demostraroslo Pero Pero Te lo prometo Que yo siempre He liado muy bien Y da igual El tipo de mora A cartón directo A ferrolana A mora normal A Lo que quieras O sea Lo hago Planchado 100% siempre Y mora muy pequeña Algún tip para manejar la ansiedad Terminé en el hospital Porque pensé que me daba un paro Y me dijeron que era estrés Aprender a controlar la respiración Te lo acabo de decir El truco para controlar la ansiedad Es controlar la respiración Yo es lo Bueno Es mi 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 personal A mi es lo que más me ayudó Vamos Aprender a Respirar Te sientas Te tranquilizas Y te relajas Cada vez que te pase Que tengas un ataque Tal Te sientas Es todo mental Es todo mental Es lo único que tienes que pensar No es nada físico No es que alguien te esté metiendo puñetazos No es que Se esté muriendo tu madre Y te estés yendo En un coche A salvarla No Es todo mental Me calmo Me calmo Me calmo Me calmo Ya está Ya estoy bien Ya está Cuando aprendí a controlarla No he vuelto a tener ansiedad Nunca Desde hace Bastante tiempo La puedo tener Pero la controlo Puedo tener un ataque Pero lo controlo En menos de 3 minutos Está controlado Porque controlo la respiración Controlo la mente La mente lo controla todo No romperte un brazo No Todo está aquí El dolor Está aquí Todo está aquí Si eres capaz de controlar la mente Lo controlas todo Ya está Yo he aprendido a controlar esa disciplina Y desde entonces estoy tranquilo Porque puedo controlar Puedo controlar Sé controlarlo Y lo hago Y ya está Y no tengo ansiedad Tengo ansiedad Pero la controlo Y vivo con ella Y vivo bien Tranquilo No me molesta Porque la tengo controlada La tengo domesticada Sé que es una sombra Que está ahí Pero no me importa La ninguneo La ninguneo Y la olvido Punto Tardé años En aprenderlo Años Estuve años muy jodido Por cosas que no os puedo contar Pero que ya os podéis imaginar Siendo un tío callejero Ya os podéis imaginar Y Bueno Repito otra vez la frase de Ward Te contaría mis historias Pero no han prescrito Entonces pues Lo que hay Pero Cuando aprendí a controlarlas Vivo mucho mejor desde entonces Mucho mejor no vivo bien Vivo bien Simplemente vivo bien Antes no vivía bien Ahora sí Vivo bien Ni el dinero Ni el poder Ni la fama Ni nada de eso Me hizo vivir bien Lo que me hizo vivir bien Fue entenderme a mí mismo Y controlar la ansiedad Eso sí me hizo bien Eso sí me hizo bien tío No hay Un dinero que pague Eso Porque no pueden Se puede comprar todo Menos el talento Y para sacar ánimos Por ejemplo Para estudiar Igual tema de mente También es un tema mental Pero en eso No te puedo ayudar Eso tienes que ser tú capaz De encontrar tu motivación Necesitas encontrar Un catalizador Algo que te ayude a A ser capaz de mantener Una pasión durante un tiempo Objetivos Metas A mí es lo que me ayuda Ponerme objetivos Metas Y ir cumpliéndolas A mí es lo que me ayuda Porque soy un tío competitivo Pero yo no soy el tipo de persona que eres O sea que en eso No te puedo ayudar La rata voladora Esa bebe agua Como tú Ya me he bebido Una botella Y pico de agua Cabrón O sea me he bebido Casi dos litros De agua Yo creo ya O sea no me jodas Tío tampoco Voy a echar agua Por las orejas ¿Cuál fue tu pick de Más horas dándole al farming O al huevo en general? Eh... Yo creo que Este classic En un goro Yo creo que este classic En un goro Cuando me banearon Yo utilicé el baneo Para disfrutar de classic Y fue la polla O sea no cambiaría Que me hayan baneado Tío Me vino súper bien Tío Porque estaba estresadísimo Y con mazo ansiedad Tío Por culpa del classic Por culpa de mis metas De mis objetivos Estaba súper estresado Tío Me banearon un puto mes Y jugué al WoW Como un hijo de puta Me pasé todo el mes Jugando al WoW Como un hijo De la gran puta Y fue la polla Tío Fue la polla Todo el día Me pasaba en un goro 16 días 16 horas en un goro Robando Devil Source Y haciendo PvP Off stream Nadie podía saber Donde estaba Nadie me podía snipear Nadie nada O sea Increíble fue Fue una de las experiencias Más cojonadas Me saqué Decenas de miles de gold Lo que pasa es que Me gastaba una barbaridad De dinero Porque en aquellas Las free action potions Eran caras y tal Entonces Me gastaba una barbaridad De dinero Pero me daba igual O sea gané Una cantidad de miles Y miles de oro Que te cagas Me compré la montura Me compré Todo lo que quería Todo lo que quería Me lo compré Los Devil Source Regalé Devil Source A un par de colegas O sea tenía dinero A raudales A raudales Me sobraba Me compraba Todo lo que quería Sin pensarlo Pam 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 Y luego me lo fundí Todo En pociones Para raid No sé qué Todo O sea me gasté Todo el dinero Que quería ¿Sabes? Viví muy bien Sin más ¿Por qué me habían baneado? Por Porque amenacé De coña A un chaval Eh Hostia Amenacé de coña A un chaval Y el tío de Twitch Que lo vio Que se creyó Que debió creer Que era en serio ¿Sabes? Y me banearon Simplemente O sea yo le dije ¿Cómo te cojas por la calle? Te voy a matar No sé qué A un chaval Y yo hacía mucho esa broma Era una broma Que yo hacía mucho Eh La de Como te cojas por la calle Te mato No sé qué La típica broma Que hacía yo un montón Y Y nada Pues me banearon Simplemente Pero vamos Me desbanearon Al mes Tal Sin más O sea Baneo sin más Socas los FK No eh Me suda La puta polla Mira Todos son horrible kills Me fumo un porro 17 de honor Y 12 de honor Trámelos ¿Tienes miedo a que te baneen otra vez? No Cuando me baneen Que me baneen Me da igual O sea Es que me suda la polla La verdad O sea Me suda la polla Es mi trabajo Lo quiero muchísimo Lucharé cada baneo con mi vida Pero no vivo con miedo Eso es como si me preguntas ¿Tienes miedo a que un hater Te vea en una fiesta Y te Y te Estampe una botella en la cabeza? Ninguno No tengo ningún puto miedo Ninguno De verdad Literalmente ninguno Puede pasar Puede pasar Coño Puede haber un puto loco Que dice Me cago en tu puta madre Me baneaste y tal Pero bueno Es un puto pringado O sea un tío que se enfade Porque le baneo Porque me cago en su puta madre Y que te rompe una botella en la cabeza Ese tío es un puto pringado Seguramente me la rompe Y luego lo mate yo a él O sea que ¿Qué más da? ¿Sabes? No estoy preocupado Porque tiene que ser un puto pringado Para que un tío te insulte por internet Y tú le rompas una botella en la cabeza Es obvio que eres un puto pringado Seguramente no sepas pelear Serás un tonto Porque un tío que se va a pelear Y un tío callejero de verdad no hace eso Porque un tío callejero no se enfada Con un tío por internet Porque entonces es retrasado Es retrasado Eso es un puto tontín El típico tontín El buscabullas Es como una calientapollas Es como una calientapollas El tío es el típico calientapollas Sin más Entonces no estoy preocupado No estoy preocupado Porque el tío que me pueda matar De verdad No está aquí El tío que me pueda matar No está aquí en el chat O sea que no estoy preocupado No estoy preocupado Y por lo mismo lo otro ¿Sabes? O sea, lo mismo lo otro O sea Estoy preocupado porque me baneen Pues no O sea, si me banean Pues que me baneen ¿Qué le voy a hacer? Pues algún error cometeré Me banearán muchas más veces Seguramente Me banearon en el otro día Por... Ya no me acuerdo ni de por qué Me banearon Ah, por unas siluetas De una mujer Desnuda Bueno Pues me banean tres días Y ya está ¿Qué le voy a hacer? Bueno O sea ¿Qué quieres que le haga? Pues nada Me banean y ya está Me como el van y ya está Lo disputo con Twitch Hablo con Con mis gestores Hablan con Twitch Me reducen la condena a la mitad Me como un día y medio de van Y ya está Punto Punto y pelota O sea, ni mal ni menos Casi es como funcionan las cosas Ni mal ni menos, tío Vamos a columnearle a este tío Vamos a columnearle a este tío Vamos a columnearle a este tío Arreste Allá Arreste Y sin más, tíos ¿Qué es lo que estás farmeando, Shokas? Estoy farmeándome, pollas gordas Fóllame como una animadora A la próxima le diré que me finja Y escaparé de su casa como un ninja Experto en sigilo Presión Alguien lo reconoció, ¿eh? Al preso Grande Si conoces ese tema de presión, sabes de música Hecho de meño en los sábados de reflexión ¿No te parece en esto un sábado de reflexión? Soy legal O sea, ¿tengo que poner en el título que es un sábado de reflexión Para que sea un sábado de reflexión? No me jodas, tío ¿Y por qué te borraron los bots la última vez que te banearon? No tengo ni puta idea No me los borraron, me los ocultaron No lo sabía No sabía que eso se podía hacer, ni siquiera No me los borraron, me los ocultaron No lo sabía Me enteré a la semana o a la semana y media No tenía ni puta idea, tío Es domingo, pues Bueno, pero quiero decir Es lo mismo O sea, los sábados de reflexión de sábado noche Pueden ser cualquier día O sea, ayer hubo un sábado de reflexión O sea, todos los días son sábados de reflexión O domingos de reflexión O lunes de reflexión O sea, es que más da el día Presión del wow Presión de las dos cosas Presión de rap y presión del wow Yo mi nombre se lo puse por presión Y porque además es un nombre que encaja perfectamente con el warrior, ¿no? Con presión y con ejercer presión Pero se lo puse por P La noche es para los cabrones que van por ahí sin drogarse a mansalvo O sea, la noche es para los cabrones que van por ahí sin drogarse a mansalvo